Alta locura, eh Y aquí también hay algo O sea, es claro Seguro que hay flores en la pared Esa de ahí, seguro que hay... A ver Ey, ha venido fucking Vigardo Estamos esperando a Cristina Para empezar A mí no me esperabais, eh Si, a ti también, pero bueno, es que no habías asignado Hombre, pero es que tú No empezaste a caer el juego con miedo Estamos, llamas y yo, en Fornite Si quieres un día Lo retransmites en Twitch Va, menos mal que se ha ido el puto de Ranz Porque la verdad es que estoy hasta... Ey, ey, Abbasier, ¿qué pasa? Mira, pues este es el inicio Y hemos encontrado secretos Vamos a esperar a Cristina Y intentar resolverlo No sé qué hace esto, tía No, bueno, tranqui No, le voy a flamear Vale, flameala Mira, me has encontrado esto, a ver qué te parece Hemos encontrado sin querer este secreto ¿Lo ves? Igual es así, eh Igual es que no hemos completado bien el... No, no, no dice nada, tío No salta Eh, métete al directo, Asier Porfa Espera, espera Ya, 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 está directo Pero va con delay, tío Ya, pero... No, métete, pero... Tú déjalo el directo ahí en segundo plano ¿Has entrado tú o quién ha entrado? No sé Ya está Porque justo cuando le he dicho lo de métete en el directo No sé quién habrá entrado No sé cómo se ven los espectadores Marca tiempo con los mensajes Bien, ya está Cristina Hola, chicos Hola Ya tenemos suficiente... Ya puede empezar el gameplay Vale, pues... Te comentamos un poco Hemos estado mirando cosas para atrás Para ver qué mierdas nos habíamos dejado Y hemos encontrado un par de mierdas así para hacer Y estábamos en ello Vale La primera cosa súper ¿El qué? ¿No habéis hecho ninguno todavía? No, no, no hemos hecho nada Solo dar vueltas a buscar... Bueno, hemos intentado hacer ese que tiene enfrente de la pantalla Ese que estás viendo ahora, pues... Ese lo hemos intentado hacer, pero... Mira cómo se ha encontrado No me da suerte Vale Hemos conseguido dejarlo así Y bajar, porque de normal hay... Mujeritos, ¿sabes? Pero... Pero no lleva nada, ¿sabes? Y eso es una estafa muy gorda Y luego aquí claramente... Aquí también hay un camino, claramente Entonces no sé si esto igual... Hay que venir con algo hecho Porque no sé Me parece mucho... O sea, ya no es perspectiva esto ¿Qué te inventas aquí? No, mira, mira A ver... A la izquierda no había otro hueco Gira la cámara a la izquierda un poco Pero no puedo moverme O sea, tengo que estar en la misma postura, ¿sabes? O sea, o lo pillo así... O si lo pillo así... Ya no me puedo mover, ¿sabes? No, pero mira hacia la izquierda un poco ¿Qué es? ¿En plan? ¿Aquí? De izquierda o la otra izquierda, hombre Ahí, mira Métete hacia la izquierda en el hueco ese que hay Ese no Ahí, ahí Y desde ahí no te da un poco Ay, qué bajito lo digo Desde el otro hueco El oscuro A ver si es aquí... No, pero... Desde ahí no te da para ver en plan... Ah, no, vale No, ya ves que no se hace ni círculo esto O sea, son sitios muy concretos Por eso me parece que esto requiere algo más Que la perspectiva porque... Es muy concreto ¿Ves? Que se queda el círculo súper perfecto, ¿sabes? O sea, a la mínima que te mueves el círculo se va a cuenca, ¿sabes? Porque en verdad... Y no se mueven las paredes esas Por ahora que yo sepa, no... Ah, igual hay que hacer... Mira, y luego la cosa... Esto ya lo he encontrado antes sin querer Aquí... No Aquí en el principio En este puzzle de la salida Tiene como dos opciones Una para salir, que es esto de aquí Y esta no Y esta he encontrado antes Que por aquí Puto frío No tienes la estufa puesta Estufa, ¿cómo se llama? Sí, sí Si la tengo puesta, sí Mira, pues... Por aquí se abre esta puerta y no sé lo que hay Así que igual... No tengo ponida O macho, no encuentro lo de poner el puto... Ya, esto no sé Esto es rollo secretoso, ¿eh? Voy a intentar poner el... Es que la última vez que hice esto Petó el... Capturar ventana Chat, mira Bueno Si, ahora este no es de perspectiva ni nada, ni del sol Ah, muy bien Qué bien Qué bien Qué bien funciona esto, ¿no? Sí A la primerísima Esa era de coger todos los puntos Esto no tengo ni zorra Mira, estos... Estos me los he encontrado... Como secretos en muchos sitios, tío Así como tirados escondidos Me he encontrado unos cuantos Pero no tengo ni puta idea lo que son Cómo se resuelven ¿Lo del triángulo, dices? Sí Yo la he liado Es... como nuevo Me cago en mi vida ¿Cómo piso uno? ¿Qué? Capturar... pantalla Capturar pantalla 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 Igual es que tienes que utilizar tres lados Eso me ocurre si más, eh En plan... ah, tres líneas, no solo Tres líneas en el cubo donde está el triángulo Por ejemplo No, no Podía ser, tío Tres líneas en total Pero eso no se puede Pues como poconitas, cuatro Chat Chat Es que tampoco te da pistas ¿Qué pasa, chat? No ¿Cuántas combinaciones hay para llegar a la meta? No, muchas No Prueba un poquito Ya, la verdad que hay bastante pocas Eh, ¿podéis darle desde el... desde el directo? Eh... ¿Podéis darle al chat? ¡Vaya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra vez! ¡Oh, no! Ha vuelto a pasar Que la he acertado ¿Qué pasó? Sí Habéis dicho, prueba un poco Y la primera, he dicho El primer camino posible Que le demos así Eh, lo único que aparecía era la flecha esa ¿Dónde le voy? El triángulo, sí Eh... igual es que el único giro que se puede hacer es hacia la izquierda Es decir, intenta hacer... Como que te marca... te marca hacia donde tienes que ir la dirección Igual es que tiene que tener tres huecos libres ¿Cómo? Tres huecos libres Que en vez de... en vez de pasar por tres lados de lo del triángulo Igual es que solo puedes pasar por uno Y tiene que tener tres lados sin pasar Ah, esos huecos libres, sí No sé No entiendo nada Vale, mirad en el directo Haced... en el chat Dadle... buscad si hay una forma de hacer pop-out del chat Vale, vamos a abrir esto, eh No pop-out 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 La cajita del chat Sí Yo ayer creo... no, no, no Te iba a decir que creo que pude, pero no Bájate la app para el móvil Eh... no, no, no quiero hacer eso Quiero ponerlo en la pantalla Sí, o sea, el chat lo tengo ya en la pantalla Pero... quiero ponerlo en la pantalla del... del directo Quiero que esto sea de calidad Pero si... claro, es que esto no tiene acceso Si yo me meto en el directazo de Monsters y Vigardo O para aquí O para aquí Esa de transmisión No... no Pues bueno, eh... lo cual... Y no hay algún... no hay algún... plugin o algo Sí, hay un programita, pero es un... o sea... es complicarme mucho Sigue... derecha y arriba Estaba flipando Estaba flipando Está escuchando a mí mismo en el directo Estaba flipando Pues esto ha sido para Puzzle del Triángulo No tiene nada que ver con esto Lo dejamos pendiente ¿Cómo se escucha? Estaba flipando, me está escuchando mi mismo en el directo, estaba flipando. Pues esto ha sido para más polias que no tiene nada que ver con esto. Lo dejamos muy pendiente, ¿cómo se escucha? Estaba flipando, me está escuchando mi mismo en el directo. Bueno vaya, alto... claro, que tengo la... no hay nadie más. Es otro igual, un panel de esos sueltos tirados como secretos. Ay, le tengo que enviar a Gambra el directo. Así es Gambra. Así es Gambra. 20 cracks. Este. Doble triángulo. ¿Y eso que será? Voy a hacer la misma, ir por el lateral máximo. Joder tío. ¿Qué has hecho? What? No sé. Igual cada triángulo es... Un lado. Igual es la flechita. Puede ser. No sé. Igual es como la flecha que indica por dónde tienes que pasar. Maxi... Sí, porque hay dos. Y porque hay dos. Ya. No sé. ¿Y qué activarán estos paneles? Porque estos puzzles... No, ya sé lo que es. No, no sé lo que es. No sé lo que es. Bueno, y luego en esta isla nos dejamos bien de cosas en esta. Cuando la hicimos. Cuando la hicimos. La que era de las simetrías. Que era también la del amarillo y azul y así. ¿Te acuerdas? Vale. Sí, sí, sí. Encendimos la mierda esa y... He mirado hoy y había mogollón de puzzles y nada. Y estos... Estas mierdas. ¿Os acordáis que en lo de las frutas se encendieron algunos? Pues yo creo que estos están todos relacionados con puzzles de ese palo. Como el de las flores y así. Como de los que haces con... Sí, los que son como a grandes tamaños. Sí, en el mundo real. Eso está apagado. Que esto también... Apagado. Como así. Y ahí está. Eh... Este no está hecho. No. Si quito esto... ¿Y que es recto? Si quito... Mipa. Míralo. Igual es evitar... No, no es recto. Será evitar las estas. Eso es. Qué guapo. Oh, mira. Lol. Ya, qué cabrones. Grande. Es Sanich. Y este como... Está chuga en el chat. ¿No se oyen? Sí. ¿Qué será? Sí. Por desgracia, sí. Ya. Intuyelo más o menos porque parece que no tienes nada. Ah, qué difícil. Ah, mira. Se te pone solo, coño. Vamos a ver. Vaya. La primera. La primera. Esa está arriba. Así, ¿no? Así, ¿no? De navegar. Sí. Muy bien. Ahí va. Chati. Chati. Qué lamentable. Vale, si hago así... Nada, tío. No hay forma de que funcione esta mierda. ¡Ojo! Lo tengo. Y este... ¿Podéis escribir a alguien? Eh, chuga, ¿puedes escribir en el chat, por favor? Te lo agradecería muchísimo. Lo he conseguido haciendo chanchullos con la URL. Buah, es que ni siquiera leo. ¿Cómo has dicho? Está enano, eh. Está enano. O sea, tengo que hacer esto mucho más. No. ¿Puedes recarlo? Eh, voy a cambiar la... La... Ancho... 300... Y altura... 700. Pero si te has rapado bien, Marcos. ¿Que me he rapado o no? No me he rapado. ¿Cómo que me he rapado? Es broma. Sí, sí, me he rapado. Eh... Esto es una puta. Esto es un... A ver, chati... No, ahora está demasiado, ¿no? Sí, sí. Espera, espera. Tranquilos, tranquilos. Ya es chatín. Ya es chatín. Por enviar mensajes. Ahora te leo. Que no te veo. Saluda a tus fans. No. Ah, vale. Ya he leído lo que has dicho. Eh... Ancho... 500... ¿Lo tienes bien colocado eso, Néstor? No, no, no. Este es el automático que te pone. Los otros se te quedaba como así lo que hago. Vale. Ahora debería estar bien, eh. Pues... ¿Y si dieras todo por arriba? Ahí está. Vamos a probar. Vale, pero esto es enorme, ¿no? Vale, vale. Estoy moviendo la pantalla. Alta papada. Esas... No ves. No hay forma. Eh... Quiero que sea un poco menos ancho. Y no te puedes mover, ¿no? 400. Tampoco hay muchas posibilidades. Igual... Igual aquí no es por defecto. Igual aquí... Nada. Terrible. Ya. A ver. Tú si quieres grande, Sanitz. Es que tampoco te... Ahí está, esa. O eso. Esa, sí. Esa. Esa. Yo diría que es... Acércate más. Sí, ¿no? A ver. No, no. Sería... Sí, ¿no? Va, tío. Joder. Es que es el puto, ¿no? Es que es el puto. Y aquí, ¿qué? Aquí hay que cuadrarlas para que en alguna perspectiva... Conexado con la otra, ¿no? Ah, no. Es automático. Ahí, ahí, ahí. Y hay que... Ahí está, Pedro. Eh, vi... Ahí. Bueno, no sé. Yo creo que... Sí, sí. No, no. Para arriba. Muy bien. Muy bien. Ese es el último, creo. Ese no lo he pillado. Alta skill. A ver. Ahí, ahí. Por ahí. Está bien así el chat. Ese quería ponerlo transparente, pero es que no sé cómo hacer. A ver, ¿se puede poner transparencia aún? No creo, ¿no? Yo creo que así está bien. Bueno, sí. Con CSS. ¿Cómo se pone transparencia con CSS? Va a crear un color... Pero no lo pongas... No lo pongas transparente porque si no... No se lee. Ya. Así está bien, dices. Pero pone la misma ancha que tu... Puede ser así. Tu vídeo. O sea que... Tu cámara. Espera, eh. Que igual le arreglo esto. Si quito esto, ¿qué pasa? Control X. Nah. No ha pasado nada. Alta... Alta estafa este. El CSS este que viene aquí. Va a crear un color. Vale. Espera, lo voy a poner oscurito. Es que... Es que... ¿Cómo sería? No sé. Es que solo iba a John Marcos. Voy a subiros a los demás. Venga, hombre. Ya estáis haciéndome bullying. No, no, no. Es que... Es que... No... Termino de... Y le tengo altísimo. Yo... Yo le he tenido que... Sí. Yo le he tenido que bajar. Porque ahí le puse a 200. Es el... Es el... Es el micro nuevo John Marcos. Que la peta mucho. Y yo a Steve, por ejemplo, no le oigo. Le tengo al... Mejor, mejor. ¿A mí? Sí. Sí, yo a ti, Rand, te tenía... O sea, tenía John Marcos al 80 y a ti al 150. Y... Y te tapaba en cero. Yo le tengo al 200. No, te he hecho cosas del micro, tío. Yo no tengo pasta, tampoco. Es que los dineros de ti no le llaman. Ya. No termino de ver este. Igual es así. Lezar el primero... Uno para arriba. ¡Ah! ¿Por qué me ha hecho eso? Es menos de dos FPS a esto. Dos FPS, gente. Es que esto es lo más. Dos FPS al chat. No, pero es... Optimizando. No, eso ahí... Ahora me lo clava, tío. Eso no me gusta nada. Ahora, por qué. Yo vine más atrás. ¿Más todavía? No, más atrás no. Más hacia la derecha iría yo. ¿Desde el otro lado? Desde detrás de él. ¡Ojo! Tremendo... ¡Ojo! Tremendo genio. Genio, sí. Nada, tenemos uno más en el equipo, eh. Tiene que ser algo así, eh. Pensamiento lateral. No, no, tienes que meter los cuatro... Más cerca, más cerca. Tiene que ser pegado. Meter los cuatro. Ahí. Sí, uno en cada... Algo así. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ese es. Sí, sí, pero sin tuyo. Es uno para arriba, uno para la izquierda, uno para abajo. Sería. Así. Eso es, ya lo tienes. Así. ¡Qué bueno, Asier! ¡Qué bueno! ¿Ves? Nos ha rentado el Dream Team ya. Terrible. Y esto yo creo que ya estaría, pero no sé lo que hemos hecho. Dani está viciadísimo al directo, se ha quedado aquí. ¿Sí? Increíble. Dani está flipando con el The Witness. Atestigua. El Atestiguador. Le voy a llamar así. Vale, más movidas. El Atestiguador. Vale, esto... Algo habrá que hacer. Esto seguramente haya puzzles de estos de... Guau, mira, aún no sé qué aquí y haces movidas. Ya. O igual son de otro tipo estos, eh. Uy, qué he hecho. Es que el del río también activó una de estas cosas, ¿te acuerdas? El Atestiguador. Sí, pero otro fue el mismo. El de la casa esa que se hacía en las paredes. Pues no te digo yo que no. Lo que también tenemos que mirar es el pueblo, porque no hemos ido y se nota que eso es para ir. Ya. El chat no me gusta, porque no... En plan... Lo voy a dejar aquí puesto. Para cuando lo quiera. Pero es que no hay... Es un pesado. ¿Cómo? Es un pesado. ¿Por? ¿Qué es esto? Por favor. Esa taqueta... Mira, te he encontrado aquí una playa secreta. Ya, ya. Y hay... Movidas. Esto no lo he visto. Ya estamos. ¡Hostia! Venga, chaval. Este es el secreto, eh. O sea, este es secreto ultra chungo o algo así. ¿Cómo haces esto? Vale, vale. O sea, hay que pasar por todos, pero si... Hay que... ¿Sabes? Hay que lim... No, no, sí, sí. Es fácil, es fácil, es fácil. No, no es fácil. No, no es fácil. Hay que pasar por todos, pero en los trozos que se te queden... Ahí lo tienes. Tienes que combinar... No, pero me refiero que... No, no, no. Eso no está bien, eh. No, no, ya sé que así no, pero me refiero que en los trozos... Pues veis, por ejemplo, que aquí se me ha quedado un trozo abajo. Pues tienen que combinar azules y barras para que encima se den las formas. Además de cogerlos todos. Eso es. No. No, pero es que sí, que lo sacamos. Eh... Empieza para la derecha. Full derecha. ¿A fuego? Sí, a fuego, a fuego. Molaría poder pasaros el control, sería el apoyo. ¿Con el parsec? Sí. ¿Full derecha y qué? Eh... Yo... Yo he empezado dando la iniciativa, a mí no me pidáis más. No, que sí, que sí, que sí, que tiene que ser... Una para arriba, como para la izquierda, otra para arriba... A ver, yo creo que... Yo creo que esa amarilla que tiene forma tiene que ir en plan sola, porque no llegas a ninguna... Vale, eso es. Son tres... A ver... Pero solo hay... ¿Cómo va esto? Es que... Es que se queda un azul. O sea, mirad... A la barra del Tetris esa, a la de... A la de cuatro bloques... No le llega ninguno de los bloques azules. O sea, necesitaríamos el bloque de la barra recta para ponerlo con un bloque azul. Pero es que necesitamos obligatoriamente poner un bloque azul, porque si no, no llenamos los bloques. ¿Me explico? Pero hay que pasar por los puntos. Sí, sí, hay que pasar por los puntos también. ¿Son puntos de pasar? Sí, sí, por todos. Sí, 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 son de esos, sí. O sea, si yo hago así, me lo dirá, ¿no? Nada, no me dice nada, muy bien. ¿Por qué te podría decir? Ah, se ha ido Dani, eh. A veces hay cosas que se ponen en rojo, en plan... Esto está mal. I'm a muffin. Tengo una escena que es... I'm a muffin. No sé si habéis hecho de eso. Vale, no... Sí, sí, ahora te explico, eh. Da un segundo que le estoy dando vueltas. A ver, yo creo que está claro que los... El punto de arriba... O sea, los dos de arriba... Azules... Tienen que ir con el... Con el que está como dorcido. I'm a muffin. O sea... Mira, le voy a decir a Sir para que sepa. Es... Las... Las amarillas son que tienes que hacer esa forma, ¿sabes? Pues, por ejemplo, esta amarilla sería cogiéndola, ¿vale? Esta amarilla estaría bien así, si fuese solo eso. Ajá. Los puntos negros hay que pasar por todos. Y... Las que tienen forma como torcida es que... Tú tienes que coger esta forma, pero se la puedes dar como quieras. Es decir, valdría haciendo así... O sea, haciendo así... O haciendo así, ¿sabes? No es como esta. Esta por cojones tiene que tener esta forma. No la puedo hacer, por ejemplo, así. Si fuese así como curvosa, sí que podría hacerla así, pero no. La buena curvosa. Y los blancos... La buena curvosa. Y los cuadrados estos azules lo que hacen es quitar... Eliminar cuadrados de estos. Y los tienes que hacer, o sea... Si yo, por ejemplo, meto estos dos en el mismo, pues una forma que no sé qué. Así que... Pa'lante, tío. Voy a hacerme la del John Marcos. Hago así... Que el azul... No lo cojo. No lo cojo. No lo cojo. No lo cojo. Mira, voy a intentar primero evitar los... Tú sabes. ¿Sabes? el amarillo no tiene por qué ser cogiéndola haciendo la forma si tiene que estar dentro de su trozo o algo así pero claro aquí no va a tener esa forma porque los azules le quitan trozos sabes no me parece que vaya mal porque y se le quita todo el trozo no te deja hacer la forma tú y si yo lo hago yo creo que va perfecto y si hago así yo creo que va perfecto yo lo veo pero no he entendido porque ibas evitando es que tenía trampa tío porque se estaba hecho para que evitases los azules sabes mira evitas los azules todos y donde has dejado la forma ahora no hace falta tiene cuatro cuadrados se cancelan todos los azules y te queda justo esta para que hagas esta forma sabes ha sido medio sin querer porque los ajustó los azules elimina cada azul elimina un cuadrado amarillo y como ha dejado justo los cuatro amarillos con cuatro azules pero yo creo que están un poco preparados para que no te atas que está un poco infinito así entiendo estoy intentando poner una imagen ¡AH! esto es pantallazo ¿alguien puede? Cristina es la maestra de los pantallazos ¿eso para que? pero los tenemos en el otro server pero bueno de Valvo bueno hemos encontrado y hay otro más que no tenemos hemos encontrado un un par así y parecen soluciones para futuros puzzles aquí no se si habrá algo pero en otro lado ¿por qué no lo tenemos? no, del del búnker no pero está muy a mano pero está muy a mano mira del directo ahora voy eh bueno a mí yo quiero el y aquí me he encontrado es que soy tontísimo he encontrado esto lo he visto desde arriba otra vez triángulo pues la de siempre venga es buenísima pero vamos a acabar el juego sin saber como se hace eso si porque salen siempre a la primera porque las haces tu que si no pero si solo estáis viendo lo que hago ir como por fuera yo entiendo es hacia abajo esquivando y ta ya esta voy hacia abajo lo más para afuera que me deja osea bueno en la dirección de la flecha se entiende sin necesidad osea que haya dos flechas chaval vamos a explotar igual no puede haber dos flechas ya ya se ha hecho una de dos flechas no no dos flechas en dos bloques distintos digo porque la de dos flechas la ha hecho igual seguro que sale aplica la misma lógica tío la misma lógica que lógica la de ta por fuera y ta vale vale lo bueno es que no parecen muy complejos igual se anula dos flechas están siendo como de pocos cuadros pocos caminos nada terrible eh el fornite el fornite 2.0 esta guapisimo esta super bonito este fornite patifista que textura sabes pero disfruta un poco del paisaje venga hombre estamos speed runeando que has venido aqui vale pa para que veais muchos frames de paisaje madre mía pero joder tío que arruina espectacular esta Dani vomitando arruina sensaciones mira pues quería hacer una movidilla de aqui del bosque que he visto que igual no estoy viendo por donde es mira que bosque tío más chill y luego si queréis nos metemos en la ciudad tío que no hemos hecho o queréis ir a la ciudad tío os apetece vamos a osea ayer seguíamos un orden donde nos quedamos no pero es que empezamos a dar vueltas y empezamos a ir y acabamos en en casi la tegame tío estuve mirando un poco asi las zonas y vi que eso es ya como del no la encontraba en plan yo no donde estan yo quiero flores yo quiero flores yo quiero meterno el filtro de con la calma con la calma se me peto tanto la cabeza que yo me despertare a las de 응 en medio dia yo me desperto super pronto tío yo me desperto a las mas desperto mi madre a las doce super en plan esto parece bastante cristo asi que todo el mundo muy alto mira ves un monolito de estos otro mano no es una mierda eso a veces que no te deje los monos Es la mecánica, es la mecánica Que tienes que encontrar el camino Hay cosas No puedes saltar Tampoco puedes dejarte caer Tienes que seguir por donde te digas La estatua Si, hay por todos lados La historia es bien de turbia No, abre Otro de estos, loco Estas son los que nunca Estas son los que nunca O para allá No, no, no Le iba mal No Sube Hasta arriba Derecha, abajo Abajo No, no, no Otra más Yo creo que sí, otra más abajo No, 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 abajo derecha Era No, no, no Tiene que ser Ah, que sí pilla Tú, que lo que digo yo sí pilla Que lo que digo yo sí pilla Empieza desde el principio Arriba, todo arriba Arriba full Derecha Abajo Abajo Derecha Abajo Ah, no, 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 no pilla No pilla Tremenda estafa Tremenda estafa Sí, ahora continúa Que no Así Que ya estaba ahí, hostia No, no, porque quedaba uno Tremenda estafa, loco Casi No sé, pero quedó guapísima la forma Tiene que quedar como por fuera Yo creo Algo rollo Como Es que es difícil esta, eh O sea, pero en esta como está torcida Sí, pues es la primera De cuatro, creo Pero esta es como Alea Ya, también te digo Hostia puta Y si empiezas Una hacia la derecha Una hacia arriba Una a la izquierda ¿Sí? Sí, para arriba Uno Derecha No, no, no Y hacerla así No, 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 no Ahí a la derecha Ah, es esa No, no es esa Más derecha ¿Abajo? Sí, así Buenísima Buenísima Madre mía, alta Qué máquina Joder, era joderísima esta, eh No la permitió Así empieza todo Pero luego las vas como viendo mejor Aunque parezca Y esta Esta es igual Pero sin tener que hacer Todo el recorrido De primero Derecha, para arriba No sé qué Directamente vas para arriba No, esto es una liada Ah, claro Porque tienes que cogerlas Qué guarrado Tienes que hacerlas Hola Y esto la tienes que coger Ah Ah Tienes que combinarlas No, no, no Tienes que separar Tira todo para arriba Tira todo para arriba Tira todo para arriba Todo para arriba Ah, sí, eso es La que te había dicho yo al principio Ahora es la que te he dicho yo al principio Derecha, para abajo Abajo Derecha Ahí, no, derecha Ahí está Así, ya está Sí Buenísima, muchachos Ya la habíamos hecho Somos famosos que ya la habíamos hecho, chaval Qué bañada Te has adelantado No, no es parecido No, no es parecido Esta es una liada Otra vez Voy a Esta es una liada gorda A ver Vale, yo diría aquí que es Derecha Derecha Ni puto caso Derecha Sí, perdón Perdón Eh Arriba A ver Arriba No, pero ya está jodido No, es que sí que la puedes dejar Sí, sí, pero luego ya no podéis coger el botón de la izquierda Ya, ya 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 Hay que Ahora hay que aislar uno de los O sea, una de las piezas únicas Hay que aislarla Aíslarla Pero no sé cómo Eh A ver Mira, intenta esto, a ver Te guío Arriba Derecha Abajo Derecha Arriba En plan, continúa así hasta ahí Y terminas Y luego es O sea, derecha, abajo Arriba Puede ser, eh Puede ser Y ahí ahora Termina hasta el final Es, 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 es Es esa Es, es, es esta Es esa Madre mía Alto jugador Muy bien Alto jugador, eh Alto no Increíble jugador Ya, es que no se están tocando los cojones Ya Me cago en Dios Y todavía queda otra Ya No, pero esto Esto sí que Ah, bueno Es que el problema es que hay que cogerlo Todo Nada Es No, no, no Ahí se pueden empalmar, ¿no? Las dos Sí, se empalman, se empalman Crean la forma de subir hasta A ver Claro, pero aquí no puedes empalmar O sea, no termina de rentar empalmar Por el tema de que Tienes que coger todas, claro Claro, de que tienes que pasar por todos Vale, haz Lo mismo que has hecho en la primera Suba hasta arriba Sí, yo lo veo Suba hasta arriba Suba hasta arriba de todo Derecha, abajo, derecha Eso es ¿Cómo? Pero ahora derecha Y ahora cierra Esa izquierda Y ahora haz otro No, no, no Arriba No, 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 no Ahora A ver, a ver, a ver Tienes que coger Tienes que coger Nada, nada, nada Vaya liada Pero queda la forma, ¿no? No Puedes coger el punto de abajo Y no puedes hacer eso No, no No, no se podía A ver, espera No, no, no se puede Te queda el de arriba No Vale Mira cómo habíamos hecho el primero El que ha dicho Cristina Míralo ¿Cómo? El que ha dicho Cristina El primero En plan, el primer puzzle Que hemos hecho de esto ¿Cómo lo había empezado? O sea que salgas de ahí Y mires el primero Digo A ver, a ver, ¿cómo? Que sal de hacer el puzzle Dale a cancelar De hacer el puzzle ¿Para qué? Para mirar el que hay A la Mira el primer panel El primer panel Hemos empezado derecha Arriba Prueba a empezar así Yo creo que eso Derecha Eso es Ahora derecha Yo creo Suena algo Algo más así No No, así no puede ser Bueno Estira Pero yo creo que es Empezar así Yo creo que es Guiazo Vale, yo creo que es Derecha No, no puede ser Es que no se pueden Es que no se pueden juntar Es que esa es la putada A ver, empieza derecha En plan, haz el inicio Derecha, arriba Izquierda ¿Derecha, arriba? Izquierda Derecha, arriba Izquierda Vale, ahora sube Y ahora tenemos que Acabar esa forma ¿Cómo lo acabamos? No puedes Es que no podemos juntarlas Es que si las juntamos Ya no entra Porque sería fácil A ver Espera, eh Que igual estoy viendo No Prueba Así, derecha, arriba Así sale algo Está Guambra En el chat Ese juego es una castaña No tiene ni puta idea No tiene Juega al Yakuza 7 Está bien guapo El Yakuza, eh Pues igual sí que es Ojo No Ojo Ojo Mira, veo cara uno encima del otro Pues, de milagro Nada, no tiene ni puta idea Hombre, este juego está guapísimo Este bien, ¿no? Este es una Si no, porque el juego pilla Y les pillo como en una L, ¿no? No, pero es que este tío está loquísimo Este tío va increíble Venga Finísimo Ah, arriba, para arriba, para arriba Han pasado cosas Te enseñan a ver Se ha abierto Ah, la escalera esta Ah, más cosas Muy bien Tiene que estar mal Solo es que Solo es meter Todas Meter todas No, no, no ¿Así? Sí Sí, sí Ah, sí, sí Vale, vale, vale Sí, porque es que este esté mal Sí, 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 no, no Ya, con que coinciden En plan Que se ha abierto Pues aquí se ha abierto Vale, eso es para luego Pues esto ya está ¿Qué significaban las esas? Esto es que un fallo Tienes que hacer que algo Que coincidan en el mismo En el mismo tramo Que deje en el mismo sector Algo mal Algo mal Y esto Cinco espectadores ¿Quién ha entrado? No sé quién ha entrado Hay una tercera persona Cristina, mira a ver quién está en el chat Pues Hay una O sea, no, una segunda persona Aparte de la cámara Ah, no, somos Ah, sí ¿Cómo? Solo me salen Tres usuarios en el chat Y yo Tres usuarios Tres moderadores Vale Pues a mí me salen cinco espectadores Alta estafa ¿En serio eso es? Pero no Yo creo que tienes Oye, abajo hay caminos Mira esos caminos Oye, ¿lo de los molinos ¿De qué me suena? No lo hemos hablado Eso es LOL Venga, venga El obelisco Uno Y seguro que hay otro por aquí Ah, por la piedra Tienes que cambiarte de sitio No, cambia el angulín No, aquí no se puede Está claramente Hay un árbol ahí en medio Ah, por cierto Bueno, los obeliscos hay que mirarlos Eso yo quiero Igual busco en internet Luego en un rat ¿Esto qué? No No sé, busco No, pero por lo menos Para saber de qué van ¿Sabes? A romper la experiencia El juego no te dice nada Que no, que no Que somos unos pros No, gracias No entiendo el meme de Gracias, Sara Te suscribo, eh Pero ¿Esto? Vergüenza Sigo apareciendo cinco personas, eh Cristina, igual no tienes ni puta idea de mirar A ver Gilipollas ¿Qué dices? A mí me salen cuatro La nova de casillas Ah, la novia Vale Vale, sí, sí Gracias, Sara Vale Bueno, lo que estamos ¿Cómo se llama? Sara Carbonell Me ayuda ahí A ver, aquí el que juega es tú, eh El resto estamos solo Ganando No, no, no Esto es gameplay en compañía, tío A ver, a ver Haz cosas A ver que Si no me pongo a probar cosas, tío ¿No hay algo de perspectiva en algún lado? Sí, tiene que haber algo de perspectiva Tienes que mirar Ojo, ojo Que tiene, en plan Las formas que tiene al lado ¿Qué son? Nada Espérate más a la derecha No lo veo ¿A dónde va esto? Igual, igual eso indica Puede indicar Tenemos un problema Desde fuera igual Mira, a ver Esto es para Joder, pues justo para abrir la puerta Esta tiene pinta Igual Yo creo que eso va a ser algo más Desde algún tejado de otra casa ¿No? No, no Puede ser, eh ¿Qué tiene detrás? Sí, eso Puede ser Porque este tiene pinta De que el pueblo va a estar Como todo conectado entre sí ¿Sabes? Yo creo Claro, pero A ver, baja Es que no Parece que hay una Estos son de los especiales No me lo entiendo a contar chiste De en plan al chat Ambiental ¿Tienes que se traje algo o no? No ¿Así a bote pronto o no? ¿Tienes las formas estas extrañas Que tendríais grabadas? No No veo nada así turbio Yo miraría un poco más No me extrañaría Que mirando de otra casa Salva algo ¿Qué tal la Oni y Asir? En plan No me extrañaría Vamos a probar Mira, ves Justo en la misma casa Se abre una puerta desde aquí Eso es de colorines, eh Uh Estos eran de parejas, ¿no? Sí, es verdad Son parejas y colores a la vez Hostia Ah, no, no, no Solo de parejas No hago nada Pero ¿Qué tal? En plan ¿Cuándo te queda? Pero ¿Cómo era exactamente? En plan Podía hacer así Tienes que hacerlo yo Así, ¿no? Hay una No, no, así no O sea, dos en dos Escucha, pero hay una que se queda libre Pero no pueden Hay dos que se quedan libres ¿What? No, no Yo haría para arriba Claro, no, mira Pero así ya Así ya dejo las moradas Con las rojas Pero es que las moradas Tienen que estar pares, ¿no? O sea, tienen que estar divididas Tiene que haber dos Y luego una ¿No? Hasta el segundo Cuatro, cuatro, seis Se ha pirado El tío guarro ¿Me puedo hacer algo así? Así que pasa No recuerdo cómo era Yo haría para arriba Una Dos hacia la derecha Una hacia abajo A ver, a ver Para arriba una Para arriba una O sea, separar las tres moradas Dos hacia la derecha Una abajo Una para abajo Una derecha No No Antes Eso es Yo separaría esas así Y luego el resto ya Pues Separar las rojas también Una a la izquierda ¿Creéis que será Colores? Es que los colores Sí, iban de dos en dos Era, es de dos en dos Con colores Eso es Pero esto no podría ser Separa las rojas Espera, espera, espera Con que haya un cristal por ahí de color No creo, ¿eh? Algo así No, 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 no Yo creo que no No creo, no creo Haces, ¿eh? Este era Este era simplemente Los colores que son iguales Tienen que ir en parejas Lo que pasa es que hay O sea, hay impares Ese es el problema No, ¿cómo que impares? Morados hay tres Ya, pues eso Hay que dividirlos Esos tres Hay que dividir dos y uno Sí, pero Un morado se queda solo No está en pareja Lo emparejas con un rojo No, eso no funcionaba así, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tiene que ser Una para arriba Tú, yo creo que hay que verlo Con colores esto, ¿eh? No hay Tiene que haber algo de color Como hicimos el otro día, tío Fijo Abre, abre Tú, en las antiguas televisiones Se podía quitar Esto es amarillo, tío Esta casa es amarilla Los cristales fijo, tío No, estoy liándola Si abres la puerta, tío Yo creo que Mira, confiad Vamos a Confiad en eso, tío Intentamos abrir esta puerta Un bolazo Uff Estas sí que eran por parejas, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿no? Sí, pero estas tienen todas el mismo color Para, para, para Que pongo Que pongo el El RGB No, pero que estas tantas Estas tantas No me líes Que sí, que sí, mira Tú, que esto lo hacemos luego así, ¿eh? Que puedo quitar todo el color rojo Escúchame, que esto se puede hacer así Con la pantalla, ¿eh? Pero como Pero yo no entiendo eso ¿Qué dices? ¿Lo que digo yo? A ver, espera Que es que hay unas Es que lo tienes que ver luego Con unas flores No, no, en mi directo no Porque es físicamente Cambio la Como emite la pantalla Físicamente Ah, vale Tienes opciones de envidia Ay, ay, espera Vas bien, ¿no? ¿O no? No lo sé, no lo sé Es que me falta un hueco igual No, sí, vas bien Espera, aquí meto Tres Abriba tienes tres Tres Vale, dale Tres Alta estafa, ¿eh? Cuatro, cinco Sí, vas bien Tira la derecha y todo para arriba Sí Buena Y ahora ya verás, tío ¿Ves? ¿Ves? Me coméis los cojones Mira, mira, mira Mira Pues sí Joder, macho Pero es que lo hicimos el otro día A ver, espera Vamos a probar Antes de hacerla Es amarillo Ponte 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 enfrente En plan, salte de ahí Un momento Déjame probar esto, por favor Quiero probarlo Tiro la noche Ah, vale Sí, ponlo en filtro amarillo A ver, color Se ve en el directo Bueno, es que si yo me limito El filtro, no, no, no Menú Temperatura Temperatura del color Modo usuario No, 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 no Espera A ver Tengo que ponerlo amarillo, ¿no? ¿Cómo se pone amarillo? Yo lo voy a probar en Photoshop Para ver si luego nos puede venir Ya La verdad es que puede estar muy bien Sí, pero ¿qué filtro es? Azul, rojo, verde Tengo que ponerlo amarillo ¿Amarillo qué mezcla de colores es? Tienes que quitarle Tienes que quitarle El rojo y el verde El amarillo El rojo El rojo y el azul Tienes que bajarlo a cero El rojo y el azul Baja el rojo, baja el rojo Yo bajaría los dos Pero no es igual, ¿eh? No, baja el rojo Y verde y azul Los amarillos ¡Ojo! ¡Que funciona! A ver Espera, 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 ¿eh? ¡Ah! Sí, sí, sigues así, ¿eh? A ver, no, verde Era amarillo No, habéis hecho algo mal ¿Cuál es la combinación? Bajas el rojo Y te sale verde y azul ¿Y eso es amarillo? Verde y azul no es amarillo Amarillo y azul es verde Pero al revés no, ¿no? Claro, pero en RGB es así Amarillo es 100% Rojo, 100% verde Y cero azul Rojo y verde es Ah, pues voy a apagar el azul Rojo y verde Rojo y verde Baja el azul, baja el azul Baja el azul Yo creo que es bajando el azul Eso, el azul, eso es Sí, sí, sí Es bajando el azul a tope Temperatura Modo usuario Subo el rojo Ojo, ojo Ojo A ver ¿Que funciona? 100% No, 100% no Me cago en mi vida Se puede intuir mucho Se puede intuir mucho Pero claro Tenemos que saber Que color de cristal es Porque si no es Claramente un O sea Se intuye mucho Que el rosa y el rojo Es igual prácticamente El azul y el negro Es igual Y luego lo de arriba Es todo blanco Eso sí que se ve bien Pero creo que tengo que bajarle Son así Yo me acuerdo que El morado y el rojo Eran iguales A mí en Photoshop No funciona Y el amarillo y el blanco ¿Sí que te funciona? En Photoshop, sí Vale, pues lo hacemos con Photoshop He tardado mucho Pero bueno, te entiendo eso O sea que morado y rojo Es lo mismo Además aquí a la derecha Y amarillo y blanco lo mismo Sí, pero claro Lo que necesitamos saber Es que hay tipo de cristal también Es que eso es una putada A ver, a ver Ya estoy ¿Ha funcionado? Funciona, funciona ¿En serio? Funciona con Funciona mejor con Con el Con el Photoshop A ver, lo podéis Podéis pasar por el Sí Pásamelo Pásamelo por el Discord Y lo pongo en el directo ¿Cómo te lo paso? Eso Vale Ah, qué guay, eh Espera, que ahora lo tengo que devolver A su estado normal O sea, sí que se ve La diferencia Como cuáles son los morados El negro y así Pero Sí, sí, sí Antelado Sabiendo que tiene que pasar eso Elegiría El problema es Lo O sea, repito Vamos a ver Qué tipo de cristal Necesitamos poner Qué filtro Vale Aquí tienes Aquí tienes Todo eso es uno Ah, pero lo puedo dividir Igual en varios Lo A ver ¿Cómo en varios? Eso no es así, eh Ah, ahora tienen que ir por parejas Ahora tienen que ir por parejas Sí, sí Entonces tienes que hacer Sí, sí Sube Escucha Sube tres Sube tres Igual no tienen que ir por parejas, eh Igual es separarlos No, no, no Mira, sube tres Creo que ya lo tengo, eh Sepáralos Prueba a separarlos solo ¿Cómo sería? No Eh, todo derecha Eh, tres Para arriba Uy, uy Así, algo así, ¿no? Así, sí Sube una Dos derecha Arriba Ostras, no Ahí no se para, no, no, no Igual ni se puede Eh, sube Sube todo para No, no, sube una Sube una Sube una Y luego derecha Tienes que ir por parejas Mira, así cojo No, no, no Sube una Sube una Vale, una Sube una derecha ¿Derecha? Más O sea, hasta el fondo no Justo te dejas una Así, dos No, 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 no Más derecha Otro más Ah, vale Dos para arriba Ya, ya, ahora izquierda Ah, no, no Es que no, tampoco Ah, no, porque se te juntan Ah, no, sí, 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 sí Bueno, no Va por parejas No Así separa una pareja de cada No, 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 no No, pero así No estás Tengo dos blancos Dos negros Ah, sí, sí, sí Está separando, sí Dos blancos Dos negros y dos rojos Pero esto no iba así En lo de las flores, eh Ahí vas bien, eh Ahí vas bien Ahí vas bien Sube dos Sube dos Eran cuadrados Ahí está, sí, sí Ahí está ¿Lo de las flores eran cuadrados? Eh, no A ver, estrellitas es cuando son parejas Y ya está O sea Ya, por eso te estoy Por eso te estoy preguntando Que si lo de las flores eran estrellitas No recuerdo si lo de las flores eran estrellitas Eran cuadrados Eran cuadrados Se te ve un nervioso ¿Cómo? Estás como nervioso Es que me apetece Seguir jugando más Es que está guapísimo este juego Oye, hemos cogido prontito Así que Mira el suelo Nada, pero es que esto Se nos va a ir de las manos Y vamos a estar a las 5 de la mañana aquí Gritando en plan Joder Uno para arriba Uno para arriba Me cago con Dios Que eso es derecha Yo veo formas en el suelo Tiene guías No, pero es que este tío Es que hemos contratado al Messi Al Messi de los puzles ¿Y en la rendija que tienes a la derecha? Yo creo que has abierto Escucha Yo creo que has abierto Vamos a dar una vuelta a la casa A ver si vemos algo Yo creo que has abierto la puerta Yo creo que has abierto la puerta Para poder ver el puzle Desde la casa que tienes detrás Justo ahora Hostia Desde la casa roja Ahí está, ahí está ¿Cómo es? Ahí, un poco más a la derecha A la izquierda No, un poco más a la izquierda A la izquierda Ahí Ahí lo tienes No, a la derecha Sí A la derecha Más o menos A la derecha No, a la derecha Hay que aprovechar este palo ¿No? Acerca de más No, ese palo es Ahí, ahí, ahí No Ahí dices Pero más Ahí, ahí Ahí, ahí Tienes que moverte más despacio No se va a dar un ictus Si no Es que encima no va con 100% De lo que no Acércate mucho Es muy cerca Yo creo Eh, ahí estaba casi Creo que Creo que la he visto Es que tampoco Tampoco es que Lo que hay ¿Justo coincidentes? No ¿En plan así? Un poco más a la derecha Un poquito A la derecha La otra derecha Un poco más Un poco más Y ahora vete para atrás Hostia, igual sí, eh Ahí No, no, no No te vayas para atrás Perdón, vete para adelante Ahí, ahí, ahí Un poco más para adelante Para adelante, para adelante Para adelante Para adelante, al otro lado Estoy dándole para adelante No, no, sí Dale, dale, dale Para adelante Pero te estás moviendo hacia la izquierda Tú no muevas nada de O sea, derecha Ahí Un poco más para adelante Un poquito más para adelante Un poquito más Ahí lo tienes A la izquierda Ahora a la izquierda nada más Ahí lo tienes Ahí tienes el camino A la izquierda A la izquierda A la izquierda Que el camino es lo que El hueco que queda entre ellos, eh No es No, no Ah Su puta madre Ah, mira, es verdad Qué buena yo, Marcos No lo había dado cuenta Que estaba buscando el mismo camino Ah, qué cabrón Es verdad Yo también estaba Era, sí A veces es así Y a veces hemos instigado los dos, tío Pero no me acordaba Y qué Ah, vale, la puerta Muy bien Esto para el final Porque tiene pinta que es Donde está lo gordo Alta torre Yo creo que desde esa torre Vas a poder hacer el negro Que te faltaba antes Alto bigardo Este mustache A ver si hay algo por aquí Muy buena, eh Os estáis todos sacándose la polla Hoy, muy bien El único que tiene cámara Soy yo Así que el único que va a tener problemas Bastante mal Bastante mal La conexión a internet Yo tendría un grave problema También si estuviera sacándome la polla Hombre, no Bueno Aquí respetamos a todo el mundo Este chat es inclusivo No, problemas No tendría un problema ¿Alguien tiene algún problema con eso? No, no Este mini es inclusivo No, no Aquí no tenemos problema Aquí puedes venir vestido como un gitano Que no tenemos ningún problema Esas eran referencias a clase Sí Qué buena Luego le miré Y estaba ahí en plan perdido Estaba todo rayado, eh Estaba todo rayado No escucho ya ninguna presentación Hola, hola Aquí tenía Aquí, aquí Escucha, escucha Escúchame, escúchame Escúchame ¿No será eso? ¿Technalia? Es Technalia Es la cámara semianekoica Vale, vamos a hacer este puzzle Tienen tamaños, ¿no? Es el orden Es el orden que tienes que seguir Es el orden que tienes que seguir Primero el más pequeño Luego el más ¿Cuál es? ¿Cuál de los dos de la derecha? Ahí está Y es una onda, tío Ojo, que... Son buenísimos Otra onda, ¿no? ¿O qué? No, no creo Hazlo recto, hazlo recto Qué buena Pero ¿por qué otra onda? No, no, chavales Porque está en una cámara anekoica Semi-anekoica, Cristina ¿No ves si el suelo no está lleno de eso? Es que de verdad Qué poco que sabemos Me la pela, yo ¿Qué estás aplicado? Claro, semi-anekoica Ah Oh, voy a cenar Venga, venga, hombre Tanto, tanto antes Venga Fucking bizarro Pero ven rápido, ¿eh? Por favor Sí, que te estamos... Esto... Aquí algo falla, ¿eh? Eh, hazlo recto, por favor No, pues ya ha funcionado No, no ha funcionado Se ha quitado el otro Onda Aquí pasa algo raro O sea, si haces onda Sí que no se quita, ¿no? Son puzles de... Esto es muy turbio ¿Queréis saber cómo funcionan los pivotillos esos? ¿Cómo absorben la radiación electromagnética? Vale Yo es que ya lo sé ¿Ya lo sabes? ¿En serio? Pues yo no lo sabía A mí me tuvieron que explicar Era por el tamaño de la onda, ¿no? Bueno, a mí es que me lo explicaba En la Universidad de Madrid Se meten... Se meten... O sea, chocan de frente Contra el pivote Entonces rebotan hacia el otro pivote Y van rebotando así hacia adentro Y en cada uno de los rebotes El material ese es bastante absorbente Entonces se va disipando ¿Y esto si lo haces en otro orden? En plan... Eso es del más grande al más pequeño No, pero es que este no sé cómo hacerlo Podría coger este, ¿sabes? Pero... Nada, eso... No, pero sí... Bueno, no puedes, no, no ¿Del más grande al más pequeño no puedes? Sí puedes, ¿eh? No, no puedes Ah, tienes que hacer bien el de... No, tienes que hacer bien el otro Para que te deje entrar ahí Tío, acabo de tener un pseudo-spoiler mental De un vídeo que vi Y creo que estos Eran como de sonido Tiene sentido Que hacías en plan Pipi Y era pipi ¿Sabes? O cosas así ¡Ojo! Pero no suena a nada, ¿no? No, yo no digo nada, pero... Dale un botón Dale un botón Mira toda la cámara Es que los botones son muy cantosos en este juego, ¿eh? Son todo cosas No es en plan esto ¿En el techo? O sea, son como puzzles, se ven Escúchame, podría estar en un juego... Tiene sentido que sea de sonido Sí, sí, tiene mucho sentido Avanzamos un poco Y si solemos... Escucha, lo que tiene sentido es que el sonido... Esto parece un altavoz Sí, no, no Tiene toda la pinta Es un... No, es un altavoz, ¿no? Tienes que encender el altavoz Tienes que encender el altavoz Sigue el cable Que llega a la sal... No, el cable no es el altavoz No tiene ningún cable No tiene ningún cable, loco Madre mía Esto sube arriba Esto sube arriba Igual no está activado el todo el puzzle Es que arriba no sé si puede subir así... A ver... No sé cómo subir ahí arriba Tienes que alejarte ¿Solo alejarme? Y... Y tiene que haber algo... Y cambiar la luz de aquí dentro La convierterás en roja Es verdad, joder Sí, sí, sí ¿Para qué? Para seguir el camino rojo Efectivamente Te alejas, coges el... Ah, vale, y había otro... Que no lo había visto Y hay varios caminos, creo, eh Hay uno rojo también No, uno verde, eh... Perdón, pero... El rojo ya lo había visto Pues... Aquí no... Eso no son escaleras ¿Cuáles? No Ah, no Dejo eso Ah Pues aquí... Esto me raya Ah, claro Estos son escaleras, tío Y cuando abres el puzzle abajo Bajan Eso es Entonces hay que hacerlo A ver ¿Puedes activar bien el...? Está mal hecho El de la derecha está mal hecho Ahora mismo, creo ¿Puedes hacerlo otra vez Como lo habíamos hecho al principio? ¿En orden? Eh... Ya está Como lo habíamos hecho al principio De más pequeño, no Ah, no Era este Era esta onda No, no, no Pero está igual de mal O sea Aparece lo mismo Pero ha sonado bien Pero ha sonado bien Ha sonado como que estaba bien ¿No? Eh... Mantén pulsado O sea Empieza a hacer el siguiente Es que hagas lo que hagas Se enciende bien Sí Mantén el siguiente En plan Pulsa en el círculo del siguiente No me está siguiendo, ¿verdad? Eh... No En este Sí En ese Pulsa en el círculo ¡Eh! Papá No, pero eso es de error Eso siempre Cuando hace click Eso Ya A ver Pero es que Pero el siguiente Sí que no suene Solo al así, ¿no? Eh... Está cambiando el color, eh ¿Qué color? Antes no era rojo Sí, sí era rojo Sí Fijo Sí, todo el rato Oye Ah, vale, sí Vale, no Se hace rojo cuando A ver Vale, mira Yo creo que tiene que haber alguna información en la cámara o algo Estamos muy centrados en eso Mira desde la puerta a la cámara entera A ver Es que es A ver, lo que está claro es Que no va a haber sonido porque el altavoz está roto O sea, está claramente roto Eso es Y vacío Entonces es como que De alguna manera Hay que descubrir El sonido Igual Cambia el A ver A ver A mí eso no te ha dejado Sí, es que no lo has cogido El sonido ¿Hace sonidos distintos? No, no No A ver, a ver Estamos pasando por alto Estamos pasando por alto Que no importa el orden que sigamos de los puntos Nos lo coge siempre Sí Así que igual es algo de los puntos Porque están relacionados los dos puzzles Porque uno se apaga cuando lo haces mal Así que tendrás que seguir el orden O sea, tendrás que seguir el mismo orden Habrá varios Entonces Pequeño A ver Tú estás de puta coña ¿Qué? Nah, está tirado Tú, 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 tú Si esto funciona Buah, espera Tiro al porro que me acabo de liar Va a funcionar Sí, sí Siempre que dices eso va a funcionar Mira Los elijo yo Igual tiene varias soluciones Pero bueno Cojo grande, grande Pequeño, mediano Eso es Y vengo aquí Y le digo Arriba, arriba, abajo, en medio No Ay, pero era buenísima Porque no me había dado cuenta Que eran dos del mismo tamaño Era buenísima Vale, al revés Igual Espera Escúchame Que igual está Igual está Igual está Igual está una codificación Return to Zero ¿Eh? Te imaginas Pero la idea no era mala, tío Que fracaso Pues llevaba un rato Dándole vueltas a eso Os toca Pero yo creo que tiene que ir por ahí Los tiros, tío Es muy buena esa última Porque no hay sonido Tiene que ser algo así De no hay sonido Y si es al revés En plan Ahora yo cojo Y hago grande, grande Pequeño, mediano No, nada, nada Ahora se flipa O yo que sé No, pero que es esto lo mismo Ahora abajo, abajo, abajo Arriba Pequeño, pequeño Grande, mediano Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo mismo Pero al revés Es el contrario, sí Es lo que te había dicho yo al principio O sea, al principio En plan, cuando has hecho eso Tenía razón Fijo Sí, sí, sí Lo has hecho bien Lo has hecho bien No me ha quedado muy claro No lo entiendo Que sí Es en plan Hacia abajo Es el grande Ya, pero que no Yo no le veo el sentido Pero vamos a ver si de otra manera funciona En plan, así Es pequeño, mediano Grande, grande Eso es Y ahora esto sería Arriba, arriba Pequeño No, pequeño, mediano Grande, grande ¿Verdad? Sí Bueno, no sé Bueno, no sabemos Sí, sí Pero no se ha apagado No se ha apagado Se apagaría Si no Haz uno mal Haz uno mal Prueba Haz recto No, no, no Vale, da igual No, no, porque tengo que hacer Sí, sí, sí Mira Y a ver, otro combo ¿Hay algún otro combo que se os ocurra? Eh, el que queramos Mediano, pequeño O sea, grande, pequeño Mediano Eso es Y ahora sería Abajo, arriba, ¿no? Abajo, porque es primero grande Arriba, en medio Nada, increíble, eh La que se ha sacado Era esa La que se ha sacado, increíble Qué bueno Y ahora se puede subir Qué maravilla, qué maravilla Y Cambia el color Ah, vale, aquí Con Qué feo Ojo, no voy a hacer Que esos tengan color Ya Ya, ya hay que separarlos Por el color Bueno, en principio Sepáralos así Venga Vale No Sí, sí Sí, ibas bien Que sí, ibas bien Espera, voy a hacer así Vale Se queda No, no, no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no Sí, que también va bien También Ah, no, no Mira, se me ha quedado blanco No, ibas bien al principio Empieza para arriba otra vez Sí, ibas bien Todo para arriba Para arriba, para arriba Así es No, no, no Derecha, derecha, derecha ¿Cómo derecha? Derecha ¿Más? Derecha No, 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 derecha A ver ¿Pero en aquí, dices? Sí, ¿no? Arriba No, bordeas No Ah, vale, que la salida está ahí No, a ver, empieza para arriba otra vez Que no tenías bien hecho, eh Así esto va bien No, así no va bien Así no puedes acabar Porque juntas los negros Juntas negros con blanco Empieza para arriba Todo para arriba otra vez Hasta el anteúltimo Todo para arriba hasta el anteúltimo Y luego derecha Cubres los Ahora, cubres los negros de abajo Ahí está Y ahora para arriba Vale Es con color Qué joder Pues entonces igual hay que hacer en otro orden Sí, sí, hay que hacer en otras cosas Vamos a confiar Es que ese no se ve entero Ni siquiera se ve entero Sí, sí, sí Esto es así No hay más Ah, vale Se verá más oscuro Eh Divides los tres Tienes que hacer Eh, ya A ver Tienes que hacer Arriba No, empiezas a estar No, 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 no Sí, sí, sí Bueno Uh, ahora es verde Cuando sea rojo Salte Por si acaso Lo cambio Sí, es el rojo No, ahora es verde No, ahora es una mezcla Entre azul Y amarillo No, lo decía por lo de fuera Sí, sí Pero que Ahora es azul y amarillo Ahora tiene dos colores Y lo que da es verde Esto sigue siendo igual No, ha cambiado Sí, sí, ha cambiado un poco Ha cambiado, ha cambiado Ah, es verdad Pues venga, probamos, ¿no? Pero que probamos Sí, sí, mejor, mejor Yo no me acuerdo cómo ha cambiado No, que ya está Así No, no, ahora todo No, pero si ha cambiado Significa que hay otro color Eso es No, 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 no Sí, pero bueno Pero el de abajo No, en los cuadrados de abajo Hostia, esto es muy difícil Ahora puedes hacer ese Ahora puedes hacer ese Creo Pero igual hay que hacer Igual hay que ir encendiendo luces Igual hay que ir encendiendo luces Primero Espera, el del medio El del medio tiene más cables El del medio tiene más cables Sí, tiene más cables Sí, tiene más cables Tienes que hacer de forma Tienes diferentes formas No, no estaba diciendo que no a eso No estaba diciendo que no a eso Tienes que hacer diferentes formas de eso Para que te salgan más colores Pues por ejemplo puedo hacer ¿Cómo es? ¿Puedes volver al azul? Mira rojo Coño, pues vamos a hacerlo abajo en un momento Sí Para no tener que Que esto parece secreto Aparte de estos Hostia, pero será desde la ventana esta Fijo, tío Qué mierda No, no creo Ah, bueno, claro La perspectiva Se podrá subir fácil La herinte, tío Habrá un puzzle Escucha, recuerda Recuerda cómo ha subido Que fijo que es un puzzle Ya, no Fijo no Fijísimo Pero me gustaría ¿Por dónde se entra? Buah, es que hay hierba Y hay obstáculos Hay las dos cosas Para no dejar de pasar ¿Y por dónde se entra? Ahí no cuenta la mentalidad De enfrentar el Ah, se entra por la puerta Tenías un puzzle En una de las puertas Tenías un puzzle Ah, no Ese puzzle ya está hecho No, está hecho ¿Seguro? No está hecho No, no Es lo de dentro Este Ah, vale Pues venga Lo hacemos Lo hacemos Se empieza ¿Dónde empiezas? En la puerta En la puerta En la puerta Si este es el final Se empieza aquí ¿Será el final ese? Se empieza en esta Sí, porque Si te fijas, mira Pim Y pam El giro este Pim, pam Esto lo hemos hecho nosotros ahora No, Rector No, no Has pasado por la hierba Has pasado por la hierba Has pasado por la hierba Que ya sé que está Ah, vale, vale Para la orientación Espera ¿Pero por qué? No, no, que es fácil Pero puede ser también Entrar por la puerta, ¿no? No, pero yo creo que es esta Tiene razón Porque hay que ir Tiene las dos entradas En plan, está visto Para que tenga las dos entradas O sea, como Tú imagínate que tienes El círculo en la columna Hostia, no tengo un Vale, vale, vale ¿Dónde está mi cuaderno De cuadrícula, tío? Le hemos liado Ahora no puedo ir a jugar Eh, se recuerda bien Bueno, lo apunto yo Espera Joder, pero con la que me das gozo Yo con la cuadrícula Bueno A ver Tira para adelante Empezamos Uno Vale Dos Tres 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 para Yo me he perdido, eh No estoy mirando Vale, tres para la derecha Uno para adelante Vale Eso es, para arriba, perdón Uno Hijo de puta Dos izquierdas, ¿has hecho? ¿O qué has hecho? Block Vuelvo al principio Ah Tú me hubieras un poco de ojo de pez, ¿no? Es que igual los escombros no son hierba ¿Sabes? Vale Puede ser Puede ser Vamos a contar con eso Porque hierba hay por todos los menos por los escombros Vale Así que sería dos para adelante Dos para adelante Claro, no Salimos de los escombros aquí Y Derecha Y arriba, arriba Vamos a probar Vale Tres derecha Arriba Arriba, arriba Dos Uno derecha y arriba Me cago en Vale, vuelvo al principio Porque había varios caminos Eso es raro A ver Derecha Sí, sí Vete despacio Tres para adelante O sea, por el otro lado Ahí Tres para Tres para adelante Uno así Sí Sigue Recto Uno izquierda Y ahí hay escombros Ah, es que estos escombros sí que están en la hierba Pero estos no Esos no Vale Esa tiene que ser la cosa Entonces ha sido uno para adelante Vale, lo tengo Uno para la izquierda Eh, vuelve Vuelve porfa al principio O sea Sí, ha sido uno para la izquierda Solo Vale Vale, otro Dos para la Dos hacia los escombros Hasta los escombros Vale Estoy en los escombros Sería ¿Cuánto ocupan esos escombros? Espera Que me hayas ubicado, eh Uno Un huevo, ¿no? Todos los escombros ocupan uno Ocupan justo el nodo Uno Sería, ahora Eh, el de para adelante de los escombros ¿Para arriba? ¿Para arriba? Vale ¿Otra vez izquierda? Izquierda ¿Para arriba? ¿Para arriba? Derecha 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 ¿Para arriba? Para arriba Y ya todo derecha, ¿no? No Derecha Derecha, para abajo Izquierda Eh, derecha, perdón Hostia, cabrón Ala, 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 ala ¿Qué ha pasado? Otra para abajo Derecha Otra vez derecha Otra vez para abajo A ver, a ver, a ver A ver, no sé lo que me estoy diciendo O sea Vuelve, vuelve para atrás Vuelve para atrás Ya lo tengo Ah, lo tienes Yo creo que sí ¿Vas bien? Qué guarrado Buah, tremendo Muy bien Y puzzle rojo Y esto ya Para otro momento Ala Qué buena esta, eh Increíble ¿Y cuál se ilumina? No se ve, ¿no? Va, el obelisco Pues sí que van a ser los obeliscos No, pero se queda Eso rojo se queda todo el rato, creo, eh Se puede ver dónde ha ido No Se está difuminando ya Van aquí Vale, ese Vale, ha ido ese Vale, vale, vale Tienen caras Que vas en... Hostia, tú Muchos... ¡Holo! Y te dan pistas De cómo son las formas Qué feo Son muchísimas Pero solo hay un... No, había varios obeliscos, ¿no? Sí, sí En diferentes zonas Ya hemos visto cuánto Ah, pero igual son los mismos En plan, se iluminan todos Ojalá Ojalá tengas razón Es que había muchos puzzles en... En ese Pero me lo creo, eh Que sean todos Vale, siguiente Espera, vamos a ver cuál es la forma de elegir aquí el color Eh, yo aquí haría capturas de todos Y ir diciendo cuáles son los... O sea, cuando cambian Significa que es un color diferente Vale, pues venga Pongo el primer color Que va a ser el verde, ¿vale? Vale Vale Ahí No, el primer color era el primero El azul Pero bueno, vale Bueno, da igual Lo pongo en azul O déjalo aquí en rojo Si no En azul es la que me falta Que es... No, así no puede ser Es una menos, una menos No, 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 no Así no puede ser Era una menos Espera, es una menos Pero así ya está, ¿no? Ahí, sí Vale, azulito Vale Era el azul Vale Captura Hacemos de los dos Nos centramos en este Pero hacemos de los dos Vale Y ahora este Vale No, alta... Alta liada de puzzle este Vale Ahora... Verde ¿Cómo que color? Ahí está Vale Vale ¿Y la otra que era? Está guapo porque tenía Tenía exactamente El mismo tono de verde En la habitación Vale Vale, ya está Pues ahora a analizar Ahora tenemos que ver Para qué colores Al darles... Lo malo es que Yo no puedo tocar el Discord Desde aquí Vale A ver Vamos a empezar por el de la izquierda Eso es En la izquierda Los cuatro de arriba a la izquierda Sí Tienes El de más a la izquierda arriba Ese es un color Y el resto son El otro color O sea, son uno y tres Vale, espera Antes de nada Vamos a analizar Eh... Es blanco En plan, aparece blanco en la pantalla Cuando el color se parece Eh... Mucho A ver ¿Cómo es? Ah, qué buena Pero es que entonces Solo hay que separar Por los que sean diferentes Y ya está No va a ser tan difícil Sí, eso es Vale, pues esta idea es buenísima Cristina, eres la puta Amad Con esto lo hacemos Venga Entonces, es el de la esquina Es distinto Sí, el de la... Vale Sí, vale La parte de abajo No, pero es... No, 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 no Pero es distinto para ese color Hay que saber Ya, ya Eso significa que es distinto en general Estoy comparando los tres Eh... Sí, que sí Pero eso sí va a ser distinto Hay que separarlo y ya está Vale Mira la posición que tienen Va a ser fácil Vale, vale Vale, los de abajo Es los tres De... O sea, los que hacen una L Vale Son del mismo color O sea, como se ve ahora Perfecto Vale Luego, los de abajo A la derecha Eh... Lo mismo Una L Y el que queda Y el de arriba a la derecha Yo diría que todos Son el mismo color Venga Entonces, sería Eh... Voy a hacer desde abajo Que me gusta más Separamos estos Sí Si vengo por aquí... Esos cuáles No, separarlos igual Yo creo que es mejor Porque estos son todos O sea Es mejor subir por aquí Y luego bajar igual No, no, no A ver Me voy a dejar de probar Así dejo bien de hueco Igual sí Por aquí es más difícil Va a ser más difícil volver Si hago aquí líos Igual sí, igual sí Luego me va a ser más... ¿Sabes? Aquí ya la estoy liando Con el blanco ese Entonces, si vengo por aquí Joder Eh... Y es el de... Este era el distinto, ¿no? Sí Entonces... No, él... Sí, 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 eso sí Perdón Hago así, ahora puedo bajar La L No, no, no La L Ahora abajo Eso es, eso es Eso es Ya a ver si lo limitas No, derecha Bueno Sí, ¿no? Así que ya está Sí Ya está Increíble Vale Tiene pinta que sí Sí, 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 sí Vale Siguiente Vale S Vale, el mismo análisis Vale, arriba a la izquierda Vale El de arriba a la izquierda Arriba... No, espera Voy a decirte el que es diferente Sí El de abajo a la izquierda Es diferente El resto son dos iguales ¿Es el que tengo el cursor? Espera, que no veo Sí, ese Muy bien Ah, claro Que tú no tienes las pantallas Vale Abajo Como se ve, ¿no? Imagino que solo es uno distinto Sí, eso es Vale El de arriba a la derecha Como se ve también Bueno, igual hay otros Todos iguales El de abajo a la derecha Una L Vale Eso es igual, ¿no? Ah, no Esto se había que meterlos por parejas O sea, tiene que haber Ah, que estos encima son estrellas ¡Guau! Qué putada Claro, claro Pero... Porque claro, pueden ser De una esquina a otra Puede haber el mismo color también Claro, claro Hay que ver cuáles son Del mismo mismo ¿Cuáles? Claro, claro Porque si no tres No puedes tener Voy a hacerme una rectícula Con cuadrados O sea, con los colores ¿Cómo sabemos cuáles son Exactamente Cuáles son Del mismo color? Los que no cambian En todos Claro Los que no cambian en ninguno, ¿no? Eso es Buah Este sí que es un lío, ¿eh? ¡Guau! Sí, voy a sacar los bolis de colores Vale, ya estoy Vas haciendo redondeles En plan Sí, estoy haciendo redondeles Y cruces y así No, pero si no haces En plan tres círculos Cuando los tres En los tres colores es igual Haces tres círculos El mismo O sea, de diferentes colores Bueno, no sé Vale, pues voy a minimizar El juego Para participar activamente En la búsqueda, ¿vale? Bien A ver, voy a botar Voy a borrar el servidor aquí Las Que ya hemos resuelto Para que no lien Vale, esta ya está Esta ya está Vale, con azul Se ven todas negras Y todas blancas Vale, esta esquina No cambia Ni con azul Ni con rojo Y la de abajo Tampoco Esta es blanca Con cualquier color Yo creo que van en diagonal Es que son iguales Claro, es que Es complicado, ¿eh? Yo creo que van en diagonal O sea, yo creo No es tan complicado Lo que pasa es que luego Hay que pensar Cómo unirlas Ya ves Ya las estoy Encontrando Escuchame, acabo de encontrar En el cuaderno que he cogido He encontrado Un sueño que apunté hace mucho El El 30 de noviembre de 2017 Os lo voy a leer, ¿vale? Estábamos en un restaurante Que era más bien Un supermercado Pero nosotros Pero nosotros estábamos Comiendo en una mesa Estaba Es que escribo en plan He escrito bastante rápido No entiendo Estaba mi madre y alguien más De pronto Una pareja de hombres Se acerca Y sin ningún respeto Cogen la botella de champán Que había Que bebía mi madre Yo me enfado No hago nada Porque quieren Porque quieren movida Y no parece Que se marquen un límite Con respecto a la agresividad Dejan la botella En su sitio Y se marchan Al rato llegan de nuevo Justo cuando Cuando mi madre Se había levantado De la mesa Y esta vez Cogen la copa Esto no lo tolero Y cuando me quiero levantar Rompe la copa Espera, ¿eh? Y la utiliza De amenaza Mi madre llega Y ve el panorama Comienza a gritarles A los hombres Mientras yo Enfadado Intento que no lo haga Estoy muy enfadado Pero me contengo Siguen amenazando Con la copa Llega un momento En el que me levanto Y comienzo a cantar Tequi Entre comillas Te equivocaste Sardina Era el estribillo ¿Qué por aquí? Que se repite Continuamente ¿Os parece normal esto? No No No, no Ah, ya tengo Ya tengo los colores, ¿eh? Ay, Dios mío Mira, son Estos ¿Estáis viendo el directo? Sí Sí Mira, estos tres de aquí Eso es Y este Son del mismo color Eso es Sí Este de aquí Y estos tres de aquí Eso es Y estos tres de aquí Con este Y estos tres de aquí Con este Eso es Los hay que hacer por parejas Sí Eh Para arriba Para aquí Pero es que está Está complicado, ¿eh? Porque ¿Cómo Cómo haces la diagonal De los de abajo a la izquierda Y arriba a la derecha? En plan Ese uno Y esos tres ¿Cómo los unes? O sea, no entiendo Tengo que Recordad que podéis coger No, no, no Ya lo tengo, ya lo tengo Puedo dividir en dos trozos Porque son justo Cuatro y cuatro Entonces puedo dejar dos parejas A cada lado Eso es Entonces puedo hacer Cojo aquí una pareja Tengo ya dos De los De los cuatro Vamos a llamarlos rojos Tengo dos Cojo un amarillo Es que os cojo un negro Que es como los tengo yo Eh Vengo aquí Y tengo Un azul Dos azules Y un amarillo Solo me queda coger Vale, vale, vale Otro amarillo Podría ser Y ahora No Bueno, no, eh Por aquí puedo venir Que sí, que sí Mira, cojo este No ¿Este qué es? Este es un amarillo Ya tengo los amarillos Mira, mira Confía, confía No, es que estoy convencida De que nada más Está bien Tengo los dos amarillos Y me queda un negro Y cojo No, ahora no puede estar bien No puede estar bien No, porque el negro no está Mira, mira Confía No, pero que ese negro no puede ser el mismo color Que va bien No, 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 es verdad Acaba Ya no puedes hacer más Espera, que quiero contar Que no quiero liarla Que quiero ver Que creo que tengo el principio bien Tengo Arriba tengo dos rojos Voy a contar primero los de dentro Lo que sería la parte A ver, a ver ¿Por qué he venido? El locurón es de pudres ¿Y por qué he venido? Aquí estoy Vale, arriba tengo dos rojos Si me gusta mi canto Sí Como he venido Dos negros también tengo Con el de la esquina Que acabo de coger Vamos, cerrando Vale Tengo dos azules Con los dos de abajo Los dos negros de la esquina del principio Tengo dos azules Y dos amarillos también El de la esquina de abajo Y el que he cogido en cuenca Vale Y al otro lado se quedan Empezando por la esquina de arriba Tenemos ahí un rojo y un azul A la izquierda del todo En esa línea Un rojo y un azul Que se combinan Con el azul de la esquina de salida Y con el rojo Que está justo el cursor Este de aquí Yo sí lo veo Sí está No, tío Es increíble este tío Muy bien Pues sí ¿Y ahora qué? Pues ahora La otra escalera, ¿no? ¿Ha salido escalera más? Había una, ¿no? Para subir Ah, no, no Ya hemos subido, ¿no? No, tienes algo de fuera eso No, no Que ya hemos subido Ya hemos subido ¿Esto qué? ¿Para qué sirve? A ver, mira el cable que sale Sí, algún cable Cambia Y eso es para que te sacas la polla Igual son Pégatela tú, la mano Los secretos, ¿eh? En plan Porque esto me parece mucho nivel Hay un pavo turbio El de ayer no lo hizo No, desde luego que no Tú, lo que has tenido la idea De los tres colores Y compararlos Ha sido brutalísimo, ¿eh? Estaba ahí la puta clave Buenísimo Expulsión temporal De fucking bizarro No, 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 no ¿Qué haces? Vamos a volver a chatear en nueve minutos Que ya le cancelo a la expulsión Ah, que se puede cancelar, vale, vale Bueno, yo creo que es que haces No, no, lo decía Creo que aquí haces Por si acaso En plan Que solo hay tres espectadores Necesito tener media de tres, ¿no? Para lo del Estoy viendo justo tu reacción ¿Para qué necesitas media de tres? Para que me abran el prime Para poder pagar el prime, vamos Siguiente kill Te lo doy, eh Te lo doy Es muy fácil, ¿no? Sube izquierda, izquierda Claro Izquierda, izquierda O sea, izquierda una vez Muy fácil, muy fácil Sí, sí, muy fácil, muy fácil Hazme caso Ah, hostia, no tiene nada que ver con la Es que yo estaba viendo esto, tío Y no sé Ah, tienes que avanzar Tienes que avanzarlo, vale Tienes que darle Eh, eh, a ver Un momento, eh Vale, sí Vete, vete hasta la izquierda Eh, a tope Izquierda a tope Anda, creo que ya sé Izquierda a tope Un momento Arriba Hasta el tercero No, 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 no No, ya vas mal Que no, que no Hasta el tercero Y luego hasta la derecha a tope Vamos a hacer así No, 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 no Hasta, hasta el fondo Hasta la derecha al fondo Suba el tercero Un cuadrado Un cuadrado de tres por tres Ah, derecha al fondo, sí, sí Y ahora arriba, sí Pero así es como está Pues ahora hazlo Haz lo contrario Si te fijas que son tres, tres, tres O sea, la idea es sacar aquí la forma que quieres Que debemos hacer un palo O algo así, ¿no? Ah, vale, ya sé ¿Puedes hacer el palo? Ah, no, no puedes Pero puedes hacer el palo Sí, que sí, que sí Que es fácil, que es fácil Eh, izquierda a tope ¿Puedes hacer palo? Izquierda a tope Ya la tengo, ya la tengo Sí, sí, sí Eso es, eso es No, no Una más arriba, una más arriba Lo has hecho bien Claro, una más arriba O sea, una Sí, escucha No A ver, a ver, calma ¿Me decís uno de uno? Mira Te lo digo, eh Ahora sube, sube tres Sube tres Mira, no, haces Que no, escucha Luego haces la siguiente Sube tres No, no, que lo tengo Que sí Que sí Ahí, ahí Que sí Vale, has expuesto la de en medio, eso es Ya está Ah, bueno, claro Que tienes que ser la de en medio Que si no, no Claro, claro No, no, no Está bien, está bien Vale, que puedes pasar Claro, claro Yo estaba pensando en la de la izquierda Atentos a ver si veis puzles en las paredes Ya lo hemos hecho Llegas tarde, manín Pero buen intento Me ha gustado todo Era bien jodido ese ¿Se le ha ocurrido lo del rojo? Yo, espera, espera Vete, mira un poquito Que yo Eh, no, pero hay que decir Que Ranza ha encontrado ese del Mira tú Bueno, tampoco Tampoco hay que decir tanto, eh Chirral ya Ay Ay, Dios mío No, que sí que es fácil Ya está Vale, vale No estarás de aprender Hijo de pie Qué hijo puta No, vas bien, vas bien Ah, sí, ya está Estoy así un poco más cabrón Sí No, es increíble No, no, no No, no, no 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 Rodea el negro Ah, sí Eso es Ahí está Rodea el negro No, no, no No, no No, no Recto Ah, blanco No, no, no La terminación La terminación Tienes que bajar hasta abajo Baja hasta abajo Eso es Ahí No, 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 no Así que sí queda Ahí, ahí sí Ahí, ahí sí No, no, no Sube, sube uno Ahí No, tampoco Sí, sí, sí Que no No, porque Es que es imposible Que no es imposible Lo que pasa es que Ahora mismo Es que es imposible Pero, pero Yo antes lo había visto Pero no sé No, tampoco No tienes que bajar hasta abajo Empieza otra vez Ahí vas bien Ahí, ahí No Ah, no ¿Qué más ha variado? El último, el último El último Qué cabrón Hazlo otra vez Hazlo otra vez Se me ha olvidado No, pero no Para arriba Izquierda Ahí No, no, para abajo Para abajo No, no, no Ahí para abajo Joder Ahí, ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes No Ahí Ahí lo tienes Sí, ahora sí Ahora sí No Muy bien No, no, no Y tienes que pasar No, no Un punto y un negro Espera, espera Sí, sí, sí Lo estoy analizando Lo que hay que cambiar es Es que el blanco Se me lo tengo El blanco está aquí Tienes que ir recto Tengo que comer No, si va Ah, no, no Me lo tengo que Que comer Rodearlo Al principio Así Pero claro Aquí luego tenemos líos No, sepáralo Con el negro O sea, hacia abajo Ahí No, pero luego Tienes que se va El resto Sí, porque La lío aquí Con el blanquito este Ah, mira, mira, mira No Sí, sí, sí Va bien, va bien Ah, sí, sí Todo recto No, todo recto No, no, no Y más bien todo recto Sí, más bien todo recto Sí, creo que sí No, no ¿Vas para atrás? No, no ¿Vas para atrás? ¿Vas para atrás? Ahí recto Qué buenísimos Ahora No, no, no Ahí arriba No No, no, no Arriba Hacia arriba Ah, no Pero necesitas coger el punto Me cago en mí Sí, 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 hombre Sí No, tenías que haberte ido un poco No, no, no No, no, no Espera, espera Ahí Cierra, cierra Que no hay que coger el punto Que coger el punto A ver Que está bien No, no, espera No sé qué hay que hacer Calma No le voy a dar Así que no tenéis que estresaros No le voy a dar Relajaos Asier Este punto lo tengo que coger Mira Puedo decirlo como es ¿Qué no es uno negro? El principio Cuando haces en plan Tres para allá En vez de tres Tienes que hacer cuatro Nah, es increíble esta tía Es que está a otro nivel Pero ahora ya se me ha olvidado el resto Sí, que sí Ahora el resto es igual Ahora el resto es igual Sube para arriba Al fondo Sí, sí No, pero así está mal No, así está mal No, pero en lugar de hacer eso Vuelve atrás Vuelve atrás Vuelve atrás No, el problema de hacer cuatro Es que me jode esto de aquí, ¿sabes? Me lia este blanco con este negro Si hago cuatro Ah, yo lo veo Baja la del medio Y si hago así Y si hago así No, no, no No, sin hacer así Así lo tienes Sí, sí Ves, gracias a vuestra recopilación de ideas Nah, es que somos una mente colmera Es increíble Sí, ya ves Tres mensajes eliminados por un moderador ¿Pero esto qué es? ¿En el chat? No, no, no Casi, casi Sí, casi, casi Casi, casi Sí, en el chat Ya está No, no, no No, ¿ahora qué he hecho? Negro y blanco Pues ¿Recto? Ahí recto Ahí sí, ahí sí Perfecto, es increíble este tío Ojo Tremendo portón Alto portón Ves, o sea, que vamos abriendo casas Rollo para tal Muy bien Queda esta chozuta Chozuka Y esta de aquí abajo Hostia, quedan ¡Hala! Mira, arbolicos estos Como los de la última vez Me puedo poner en modo podcast también A ver, en modo podcast ¿Cómo queda esto? Cómo le mola Al llamar con su directo, eh Ja Si hago así En modo podcast es que se vea el ¡Ojo! Modo podcast, eh, mi gente Modo podcast No estoy viendo Anda, el espejico es que Retraso Ahí va Ahí va Lo del láser que va mal ¿A qué has cambiado? ¿Sin más en la cámara? Sí Modo podcast Ah, vale ¿Te gusta el modo podcast? Así hablando cerquita Al micrófono Buah, yo se la pondría durísima De fracción Sacarle un vídeo Le decimos que no necesitamos estudiar más Buah, se vuelve loco Ah, no Sí, pues eso funciona así Por... Eh, ¿me podéis calcular Por favor La altura efectiva del difractor? Voy Necesito 12 Necesito 12 kilómetros De datos De datos del terreno Pero, ¿está realizando algo? Pues igual Igual no usas mejor Igual no usas mejor Las simulaciones de... Eh, ahí tienes otro camino Ahí tienes, sí Ahí tienes otro Ah No, es el light Es el light A ver Vea y te dice cuáles están hechos Ojo, que se mueve La cámara No llega Ah, sí, sí Ahí va ¿Igual hay otro? Seguramente Ah, pero mira Este falla El que queda Ah, vale No Perfecto, perfecto Ah, no, pero falla desde aquí Pero desde otro lado igual no No, desde... Desde otro lado la piedra no la ves Falta este Sí El de venir por aquí Muévete un poco El de llegar hasta aquí No puedes muertes hacia la derecha o sea No, desde aquí no... No, no, está hecho Está hecho Tengo que ir a... Es ese otro sitio Está muy... En este juego Está todo muy caliente Pero ¿y esto qué está haciendo? Ah, vale, sí, está reflejando Vale, vale, sí, 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 sí No iba bien Sí, sí, es que no estaba viendo Si reflejado o no Esta casa no parece tener nada Si... Igual ahí abajo Madre mía, chaval Mirad Mirad qué estropicio me ha hecho mi madre En la cabeza Si hay aquí un... Mirad, mirad Mirad qué estropicio tú Qué estropicio ¿Por qué estropicio? No Voy a hacer que crezca un poco y ya está Ah, qué pena ¿Qué estropicio por qué? Porque está raro esto de aquí Está muy raro Mira, por el otro lado Pero a mí no lo sé Eh... Pero si me corto el pelo En plan cortito No parece que tenga ninguna calva, eh Ni nada Es rarísimo Cuando tengo el pelo largo Parece que me falta mazo pelo Y cuando lo tengo corto Bueno, aquí igual no se ve Aquí no se ve bien Ah, me he dejado una madre Por la luz Hijo de puta Pues así ¿Qué falla? Ah, claro Es que estos no cuentan como vacíos Pues así Ahí lo tienes Ah, mira, un secreto con esto ¿Otro triángulo? Dos triángulos Nah, es facilísimo Todo para... Ah, el primero que fallamos Ahí, ahí Ese es, ese es No sé, tío Tío tampoco Sí, es que todos los giros que hagas Tienen que ser hacia la izquierda ¿Cómo que todos? Yo qué sé, tío Yo qué sé No entiendo nada Estamos en la zona Está claro, ¿no? Estamos en la zona Vamos Tiene que ser eso Sí, sí Si no Pues esto era para esto Pues es muy buen plano así, ¿eh? Hablando Ojo Parecía un útero Ah, pues nada Nada, ¿qué? Pues está cerrado No, hombre, no Eso es un puzzle Lo cual es que no lo vemos Eso es el puzzle Ver el puzzle Ah, están cerrados Están cerrados los puzzles El puzzle El puzzle es ver el puzzle Estos ya no secretos Secretos así, guay Yo creo, ¿eh? Oye, quiero empezar a hacer podcast ¿Qué os parece hacer podcast? ¿De qué hacemos podcast? Es que a mí El podcast gaming este Me gusta ya de por sí Pues que Oh Ah, no No, sí, ya está, ¿no? Y esta puerta no se debería haber abierto No Es el cable de arriba Mira, a ver ¿Qué de arriba? El cable ese sube para arriba ¿Tiene algún cable de arriba? No, no Sigue, sigue para arriba En plan Ese ahí Ahí va Es ese, ¿no? Este ha bajado la No, este ha bajado Pues ese es Ese es Lo que has hecho ahí es ese Que ya lo sé Pero esta puerta, ¿qué? Ya Igual Igual no se debería haber Quedaría Este sitio La torre Así que vamos a la torre Igual no hay puzzles Y está todo abierto Y solo era abrirlo Bueno, algo habrá Siempre Igual desde aquí Pues el puzzle Estos no se han activado Estos se activan desde aquí arriba Yo creo No, desde aquí igual ves lo otro Lo del caminito Ahí está Un poco más adelante Un poco más adelante No será tan cabrón el juego A ver, prueba Prueba, prueba No ves Prueba, prueba Que igual sí, igual sí Tú prueba Tienes que bajar Tienes que abrir eso Tienes que abrir eso No, no, no es esto Hay que ir más alto todavía Pero prueba por si acaso Que no, que no No me dejaba cogerlo Sí, sí, no me ha dejado Claramente está hecho Para que parezca que puedes Y de repente Te comas un mojón Un garrón Vale, queda Queda esto O sea Queda esta, tío Pero no Me ha quedado No he visto No me ha quedado muy claro Mira los cables A ver, eso viene por ahí Está abajo Venía de la torre, ¿no? Viene de la torre, sí Son las últimas Sí, parece Esta es la última, sí Porque va a la torre ya Pero igual es que Eh, eh, ahí se What? Son tres Viene de fuera Están como Aquí Ah, están los tres en este Sí Pero viene de fuera uno Y este va Ahí Pero será cabrón El diseñador de este juego Ahí Madre mía Está en el árbol Tienen colores los cables Dios mío Me va a explotar la cabeza Esto está hecho adrede Sí, sí Es para que te des una vuelta De puta madre ¿Cómo? Me he perdido En el árbol, en el árbol En el árbol Estás volviendo Mira para arriba No, no, no Ese no es El verde, el verde El árbol que tienes detrás Hay otro árbol, eh Sus cables hacen una forma Muy rectangular Ahí está Ah, mira Y es de palmeras Nah, pero es que Ahí no es, eh Sí, sí, sí Lo tiene perfecto ahora Es arriba, arriba Sí, sí Arriba, arriba Se ve bien No, no, no Una más Ahí arriba Eso es Ahí, ahí Ahí la tienes No, ese es Ese es al cero Ese es al cero Eso es Eso es Ah, rotísimo Nada, espectacular Vale, ahora Es mal que ya brillan Tremendo videojuego Cuando encuentras el primero Ya mejora la cosa Oh, Dios mío Tremendo videojugabilidad Hijos de puta, ¿no? ¿Lo veis? Sí Con una forma Lo puedes hacer desde ahí, eh Ah, no, no puedes Tienes que acercarte A ver Vamos a apuntarlo Espera, que lo voy a apuntar Es Derecha, derecha Dos derechas Una, dos, tres Son solo cuatro, eh Son los barrotes Yo creo No, no pueden ser los barrotes Me cago en mi vida ¿Qué son? Igual sí son los barrotes Hay siete barrotes No, no, hay siete barrotes Y cinco barrotes No, pero los Son los cinco últimos Mira, desde aquí Vale, los cinco últimos Los cinco últimos Vale Entonces Arriba, arriba, ¿no? Sí Arriba Bueno, no Sí, porque luego hace una bajada Sí, porque bajan Y suben justo en los barrotes Eso es Es arriba, arriba Derecha Abajo, abajo No, abajo una vez Perdón Derecha, abajo ¿Estáis dibujando? ¿No te gusta? Es de... Ya, igual un poco más lejos Así Así mejor, ¿no? Te habla, bendica ¿Por qué este hombre no tiene una moustache? ¿Por qué me gusta? Para mí, gilipollas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mira, así se veía la luz ¿Por qué? ¿No puedes poner de notificaciones? Al menos que te notifique cuando alguien habla Se ve un poco Bueno, así se ve, sí se ve un poquito Encima me flamea Eh, indica Perdón, perdón No, este es el de... Este nos spoileamos ayer ¿Ah, sí? Ah, es verdad Que lo hizo en un momento el Menda Eh, perdón Pero no sabemos Vamos a pensar por qué Cómo funciona Eh, estamos jugando En plan Este juego está guapísimo Es todo puzzles Todo puzzles Y son puzzles súper originales Quédate un rato Sí, indica Sí Sí Parece en plan que rateo viewers Pero me da igual, eh, los viewers O sea, en serio Hay tres constantes Que es lo que necesito Me da igual Menos esos tres Claro, claro Los otros tres no Ah, ah Gracias, indica Indica, te queremos Gracias, acabas de decirte que sobra No, no Prefiero que te quedes Pero no O sea, prefiero que te quedes Métete al Discord si quieres En plan, salte del streaming si quieres No, no te acabas el streaming A ver Es la manzana, eh Es el árbol con la manzana Sí Y las ramas rotas son las que faltan Bueno, tío Es que este tío es un genio, macho Ah, entonces es Desde Abajo Por ese abajo A ver, espera Que la perspectiva ahí es Entiendo que serán Pues en la tercera Última esta Rollo aquí No sé lo que ha hecho Ese es un genio Es que este tío Elegir la manzana Está fuera de los estándares normales Voy a hablar muy cerquita Serán las sombras Esto Como se escucha Muy bien La verdad Uf Muy gustoso Si habla así bajito Con voz grave Cristina, ¿qué tal se oye en el streaming? Ah, ¿qué? O Indica No estoy viendo el stream Eh, Indica, ¿qué tal se oye? Si habla así Pero es que como grita en algún momento Porque Ah, este también nos spoileamos ayer Este hay que hacerle varios Ah, este es el que hizo múltiples veces No lo sé No, no sé Yo creo que lo hice una vez este Gracias, Indica ¿Por qué no empiezas desde abajo? Ya, se empieza también desde abajo Eh, ¿es código morse lo que veo al fondo? Tú, pero Espera No creo ¿Es código morse lo que veo al fondo? No creo No, no, por Dios No, mira, mira Cómo se ve a la olla Voy a bajar Si bajo los gráficos Se va El no pronto ha afectado, eh Mira, mira Eh, esto me ha rayado Muy suave Muy suave, ¿qué quiere decir? Muy bajo Porque hablo así Y ya se oye, ¿no? No lo entiendo, este Necesitas que hable más fuerte O sea, he hecho esto ¿Y lo has activado? Y me ha dado uno Pero tiene tres salidas ¿Sabes? Sí Que es lo que activa en el siguiente Tiene como un Es una casa, eso, eh Eso tiene forma de casa Hay un Multiclector aquí Vale, pero no se te apaga, ¿no? Cuando haces otro No, eso está ya como activado para siempre Vale Es como que hay que activarlo Hay un Java ahí, eh Vale, pues prueba a subir para arriba Desde abajo Subes uno ¿Sí, qué tal? Subo un poquito la ganancia del micrófono ¿Te gusta este rollo podcast? De tener el micrófono aquí en medio O sea A mí me gusta bastante Sin recorrerlo todo Pero no me gusta este color Este color no cambia Es que El sol no cambia, no ¿Eh? Bueno, un poquito, pero no No puede ser Los brillos Que igual sí Que igual sí No, no, pero el reflejo no está cambiando, eh Que, pero había Igual hay marcas también Como en los clásicos Ya, hay brillos, eh Uy A que parece que había brillos, ¿no? Sí También te ha parecido así, ¿eh? Sí, pero no Mira, mira, confiado Yo creo que no había, no había marca, eh Mira verde de CBC Ja, joder, que ahora hay marca No hay marca Míralo, que no ¿Hay marca? Sí, sí Mira No lo veo Sí, sí Ah, mira Hay otros de ver rayones Vale, vale, vale Sí, luego es subir hasta Eso es, algo así Sí, para arriba Eso es, eso es No, no, no Ahí, 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 ahí No, para arriba, para arriba Para arriba, ¿no? Sí, baja, baja, baja No, eso sale para arriba Esto era de bajar, ¿no? ¿Hijo? Sí, ahí derecha Eso es Sí Y el otro, el último, no sé El último también vale con rayones Ah, es que será igual ¿Cómo que será igual? Ah, pero será para arriba, ¿no? Claro Este es el que tú decías, Cristina Ah, ¿esto cómo era? Ahora lo he tapado Eh, no sé Móvete Ahí vas bien, ahí vas bien No, pero para arriba no hay nada, ¿eh? Para arriba no hay rayones Es que hay una parte que no se ve Joder Ahí No, no Hay otra, tiene que ser otra mecánica No tiene sentido que haya dos Y una tercera que se repita con otra ¿No hay agua o algo? Es el código morse fijo, ¿eh? ¿Cómo va a ser el código morse? Era una broma, Cristina, perdóname A ver Eh, yo bajaría abajo Para ver la última Ah, ah, ah Creo que lo tengo Creo que lo he visto desde aquí ¿Qué has visto? He visto esto ¿Cómo? Ah, vale Eso es, muy bien Es un genio Eso te has puesto antes Es un poco más a la derecha Joder Es arriba Ponte arriba Que alguien pausa el directo Hacía algo así No, 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 no No empieza en medio Empieza arriba yo creo, ¿eh? No empieza en medio Le captura, le captura Era algo así Espera, en directo Espera, ¿qué? ¡Oh, no! ¡Estás movido justo! Bueno, bueno, bueno Espera, 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 a ver Que he hecho captura Pero no sé si se ha capturado bien Era algo así, tío Yo lo tenía casi Mira, ¿ves? A lo rápido es Desde el stream Ya, eso he hecho Lo he hecho desde el stream Ya está Ya lo tengo Ahora el stream Que va con delay Se va a ver Y es No, era una menos Aquí Eso es No, una más Una más Así, así Ya está Qué buenísimos Increíble Justo el delay Del stream Y la última Hay una sombra ahí Claramente Pero Esa sombra ¿Qué hace? Pero es raro Porque va de un punto A otro, ¿eh? Pues No, pero haz Ah, esto Buah, espera Esto no será lo de Es que hay muchos puntos, ¿eh? Sí Los dibujos esos Que hemos ido encontrando ¿Los tetems? Es que me suena mucho Al de No ¿Qué dice? Al de los papel Eso es Escucha, pero prueba Esa sombra de ahí Es muy turbia Pruebala No, no, no El del primer búnker Eran iguales Eran como celdas de El del primer búnker Era un poco más ancho Y eran como paneles de abeja Eran como paneles de abeja Más que esto Es verdad, es verdad Eh, indica Perdón, indica Es que soy empanado Eh, ¿hacemos un podcast? Sí, sí Hacemos un podcast Pero a ver que ¿Cuáles son las sombras esas? A mí esas sombras me parecen muy turbias O sea, rellénalas O sea, a ver Está claro que esto es así No, pero ahí no acaba en nada Ya, pero está claro que se lo cachas Pero hazlo al revés ¿Eh? Hazlo al revés ¿Qué va a hacer? ¿Por qué al revés? O sea, empieza desde Ah, lo mismo, dices Empieza desde en medio No, 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 no ¿Cómo? Empieza desde ahí Donde estás ahora empieza ahí ¿Ando simétrico? Sí También Sería Pero, no sé Así, ¿no? What, what, what Ah, no, porque no puedes acabar en medio No puedes acabar en medio Ya No, no, hay que salir Pero, ¿cómo ves lo que queda? ¿No hay alguna Algún reflejo o algo? Igual hay algún reflejo Eh, Indica ¿Puedes mirar Qué número de De directo está esto? De The Witness O sea, qué posición en España Porque probablemente De The Witness este Primero O sea ¿Te imaginas? Eh, no sé cómo hacer esto Necesitamos otras perspectivas Igual hay que ver De esa casa Sí Que está como muy del tiri Tiene pinta Vamos a esa casa En un tiri ¿Lo que se ve qué? ¿Es una rama? No sé Sí, supongo que sí Sí, es una rama que está ahí al lado No tiene escaleras ¿Esto nos hemos enterado? No Pero no tiene escaleras Ah, se sube Esta es la casa de esto Ey, ahí se ve algo Ahí está Ahí está En el rayo de Uy, ¿qué tiene aquí ahora? Ah, la puerta que quedaba Suena una engranaje Se puede regular Y de aquí deberíamos poder hacer ya el último secretoso ese En España el primero, creo ¿En serio? Sí, claro La The Witness ¿Quién juega? Ya, también Justo ahí, además Va, papadón tengo Me cago en la puta Mira, mira, mira Ya está La ciudad nos la hemos pasado Solo hay uno que tiene más de 11 Pero es inglés Es par aquí de dos Bueno, bueno Va Mira, tienes otro espectador más Y te pondría segundo Ya está Segundo de España, dices? O sea, segundo de España O segundo de... Mira, estos láseres son los de final de zona ¿Ves? Ahora este... Va a disparar ahí Segundo del mundo Eh, pero mira a ver cómo pega el láser Pero si, ya se ve He visto 20 veces Pero yo no Ya, pues... O sea, él está ahí en el directo, tío Mira, mira También ha disparado Es que es lento de cojones Y esperaba me moría He grabado a velocidad de la luz Ya está Joder, espectacular Pues bueno Eh, queda este molino Lo visitamos ¿Has dicho que queda ese... Lomino? Sí Ah, el molino Eh... O... O Cristo, Redentor ¿Qué dices? Gira para un lado Ahí está Tienes que acoplarlo con... Oye, qué guapo tú Pero es que esto es genial Entonces mejor para el otro lado Pero es jodido porque Tengo que pillar mucha perspectiva No, no, no Lo tienes Tienes... Espera, espera Pero voy a pillar Tengo que pillar más perspectiva Me tengo que subir a una... No Porque quiero pasar A los laterales estos Y yo no lo veo Pasas ahora Pasas ahora Cuando pasa por ahí No, ya no llegas Que yo no me puedo mover Mientras estoy en el puzzle así Ya, pero... Yo no puedo mover al personaje ¿Y? ¿Para qué lo quieres mover? Pues coño Porque si te das cuenta El objetivo ¿Sí? ¿Cuál es? Es el molino Es que no se ve bien ¿Ves? Pues tiene hacia el lateral Más camino Ah, vale Entonces sí, entonces sí Entonces sin duda Eres buenísimo ¿Sabes? O sea, lo ves las paredes De papá negro Papá negro ¿Esto? Tercero en el mundo Let's go Espera, ¿a dónde será? Yo creo que solo son los del frente Ya, igual sí, eh Igual son para sacar puntillos De esos Qué lento, eh Qué hijo puta ¿Os hace bien de ruido A vosotros también esto? Sí Pues joderos Ah Con ese puto rayo de en medio Me cago en mi puta vida Ya, tío ¿Para qué me cojones? Habríamos difractado Nada del desierto Ya, ya Cuidado, cuidado Igual sí, eh No hagas la broma No, pero era por el de abajo Loco Ahora tienes que esperar ahí ¿Y ahora cómo pasa? Y ahora acerto Ah, y no me da punto Mira, quería probarlo Lo siento Ya sé todo Pues, espera Pues ahora voy a ser sabio Y para esperar menos He, 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 he ¿No? No has parado Dale otra vez Dale otra vez Dale otra vez Para el mismo sentido Ah, no Igual solo Si le he dado bien Solo gira para un lado Para el otro es parar ¿Qué fraude en molino? Voy a mirar un segundo que hay aquí Que me pica la cosa Joder Joder Menos mal que lo he puesto para Mayores de 18 ¿Este era el agujero de antes? No lo sé No, no O sí Alto, o basulo Igual sí Es la puerta esa por el otro lado Sí, es, sí Ah, no, no, no No, no, no Esta es Uy, qué guay Venga Esto es algo así, ¿no? Ay, qué feardo Joder Ahí lo tienes Muy fácil, ¿no? Eso es que nos espera Uy, aquí ya sí que tenemos Eso sí que es lo de Los paneles de abeja Pero ¿Cuál es cuál? Pues si son los paneles de abeja Igual renta para dejarlo Eso sí que es la puerta Por el otro lado, ¿eh? Sí, pero igual abre Espera, eh, ojo Es que es fácil Esa sí que era el cobasulo Ese sí que es el cobasulo, ¿eh? No Ah, sí Sí, sí No, no, no Que sí Por el medio Eso es A ver No Algo va mal, ¿eh? Ah, no, no Vas bien, vas bien, vas bien Tira, tira por la derecha ¿Aquí? Sí, baja hasta abajo Baja hasta abajo Qué buena ¿Más abajo? No, más abajo No, no, más abajo Ahí Ah, no, no, no Aquí sí No, no, no No, no Ahí Ahí ya reinais Eso es Ahí sí Ahí sí Eso es Ahora sube Ahora No, ahora puedes hacerlo entero Ahora puedes Ah, no, no, no No, no Ahora cierra No, no, no No puedes Sí, las mismas Así se me quedan tres Pero el cuarto Pero el cuarto me falla Sí, sí, te falla el cuarto Me falla este No, y de hecho Te falla también el de abajo A la derecha Es verdad Fracaso Ah, no, pero esto haces así Y así sí que tienes los dos No Sí, 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 sí Así sí Así sí Que no Que sí, que sí No, porque no pueden estar girados, ¿no? En principio No, claro No pueden estar girados Tienes que estar de la misma forma Pero es imposible, ¿no? Pero eso es una locura, tío Que esto me estás contando Vale, entonces Tienes que ser encajar Los de arriba Los encajas abajo Los dos de arriba de la esquina Los encajas en las dos de abajo No Una línea top arriba Alto Recta A ver, ¿qué pasa? Eso aquí Y eso aquí Y esto aquí Y esto aquí No, y esto aquí Y esto aquí Un momento, ¿eh? Estoy pensando Esto aquí Y esto Esto aquí Esto aquí Ah, pero Espera, espera, espera Por favor, por favor Por favor, por favor Dale, dale Tú intenta, tú intenta Yo sigo pensando Si lo dejas por dentro, ¿sabes? Mira, sí, sí, sí Por dentro Ya Ya está ¿No? Dale Sí ¿Por qué tiene dos puertas? ¿Y esto? ¿Por qué tiene dos puertas? O sea, se ha abierto solo No entiendo Ah, pues sí Sí, sí, el alcobasulo Atajo Pero el otro lado De la puerta, ¿para qué es? No, no, es que hay una puerta en medio No, no, no Pero el otro lado de la puerta Hostia Y un tirón de puzles que flipas Eso son todos Eso son todos los mapas En la puerta que acabas de abrir Esto es un secreto Hay sonidos, ¿eh? Hay sonidos, ¿eh? No sé Esto igual es como un cine Rollo un secreto No tiene Yo creo Mira, voy a especular Ah, saco Dado donde está Lo de los tesoros Es fijo Lo de la pantalla Tiene pinta que es Encontrar todas las mierdas estas Sí Y seguramente aquí salga algo En plan secreto guay No, pero no habéis visto Escuchad, no habéis visto lo que hay ahí O sea, échate para atrás Échate para atrás Encaja la pantalla Eso es otro ¿Dónde está el comienzo de ese primer puzzle? Cuando la pantalla se encienda Ahí va a haber un círculo Y vas a poder completarlo Sí, es verdad Se va a cerrar eso, ¿no? Sí ¿Dónde está el comienzo de ese primer puzzle? ¿En medio? Ah, vale, espera Prueba el que Espera, espera, espera Eso es uno de los mapas, yo creo Prueba Empieza por el Discord Porfa Empieza Está en el Discord Está ya aquí Espera Pero Es que Responder Este, a ver si puedo Mierda ¿Puedes acceder a eso o así? Has mandado un punto Ya, ya sé Pero he respondido algo ¿No puedes hacer clic en Haz clic para ver archivo adjunto? Sí Maravilloso Ahí Ahí te lleva el otro Vale Es Pues no te digo yo que no, eh Es que se ve como el culo, la verdad Pero bueno, podría Sí Ese así No, no, para arriba, para arriba Ahí No Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Estoy flipando Sí, es Feynman Ah, hay que hacer todos Es Feynman, loco Se te van dibujando las Las Déjate, déjate Se te va a seguir la forma No, no, hasta que no pongas los cuatro No te va a seguir la forma Pero es que aparece Feynman Otro en los cinco Tú, nos estamos metiendo en En Nada, nada Vete, vete, vete Lárgate, lárgate Ah, es ir encendiéndolos, ¿no? Y te van saliendo vídeos Sí No, yo creo que cuando se nos quedan los cuatro Se hacen todos aquí Sí Pues, ¿no tenemos alguno más? No Bueno, tenemos otros dos, pero por ahí encontraos Bueno, alto secreto, eh Ha estado muy bien El Molina está estupendo Y esto también habrá atajo algún otro día Insinior es Feynman Qué guapo, eh No No lo esperaba Y se puede... Ah, no Yo no sabía que será Feynman, eh No 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 he visto la cara Hago esto, entonces ¿Queréis hacer esto? Intenta No, no Venga, cogemos distancia con el Molino Justo al revés Ves que me gustaría estar como un poco en diagonal Para intentar pillarle el lateral ese, ¿sabes? Es que yo creo que en el lateral no hay nada, eh Pero no, no parece que... Sí, yo creo que será que tendrás que hacer todas las aspas Y que tienes que apoyar en esas líneas para ir pasando de uno a otro, ¿sabes? Qué sabio eres Eso es muy bueno Oh, pues, pues, pues sí Claro, y cada aspa tiene menos entradas Que la anterior Sí, porque eso no puede salir de esta Para llegar al resto Claro, y si te fijas Esta aspa tiene todo para llegar Esta solo tiene una Y esta solo tiene un trocín a la izquierda, o sea Ah, que tienes que esperar, Juan Tienes que esperar a ti Y hacerlas... Y hacerlas una a una No, pero podías haber... En esa podías haber llegado hasta abajo Hasta la siguiente No sé ¡Ah, la he cagado! ¡No, no! ¡No! Terrible Me voy a liar un cigarro mientras tú da la vuelta Terrible ¿Dónde estaría mirando? ¡Qué fallo! Aquí viendo... Mi streaming de cómo gira un molino Estaba... Estaba intentando acertar viendo mi streaming Tú Que va 8 minutos tarde Tienes un buen festival de luces en tu habitación, eh Sí Eh, Néstor ¡Néstor! Néstor Yo creo que se puede apoyar también en la otra, ¿no? Yo creo que llega hasta abajo, directamente Se le va a pasar, se le va a pasar Ahí está De hecho... De hecho te la... Dale, dale ya No, no, no En la siguiente, la siguiente Pero en la de la izquierda vas a tener tu santa para volver a esta No, no, no No te pongas ahora Ahora, a la vuelta Eso es Ahí He hecho descanso de hacer cigarro para... ¿Y aquí esta la podré pillar o es muy baja? No, no, sí Sí, sí, yo creo que ahí entras Pero eso a dónde te lleva Y ahora la tienes que seguir Claro, tienes que aguantarla Mira Una Ah, es esa Son varias Será una cada una Sí, es un final cada una Vale, voy a hacerme otra ¿Una cada una? Sí Entonces, en la siguiente Tienes que llegar hasta la de abajo O sea, tienes que coger la de abajo Directamente Quedarte esperando la de abajo Qué mal Cuñazo Trocegarro Tanta videojugación A tú de enseñarlo De un proceso Qué Te la pasas, que te la pasas Víctor No, creo que... Vale, pues Yo creo que estos son los... Cógela, cógela Cógela y la de la izquierda Eso es, baja hasta abajo Eso es, eso es Creo que estos serán los puzles del más Los que salen con un más, viejo Esta la puedes coger, ¿no? Esta la has enseñado Eh... Esta la he hecho ya Sube, sube, sube No, no, esta la has hecho ya Esta la has hecho ya Esta tengo que atravesar Ah, vale, vale, bajo No Ah, vale Vale, vale, igual sí La siguiente No ¿Qué has hecho? Clicar sin querer Joder Ah, qué Mira, te dice cuáles están ya Madre mía, loco Puedo volver en otro momento a hacerlo Puedo hacerme fuera de cámara Escúchame, ¿no tiene modo rápido esto? No, no, no Fuera de cámara, ¿sabes? He visto tu cara de decepción ahora mismo Marcos, en el directo Fuera de cámara Así es muy buena Estos directos se resumen Yo igual me los pongo Cuando vaya Bilba en el autobús Pues me veo en otros directos Y digo, guau, qué buenos somos De aquí a estar con el Axel Capo Echándome unos Loles Hombre Levanta calado Dale, dale, dale Que tienes que meter Me gusta haceros sufrir Lo estás consiguiendo O sea, ahora estás pulsando Ahora estás pulsando el ratón No, no, no Ah, o sea que antes las he dado sin querer Joder, macho O sea, yo pensé que había Es más arriba, ¿eh? Ahí No lo ves, no lo ves Yo pensé que había fallado Porque ¡Eh! ¿Qué hace? No me ha dejado Alta estafa, ¿eh? Nada, nada Haz el siguiente Haz el siguiente En esta no puedo No, en esta la puedes pasar No, loco Nada, pues cancela ya Ese, ese, ese Acábalo No, ese no existe Es de mentiras Igual no hay más Pero ¿qué te ha hecho? Te ha engañado No, me ha hecho algo raro Sí, esto va a regular La interacción del movimiento Mientras está Es la posición igual De la perspectiva Bueno, que ya volveremos Que no pasa nada Que es para sacar puntillos de obelisco Y esto es la tegame supremo El obelisco ya venderemos Pues yo que sé Eso para sacarse el platino Para la tegame Sí, es Estos de aquí No sé Tú te has enterado ¿No va a ser? Sí Pues eso Ya veis que hemos entendido Nos cuantos Pero son muchísimos O sea Yo creo que igual Van divididos Rollo Estos tres eran los del suelo Pues estos eran Todo cosas del suelo Nos falta uno al suelo Estos flores No, nos faltan mil Mira toda la fila No, digo al suelo Ese negro que hemos visto No, eso lo hemos hecho Al final Los de aquí hemos hecho todos Pero en general ¿Sabes? Yo creo que cada cara Será un tipo de puzzle Tío Te puede que pasárselo entero Joder Sí, sí, sí A mí me está flipando Tú Bueno, pues ¿Queréis ir a otro sitio nuevo? Yo me sé un sitio chulo Me sé un sitio sin explorar Venga, llávanos De seguida Este es el máximo exponente De la satisfacción De ir completando tareas Encima un grupo Que te atascas Cero es la polla Tío En plan Es como jugar Sí, sí, sí Es muy de tareas Es como jugar al GTA Y ir haciendo las misiones secundarias Que te aparecen por el mapa Por cierto No has subido ya un chopeado Aquí quedan cositas Pues en breve Lo subirá Porque acabó hace poco Vamos al templo Si quieres Vamos a mirar un poco A ver qué encontramos ¿Vemos el video del Jujal Luego en directo? Venga Es que joder Quedaría lo del Isco Pero eso cual es más Escucha ¿Tenías abierta Asi ¿Tenías abierta la pantalla Del stream Y la has cerrado? ¿O cómo has hecho? Lo que queda es el obelisco Lo demás No tengo abierta Vale, vale Es que ha bajado a 4 Y he dicho ¿No será que cuando cambian De pantalla? Espera, espera Yo me he ido a preferencias De Twitch He confiado plenamente En que Endika seguía viéndolo Bueno, los obeliscos Para la Tegame Todos de acuerdo ¿No? Vale, pues podéis elegir He vuelto He vuelto Vale, una cosa Los obeliscos Los hacemos más en la Tegame Que es que los veo muy turbios Por ahora Vale, podéis elegir Jungla o Isla O Península Vamos, perdón Jungla Alto plano este Un voto Jungla Venga, Jungla Jungla Jungla, Jungla Si vota Si la crew vota Jungla Jungla, se dice Jungla, Lissi Siempre con la crew Mira los helechos Que bueno, increíble Eso es un puzzle también ¿Eh? ¿Te imaginas? ¡Eh, eh, eh! ¿Oís? Ha sonado algo, sí Un pájaro ¿Por dónde queréis? Elegid, venga Choose and play Árbol caído o escaleras Siempre dice Choose and play Luego no hace ni puta Árbol, árbol Árbol caído Se va por las escaleras Marcos No hagas leña del árbol caído Eh Bueno Uy, yo hoy veo formas, eh Yo también, tío Están en todas partes, ya Pueden ser malas texturas, eh ¿Qué es eso? Un altavoz Eso es un altavoz, sí Sí, está haciendo sonidos de pajarucos Y mira, aquí arriba hay cosas Vale Ahí encima En árbol caído hay algo En árbol caído Se va a llamar a partir de ahora Sí, pero se sube por otro lado Y pedazo de árbol caído aquí Una fecuella de estas Milenarias Eh, a ver Claramente que hay un altavoz de pájaros Significa que hay algo con el sonido Esos son paneles, sí Sí, pero esto es donde vienen Está muy bien camuflado Igual se empieza por aquí Bueno, hay intrusión con la naturaleza ¿Dónde veis paneles? Yo no veo paneles, eh Sí, sí Estaban camuflados Estaban camuflados Ah, mira Y aquí es donde acabamos ayer Que no acabamos Yo sigo siempre real, ¿ves? ¿Dónde? 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 Ahí, en el... En el... Sí, está en el barco Lo vamos a activar Ah, vale Cuidado, no te hago cosas Indica, métete al Discord En serio, eh Si quieres O sea, a ver Sigue hablando, Nika Es que no sé cómo activar Las notificaciones del chat Eh, hay forma Yo, este... Este streaming A mí me apetecería verlo De segundo plano muchísimo, eh Pero muchísimo Este te lo pones para ir a... Además, yo que no tengo amigos En plan... Te lo pones para ir a donar Prasier Oye, chavales Así no me puedo... Me tenéis que ayudar, tío Disculpa, disculpa Es que... No encuentro nada, tío Me voy a meter aquí Por el bosque este de bambú Y fatal Fatal Ese es el río Que completaste el otro día Ese fue el río Puzzle, sí Sí Eh, Cobasulo 2.0 No, bueno Vamos a ir a la selva No, puede subir Pero podría subir Pero espera, selva, selva Que es que lo hemos adelantado Vale, vale Ahí hay hexágonos, eh Ojito Sí, sí Son todo hexágonos, eso Uy Vale, que aquí no... Igual no está activada Igual no tenemos que activarla en otro lado Ah, pues igual hay que ir primero para arriba Que no hemos ido Por aquí, escuaderas Soy yo el perro Soy un perro hablando Sí, soy, soy yo Alto perro Está ahí puto ladrando Alto perro o alta perra Alta perra Alta perra Obelisco Ves, es que mirad los que quedan Pero no son los mismos Son diferentes Sí, mate Son la forma Mira, el cáliz No, son distintos Ah, sí, sí Mira, mira Estos son los de... Buah Pues es que hay un montón Encarazona, eh No puede ser Es una locura, eh Es que hay un montón Sí, pues yo creo que son Los 130 Esos que eran 500 y pico puzles Más 130 Ahí en el juego No, no Entonces esos son los 500 y pico Te estás confundiendo No, 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 no No son tantos como los otros, loco Que los otros son muchísimos Pero estos son tantos Desactivados A ver, ¿de dónde viene el panel ese? No sé Tiene... ¿A qué cable sigo? Es del suelo No está al suelo Ay, qué cabrón Ha utilizado el... La de... La de meterlo bajo tierra Alto trae Eso también Está hecho para que no lo sigas Básicamente Escúchame Es que... Oye algo Igual te encuentras Con un koala por ahí Es el laberinto Tú mires desde arriba Eh, escucha Imagínate que te... Imagínate que te dan un susto ahora en este juego Que te aparece algo de repente Te imaginas Te invito a perseguir Y es el amnesia esto ahora Tú, pero fatal, eh O sea, porque estás todo tranquilo, eh Concentrado Yo estoy todo desubicado y perdido Ahí, ahí, ahí Espera En ese mirador tiene que haber un... Mira hacia afuera Y tiene que haber un... Algo que hacer Mira, mira, mira Eso de... En plan... Ahí, ahí tienes, ahí tienes Ahí está Lo amarillo eso Hasta arriba Tienes que bajar al... Tienes que bajar al... Mírala hacia la derecha Mira hacia la derecha Hacia la derecha Tu otra derecha No Ah, esto es el final Sí, pero es el otro sitio Desde ahí Desde lo rojo eso es Ay, qué bien visto Tú vas a ser el de los puzzles de Totem Los puzzles que no valen para nada, John Pero son los más difíciles del juego Tú, la Tegame Supremo Esa forma es curiosa Sí, aquí... Aquí hay algo... En algún momento O algo... Pero esto no me está gustando Que esté tan... Aparte de Tenebroso Sí, es tenebroso, eh Pero estamos todos juntos en esto No os preocupéis Alto dolmen, ahí Cables Cables Joder, estoy más... Dora la exploradora En un... En un capítulo normal Cables No tiene pito Mira, mira, por fin Muy bien Uy, el sonido Pip, pip Pito Nah Nah Tirao 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 Tienes que... Creo que tienes que salir Eso pasó al juego Vuelve al altavoz Eso Pip, pip, pip Pum, pum Pip, pip, pip No es igual, eh Y algo así Espectacular Es que yo hacía trap El indicar lo tiene de segundo plano Mientras juega al Zelda No, no, no No te metas O sea, me parece planazo Tener esto de segundo plano Mientras juegas al Zelda Sinceramente No, pero eso está mal No has hecho el ay No, está bien Ya, ya, era broma Vale Vale Está guapísimo el tono Pap, pap, pip, pap, pum Hacemos... Espera Voy a abrir el... Hostias Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pap, pip, pap, pum Pap, pip, pum Y se ha encendido esto Que hijoputa Ese teléfono No ¿El teléfono? Para joder Ah Pero como, o sea Pip, pip, pip Pip, pip Te me crees que soy yo Con el teléfono ahora No, será Pip, pip Joder Es recto, recto Abajo del todo Arriba del todo Arriba del todo Abajo del todo Abajo del todo Arriba del todo Y abajo del todo Así Pero así lo estoy mal Dicho que no ¿Ves? Y si prueba en medios Tampoco Espera, espera un momento Si por hacerlo es de abajo Tampoco ¿Y si los altos son medios? Ya, eso he probado De las dos maneras Ah, no, no Así de abajo no lo he probado Es pip, pipo, pipo No Espera Un momento ¿El teléfono qué? Ya ¿Qué ganas? Vale, arriba, 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 abajo, arriba, en medio A ver Dos arriba, en el medio, abajo, en medio No, si lo has probado, ¿no? Yo creo que es No era mala, Sier, no era mala Yo creo que es Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, abajo, arriba, en medio Arriba, arriba Eso es lo que he dicho Sier ahora, ¿no? Si es que antes Arriba, abajo Abajo No, yo creo que es No, yo he dicho No, yo he dicho Pero yo creo que es Arriba, arriba, abajo Medio Abajo Vale, prueba Arriba, arriba, abajo Medio, abajo Arriba, arriba, abajo Medio, abajo Sí Es verdad Pues el teléfono estaba jodiendo Venga Venga Pero eso es un hijo de puta No sé cómo ha sacado eso Es el mismo que antes Abajo Y medio Pero faltan cosas Ah, es el otro sonido Es el Uuuu El ladridos Los ladridos ¿No? ¿Serán los ladridos? Ese es Ese es Esto es durísimo ¿Sabes que como no se grave? Esto puede ser que no se grave Porque no lo estoy grabando yo Ojalá Ay, qué vergüenza Me he perdido lo que ha podido sonar A mí también indica Es que 40 sonidos Yo ¿Cómo? No sé Ha sonado todos a la vez Es el del pájaro No, el del pájaro no es porque No No, yo creo que el del pájaro no es No entiendo nada Hay dos pibas al final No me cuadra Se me ocurre que sea Se me ocurre que sea al revés Porque Primero suena El largo suena al principio ¿Sabes? Es como agudo Yo acabaría así Vale Y esto no sé Pues al revés pues Yo creo que es dos arriba Y los últimos abajo Prueba, prueba esto Dos arriba Yo diría Medio, medio, abajo y arriba Medio, medio, abajo Medio, medio, abajo y arriba ¡Oh! Bueno, qué susto Me ha dado un salto ¿Qué he hecho? Cargártelo Hay que hacerlo otra vez Hay que hacer No, el de atrás, el de atrás Este, este, este Vámonos, está hecho Sí, siempre Es una cosa rara Para que no pruebes Para que no estés ahí spameando Claro Tú estás haciendo rufa con vosotras Ya ni la sé No Esa era la Cristina Era la Cristina Ya me volteo La primera El pájaro El tí, tí Tí, tí No es Es dos arriba Tres abajo ¿Méstor? ¿Qué dos arriba Tres abajo? Si hay Arriba, arriba Sube No, espera O sea, tres Pero el otro Y lo estás diciendo por decir Que no, que no Arriba Vale, arriba, arriba Abajo Y todo hasta el final Eso es ¿Así? Sí ¿Te apuestas algo? No Porque no estoy seguro Pero a mí me suena eso Ah Pensé que había hecho algo Como habrás visto No, no, sin más Pero es que Haz el sonido Cuando tengáis el sonido Decid por qué sonido es A ver si lo oímos Es trampa este Estamos pensando en el sonido Y es otra cosa Sepárate un poco Y mira alrededor Cállate Perdón Perdón Este no es sonido A ver ¿Soy yo o cada vez? Suena diferente Sí Que sí, sí Los sonidos son random Es como que nos mezclan De forma aleatoria Que Hay El silbido no es Porque solo hay dos notas Del silbido Como no sea Como no sea tres abajo Y uno en medio O algo así En plan que el silbido Largo Buah, no sé Tiene que ser algo así Nada Yo creo que no es sonido Yo te digo Yo me alejaría Y miraría desde atrás No hace O pipo Pipi Sí Yo creo que sí Muy bien O sea No era doble En plan de continuado Sino dos veces Ahí ha estado la trampa Tío Qué guarros Qué fatal, ¿eh? Muy feo Hostia, qué susto ¿Cómo se llegara ahí arriba, tío? Del árbol Del árbol, ¿no? Del árbol Ese es secreto Aquí está Aquí está Triángulo Increíble Pues nada Era 50-50 ese Casi Qué ha pasado Qué ha pasado Qué hemos activado con esto Ahí Ahí qué Sigue, sigue pa'lante ¿Pa'lante qué? ¿Qué secreto? Que no, que no Que ese Sigue por la playa ¿No? Sigue por ahí Hasta ahí Sí Ah, igual es donde el bosque de bambú Que estaba todo chapao, ¿no? Tiene que ser por ahí Que el bosque de bambú también se llama Hostia Intentamos hacer esto en un momento En la playa Va Ah, verdad El puzzle del John Marcos Hay un bote ahí, ¿eh? ¿Activará el bote? No sé No sé cómo ha acentuado eso ¿Activará el bote? De carretera ¿Qué te veo? Buah No es esa ahí, ¿eh? Igual es del bote Tienes que moverle el bote Con el bote activado Pues va a otro momento Sí, sí, sí No, no te vayas Pues me lo creo, ¿eh? Que sea con el bote activado Pasando por ahí Sí, tiene que ser Es complicado, ¿eh? Pipo, pipo Pipo, pipo Pues bosque de bambuses Hostia, si tuviera una nariz En plan súper Como así de Este plano sería malísimo En cambio, con mi rostro Muy bueno, ¿no? Sí, es bueno Joder, no es perdida, tío Ya es Sí, es bueno este plano Sí, es bueno este plano Sí, es bueno este plano Dijo ella Sí, es bueno, John Invitándole a John Habla así Ella, invitando Chicos, por favor Venga, hombre Alguien más Aparece Berto Romero Ahí, gritando Mira, por aquí, ¿no? Será No, me he calentado No sé qué hacer Mira, cables Cables Otra vez Cables, cables Ahí hay uno Ahí hay uno Apagado, ¿eh? Yo seguiría el apagado El apagado me lleva un puzzle Que no está encendido Sí, pero se enciende por el otro lado Y enciendes el otro Tachán ¿Cómo será? ¿Cómo? ¿Qué cabrones? ¿Eh? Te la han jugado Ah, no Todo engañado Uy ¿Y con cuál coges ahí? Eh, ahí Loco, pero si hay 16 de esos No, pero... Que no, que no Mira, oye Que no estábamos Estábamos haciendo... Que no, yo creo que... Yo creo que justo estaba Cuando te has ido estaba Sí Nada, me he rayao con la vida Hay un atajito Molao a eso ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué sitio es esto? Te han atrapado Se ha convertido en piedra Ahora te hago la monta Se acaba el gameplay Me despeño al vacío aquí Mira qué sonido, chavales Este juego está perfecto Buah, qué bonito, ¿eh? Socorro Estoy atrapado en una cornista Hazla, hazla... Igual tienes que abrir eso, ¿eh? De ahí... Por ahí no puedes salir ¿Qué sonido, chavales? Cabrón Tienes que hacer el de... El de la puerta Me niego Ahí va Pues no tenía, ¿no? Ha hecho bien el negarse ¿Cuánto llevamos? Buah, para cambiar de... Demasiado No, digo de... De streaming Dos horas y media Demasiado ¿Tanto? A ver, chaval A ver, chaval No sé A las cuatro de mañana Así bien Sí, sí, esto... No, de trancas Hasta que salga al sur Vale, vale, vale Ahora sí Venga, venga Ahí estamos Otros sonidos Pipo Pipo Vale Agudo, pequeño Pipo Lo mismo Pipo Pipo Que sí, que sí Pipo 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 No, 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 no Es pequeño Sí, eso es Mediano Mediano Pipo Pipo No es tan fácil Hace eso, hace eso Pero para arriba Ya, no, no es tan fácil Ahí Ya está ¿Para el agudo? Eso es Sí Muy bien Buenísimo A ver, 0,4 Venga, hombre ¿Qué? ¿Qué? Capo Esto es muy largo, ¿no? Ahí, trampa Ahí Ha cambiado Es que hay dos, tío Es la de Pipo Pipo Sí, yo creo es esa Sí, es Ti Ti O sea, el de arriba del todo El más pequeño Luego el mediano Luego el agudo otra vez Pero ahora tengo algo que se pueda Es complicado, ¿eh? Vete por arriba Arriba del todo Mira, arriba del todo Derecha Es eso Sí Madre mía No, era el segundo yo creo esta vez Tiene que tener cinco, ¿eh? Era el segundo esta vez Mira Es es No, es el siguiente Es el siguiente Mira Pipo El que acaba así Ese Pipo Pipo Es ¿No? Ah, no, casi Sí, sí, sí Yo creo que vas bien, ¿eh? No, porque tengo que... Ese, luego el otro Ah, vale, no Joder Empieza por el de la derecha Ahí Mira, buenísimo Es buenísimo Esa era, ¿no? Pipo, pipo, pipi Es pipo Pipo, pipi Es al revés Sí Es por el otro lado El último que tienes que pasar es el del medio Sí, eso es jodido Sí, sube hasta arriba del todo y luego baja hasta abajo Ah, no, así es No No, no, no Ahora pequeño, ahora pequeño Ah, no, no, no Si haces pequeño se jode No, no puedes Ahora no puedes salir Uff Juan, supongo Pipo, pipo, pipi Entonces no es este igual ¿Cómo es el primero? Pipo, pipo No, no, no Espera, a ver Sube dos Es totitito Sube dos Espera, espera, espera No, escucha Dejadme escuchar el primero, por favor Una vez más, ¿eh? Ya sé cómo es Sí, es Mira, mira Que sí To, ta, ti, to, ti Pues no era como decía yo Dale Era la primera, la otra no se podía, tío Ya me parecía a mí que era muy difícil hacerlo por en medio, tío Y ahora se ha encendido otro cable ¿Qué va? A ese árbol Uy, ese árbol tiene marcas, eh ¿Cómo? Vuelve, vuelve a mirar, vuelve a mirar El árbol Mira, tiene cosas Tiene un camino Ahí, mira, mira, empieza ahí, empieza ahí Justo enfrente, empieza Tienes que coger perspectiva Eso es un círculo, sí Nah, es que tengo un don para ver los círculos, eh Ya perspectiva para que tal No lo veo bien A ver No Quiero ver a ver que Tiene que verse un círculo, tiene que verse un círculo Y ahí no se ve un círculo Es de otro lado ni de palo, ¿no? Sí, ahí, ahí tienes uno Ojo, que aquí me hagan cosas muy raras, eh Bien, bien, bien Joder, que te molisco ¿A dónde va? Ah, es de este, qué buena Pues mira, hay cuatro Hay otro Joder, existe Solo tenemos uno Los de John Marcos Los que le gustan Joder, joder Pero mira, desde este mismo Seguro que hay más Porque aquí como otro círculo ¿Lo veis también? Ya, tiene pinta Sí, sí, hay varios Así Ese sube para arriba Eso es, ahí lo tienes Sí, pero no te puedes mover, ¿no? Sí, sí, lo mueve para arriba Sí, con estos son especiales Hay dos, ahí Ah, no, mira, es por ahí Oh, hostias Madre mía Y luego el Zelda de hace años La cámara se volvía loca Y aquí la cámara te hace Tú, es Y ahora este, ¿no? No, ese por ahí no puedes Ah, ese tiene flores Ese es la trampa Pues doble Y seguramente hay alguno más Ese habéis hecho, sí Por el otro lado El del otro lado Tienes todavía Sí Espera, a ver No, más caminos no habría Y aquí Sí, porque aquí habéis visto Este, claro Hasta ahí al final Pero este, ¿cómo será la perspectiva? Ahí, ahí, ahí Ahí, hostia Ahí, ahí, ahí Ahí hay otro Creo Mira, me ha guiado Ah, pero te queda otro, ¿no? Es que tienes otro encima Sí, había otra perspectiva Mira Aquí había otra Ahí, para arriba Sí Ah, no, pero no llega Otra perspectiva Más lejos Pero No, tiene que ser esta Que no la vemos Sí Esa es desde atrás Se puede subir desde algún lado Estas piedras Igual No lo sé No parece Vete más atrás Es que más atrás Hasta aquí es el límite Nah, pero eso es muy raro Eso hace algo Y no se ve el círculo claro, tío Es que no se ve tan claro A ver, igual si lo No, no, no Eso no es No, es que está hecho para que se te corte Tienes esos Sigue girando Ahí tienes Ahí tienes No No, no, no Ahí no tienes No Nada Pero sí, ahí es subiéndote a la roca, ¿eh? Subiéndote a la roca detrás Bueno Pero desde algún otro sitio Desde ahí Me he perdido Ahí, ahí Lo tenía que ir Lo tenía que ir ¿Es aquí? Sí, ahí 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 Pero aquí no puedo Sí, sí Es con una flor de esas Completándolo con una Con una de esas ramas Que hay ahí O sea, ¿sabes lo que digo? Que con un helecho Completa con un helecho No Este es de donde estabas Ah Sí No te sigo Ahí Ahí Completala con una Con un helechito de esos No, vas a la izquierda Ahora no se ve No se puede, ¿eh? Ahí No puedo No, ahí no estás Ahí Ahora, busca No tengo una movilidad El copón, ¿eh? Estoy limitado a lo juguéis, ¿eh? O sea, no, no No sé No lo veo, ¿eh? No, no lo veo Bueno Bueno, vendremos Vendremos Que nos queda solo este Tiene pinta Pero esto tenemos que ir Recomendando, ¿eh? Yo por lo menos no me acuerdo, ¿no? No, pero luego Esto nos lo marca aquí No, ese es el mega secreto Tú, que estás solo Eh, pues aquí no sé Qué más hemos Abierto Hemos hecho la Es el rosa ese El rosa este ¿No? ¿Fijo? No Sí, 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 sí Qué hijo de puta No me está gustando mucho Este sitio, ¿eh? No, a mí tampoco A mí los sonidos No me llevan Nada Nos vamos a otro lado Y ya vendremos Sí, había rosa No, acábalo, acábalo Acábalo Suena Y mola regular A mí no me gusta este sitio Nada, ¿eh? No Es peor que el Outlast, tío El rosa este es un fraude, tío Es que esto igual va a los subterráneos De su puta madre, tío Y aquí hay cosas feas, tío Es que no ¿Por qué no vamos a la isla Más atochula que hay abajo? Mira El sol, tal La isla Mira, hay otro, hay otro Punto, ¿no? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ojo! Increíble Increíble Ah, me lo he perdido Soy malísimo en mi trabajo Pues sí Pues sí Es más atrás Mucho más atrás Ahí Sí, sí, sí Tiene que ser Aquí las cosas no están por esta No, es hacia la izquierda Y más atrás Yo creo que es más adelante, ¿eh? Yo creo que es Pasando igual es el primero Ahí, ahí Ahí está No, es más atrás, más atrás Tienes que dejar entre Ahí No No estás ni cerca, ¿eh? Ahí, 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 ahí No, no Un poco más a la derecha Ahí No, no No, pero está para el camino Tiene que verse el camino Pero es que tiene que verse el círculo En plan bien formado, ¿no? No, no, pero no estás ni cerca Sí, el círculo tiene que verse Ahí lo ves Ahí lo veías Ahí 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 Y este va a este belisco No, es de otro color, ¿no? No, pero el color será de la El color es el tipo En la cara Ah, vale Pues sí Sí, ha ido ahí Este ha sido este Perfecto Otro de cielo, ¿eh? O sea, ojo Pues este no puede ser tan bonito Otro de árboles Sí Otro de árboles y otro de cielo Uf Ahí está, ahí está Uf Ese, ese Tranqui, tranqui Que no Todos son ahora Todos son Ahora vas a ir A mirar las dos Y vas a decir Ay, hay una forma Este juego te genera Trastornas y con la El outlast está basado Gente que Ha jugado a esto Vemos la isla esta Que parece súper apacible Con sus poco mods Y tal Ahora es Mira Sí, sí Una camilla perfecta Para extraerte los órganos En la playa En la playa Para desgachar un poco De tanto puzzle Uf, a tu imaginación Esto es una playa Me apetece poner Me apetece poner la canción En el directo Pero es que Hola No, no Tiene Hola, la beba se lo indica No hay mecánica de nadar ¿Cómo has dicho? ¿Te indica? No hay mecánica de andar Y hacer puzzles Que se lo la va a oír en Dica Porque nosotros No estamos escuchando en el directo Ya, pero A mí que lo escuches en Dica Me basta y me sobra Bueno, se ha dicho Pues que lo escuches en Dica Creo que está viendo Algo de puzzle Sí, yo también creo Que está pidiendo Por favor En el cielo En el cielo no hay un punto Coge el cadáver El cadáver Los dedos Hacen una Ey, ey Sí, sí, sí Es la sombra, eh Que no No creo Es la sombra con el cáliz Es rarísimo ese cáliz ahí, eh A qué cosa Es la sombra, sí Pero algo Aquí se esconde alto secreto Alto secreto, sí Oye, ¿cuánto dura el día, no? Aquí en este juego Muchísimo Y no se mueve el sol, eh No se mueve, chaval El sol es otro punto Dura años, un día Pues seguro que en algún sitio lo es, tío Ojalá Ojalá Está claro Vale, pues ¿Volemos ir a la choza esta de los demonios? Vamos Veteando los demonios Pipo, pipo, pip Uy Se sigue escuchando Bueno, aquí empezamos Eh, prepara el Photoshop Me da poco pereza, eh No, 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 no Que no te dé pereza Vale Ya estás viendo, ¿no? La idea de hoy aquí, ha sido Pero si es mejor hacer una captura Desde donde se vea bien Y luego ya tal Pues esto, ¿cómo habíamos dicho? ¿Qué queríamos hacer? Que tenemos que conseguir Poner el filtro azul A lo que No, pero teníamos que bajar abajo, ¿no? Algo así Hay que, no Es ponerle Hay que, escucha Que sí Eh, el siguiente cable está roto Entonces no llegamos al picho que está azul Entonces Tenemos que descubrir Qué colores hay Y meterle un filtro azul Y separar los colores Vale, pero tenemos que bajar entonces No, tenemos que subir Para verlo bien Para verlo bien No se puede ver en ningún sitio, creo Tenemos que subir para ver en todos los sitios Vale Y desfiltrarlo Vale Pues ya he hecho una captura de Stor Vale Siguiente en Stor Sube para arriba Y el dispara al títico por una incidente Que haga, que vaya haciendo pisos y tres Pero todavía soy latino en tu mente No en tu mente En tu mente también, pero En tu mente Hostia, estás... Solo en la tuya Oh, mira, se viene un poco O no, es fraude Es fraude, es fraude Ey, pero si esto es azul Pero si el que nos faltaba era azul también, ¿no? Ya, ya raro No, era un verde extraño Porque tenemos que... Era el de arriba, ¿sabes? Era verde Vale, vale, sigue subiendo Todo de captura Todo de captura del camino Ay, Dios mío ¡Socorro! Si el psico-regaetón no te parece suficiente Trata de hablar Deja que lo intente Ah, vale, esto es un azul más oscuro ahora Ah, ah, ah No era azul lo otro Sí Es un azul más clarito Ah, no No, era rosa Era rosa, efectivamente Sí, a quien se ve un cagado Y ahora no Ahora tienes que mirar para afuera, ¿eh? Néstor Bueno, no, le puedes dar También, ¿verdad? Ahora es verde ¿Eso es? Es un verde clarito Y ahora es un verde oscuro La cosa es que si yo hago esto Está como un garrón Entonces Que en el siguiente color ¿Qué se va a ver igual? ¿Cuáles han cambiado los anteriores? No, pero Escucha, pero mira Mira el siguiente color, ¿cuál es? Que hay dos más Verde oscuro, ¿no? No, no, no Mira, pues Podría ser Voy a probar Voy a probar Podría ser O unir estos dos Y seguir separando estos así Ah, vaya No Era... Este es uno que ya has hecho Sí, ahora tengo que hacer Este No Este ¿Era así? Sí Sí, vale Era este Vale, no, pues Y lo otro que quiero probar es Si no son estos dos Son estos dos iguales A estos dos Podría ser algo Sí, así Así tiene buena pinta Sí, sí Así tiene muy buena pinta No, no, no Sería Yo juntaría los cinco Que están a la derecha Yo le daría porque no te va a bajar, creo Si no haces mal, te baja Porque ¿Qué luz le vamos a dar? Es verde más verde Sí, es que es verde, verde Es potente Con verde más verde Yo juntaría los cinco de la derecha O sea, divide solo en dos Vale Eso es Así Bueno, por ejemplo No era eso LOL Es que eres un puto genio Qué buena ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Veis? ¿A mí? Sí Pero si la división la has hecho tú Sí, pero yo he cogido el camino más sencillo Con lo que tú me has dicho A ver Tenía sentido que el blanco iba a ser Tipo al Al verde O sea, en verde Ah, no, no Lo tenemos amarillo Ojo, no te da truco este Mira afuera, mira afuera antes ¿Qué? Ah, vale, sí ¿Truco de qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guay! Me estoy calentando demasiado Si esto es la puta calle Ah, vale Luego vale esto Bajar Ah, pero mira No es para bajar sin más, eh Pues que haga No, hay otro piso, ¿no? Hay otra luz Escucha, el siguiente es para bajar El siguiente es para bajar Te va a bajar No, no, no Ya está, no, no Ahí, ahí No, no Me estoy calentando demasiado Speedrun Pero sube Eh, hemos activado un láser Sí ¿Queréis ir a buscar? Mira, vale Ahora las dos opciones que se me ocurren Eh, las olas esas se hacen forma Mira a ver el cielo también Eso Os voy a proponer dos cosas Espera, espera Pero ese láser va en dirección contraria No, pero Apuntará, apuntará Y de hecho creo que dispara por aquí Efectivamente Sí, es que a mí me ha pasado lo mismo la primera vez, tío Light ¿Cómo era? Light No, no, no Va a disparar por otro lado, eh Ya, igual sí Agáchate 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 Que te deja ciego De los peligros Sí, sí Que te quema la retícula cuadrática, eh El peor cual es el azul La retícula cuadrática El láser azul es el peor No sé Eh, el azul y el violeta no Porque tienen más frecuencia Creo que el Dr. Photon dijo eso alguna vez Dr. Photon es un profesor Por si me sabéis Subía Eh, ¿Cómo bajó? ¿Cómo era el anterior? Se me ha olvidado No, no lo he olvidado Era así, ¿no? Así Sí Y nos vamos Claro, eh Loco, te quedas bien de trabao aquí, eh No, igual si lo haces mal Te bajas hasta abajo, eh Bueno, pero mejor Quédate aquí Y miramos a ver lo que es Oye, lo hemos resuelto súper rápido Vale, mira Pues ahora tengo dos cosas Para proponeros Para hacer Dejar de jugar Una Abarca Un LOL Un LOL No, una seria Eh, no tenía que haber pasado por aquí Porque me harán malestar Todas estas cosas Joder, macho Madre Que jaleo Ya, que jaleo Alto jaleo Una seria Oye, ¿a qué? Se cae una sartén ahora Vale, cojones Una seria Ir a... Ir a un sitio Que no sé Que no hemos estado Que no sé cómo se llega O Echarnos las risas Con obeliscos Son las dos opciones Eh, sitios donde no hemos estado Obeliscos más tarde Después de pasarnos el juego Venga Pero se puede volver a entrar Una vez te lo has pasado Si, si Como te lo has pasado Si, no, bueno No hacemos lo justo último Último, sabes Un new game plus Sabes No, no Sales con la cabeza más grande Eh, ahí arriba Escucha, escucha Para, para, para Para, para Para, para Para, para Para, para No voy a parar ¿Por qué? Pues no quiero Porque estoy dándome la vuelta Primero a ver las cosas Pero que tienes Que tienes Uno de Ya sé que hay cosas Pues tranqui Pero si voy a volver Si Ya no sé dónde estaba Pues la emoción del directo A ver ¿Qué había para hacer? Sigue, sigue para arriba Sigue para arriba Date la vuelta Eso Ahí había uno Eso Lo rojo es uno Había uno en las sombras Lo rojo es uno Lo he disparo A ver ¿Cuál? Lo rojo eso Mira ese punto ¿Lo rojo qué? Tiene que haber el punto Mira, mira Mira el izquierdo Mira ese, este Yo digo ese El ministra Muy bien Ese rojo es algo Por eso Vale la pena Para la gente Pero que El punto ese No, pero más atrás No hay A ver Tiene que ser Me pegando Hacia la derecha Tú ¿Y la línea cuál? Yo en un poco fail Ya, buena pregunta No, pero eso Tiene que ser fijo Desde algún punto Mira, otra sombra Otra sombra Otra sombra En frente Otra sombra en frente Mira, vale Eso sí Vale Ahí va Esto está Este es de arriba Este es de la roca ¿Cómo que desde arriba? Desde la roca esa ¿Tú crees? Sí, sí Tiene que ser Yo creo que no Si no, no se puede hacer Yo creo No, desde ahí no Desde la derecha No hay ninguna Super perspectiva En plan Ah, bueno Sí, sí Puede ser Sí, ahí Al Ay Deja No, ahí no se ve Ahí, ahí se ve No, ahí Tío, venga Que se ve Qué feo Esto no lo habían pensado No Que tiene que ser así Ahí, sí, sí Ahí, sí Ahí Ah, buenísimo Eh, muy buena vista Tiene que haber más sombras, eh Me gustaría saber dónde está el obelisco Aquí son sombras Arriba, ¿no? No, aquí son sombras O sea, varias En plan Claro, pero por eso molaría Sí, sí Pero yo creo que aquí son sombras O sea, todos están en sombras Pues será una de las caras Yo creo que cada cara del obelisco Son un tipo de puzles Por eso molaría verlo, ¿sabes? Porque así vemos que Ah, mira, ya están todas O no Vale, esto, ¿qué? La cosa es que Yo había visto esto de aquí Ahí está, ahí está Ah, mira, qué buena Uy, ahí tienes un puente Yo creo que Todos estos de aquí Mira, una sombra Vale, nos falta uno Y luego, pues estos son Otro tipo Y... Muchísimos, eh Sí, sí Ah, pero esos están iluminados Ojo, ¿y eso? Estaban iluminados, ¿no? Son todos los obeliscos iguales No, no, no Que sí, que sí, están iluminados Que no, que no Mira cómo están estos Vale, vale Ya había visto esto Pero esto es como atajo Entonces hay que abrirlo Pues desde abajo, entiendo O... Speed runeando Igual puedes llegar por... Si haces un doble combo de salto No hemos desbloqueado el doble salto todavía Y falta una sombra, eh Así que... Pero la sombra no hace las cosas Así que tenemos que fijarnos En cosas que hagan giros raros No, pero la sombra esta son fijas Yo creo que es más fácil fijar No, 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 no son fijas, eh Son con cosas Ahí está, tío Ahí está Ahí está Nah, es que es buenísimo este tío No, pero desde ahí no puede ir Es que es buenísimo este tío No puedes ir desde ningún lado aquí Este sí que no puedes, eh Igual es desde arriba este Sí Sí, tiene pinta de que estés desde arriba Ya, sí, desde aquí arriba Desde esta amarilla No, desde ahí no lo ves, creo, eh Desde ahí Desde esa roca Desde esa roquita de ahí Busca desde esa roca de ahí Mira a ver si tienes algún ángulo Ah, no Está muy feo No hay nada por abajo entonces De hacer Y vamos a buscar por aquí, a ver Loco, el calentador Toda la tarde puesto Y no, no O sea, hace frío en mi habitación No entiendo Yo ya has visto Que estoy a temperatura Estoy a temperatura de calle Y No veo nada, tío Buah, madre mía Estaba, no hay nada aquí Sí, joder, mira Pero mira las casas ¿Cómo se supone? Ya, pero igual están arriba Sí, pero no sé cómo ir Y también está el barco este Que esto claramente Aquí hay algo, ¿no? Porque si no Igual el barco activa Lo de Pero el barco Ah, pues que mira Por ese lado Vamos a intentar llegar al barco ¿Os parece? Sí A ver, el barco tiene buena pinta En plan malas e interesantes Ya, y eso que has hecho Que el barco pueda activar esto Me lo Te lo compro ¿A dónde voy? Sí 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 A lo del barco Tengo que dar la vuelta a esto Por el otro lado, ¿no? Sí Ahí tienes uno Ya, de esa forma ¿Dónde? Qué buena ¿Este dónde va? Este es otro belisco Ese está en Salamanca, chaval Sí, sí Todos los colores son uno Yo creo ¿Dónde está? Ah, hemos descubierto Que esas puertas se abren, por cierto Eh... Mira, solo hay uno más Solo hay uno más, estos La de flores, ¿no? La de flores Sí, sí, busca, busca O sea, la de flores Pero ya O sea... O sea... Es este rojo O sea... No, ese rojo es muy turbio Era muy recto Ah, bueno, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero desde arriba Ahí está Ahí está Ahí está Es espectacular Es que este tío Que ha jugado en otra liga, ¿eh? A ver No lo veo Más atrás no puede ser Hacia la izquierda, creo que es Más adelante No Es más hacia la izquierda No, no Más hacia la izquierda O sea... Súbete la roquita Súbete la roca Y hacia la izquierda, creo que es Ah... Ahí Sí, buenísimos Venga A ver Obelisco terminado Oye, ¿qué pasará cuando terminas un obelisco? ¿Pasará algo turbio? Cuando terminas un obelisco, ¿no? Sí Lo veremos ¿Todo? Sí, pero es que mira A este le queda otro aquí Dos Son muy pocos, ¿eh? Ah, no, joder Me cago en... Son muy pocos, Taka Nueve Bueno, pero tampoco son muchos, ¿no? Son once O doce, ¿no? Tampoco son muchísimos No, son de los que menos No, pero es que yo creo que otros que tienen igual veintitantos Por la sensación que me ha dado, ¿sabes? No sé cuántos obeliscos habrá Que igual hay ocho Aquí creo que hay cosillas sin hacer Aquí al fondo, por cierto Que... Ahora que lo pienso Pues es menester Lo que decía antes Mira La puerta que no podíamos ayer Uy, ¿y ese? Esto está sin hacer Mira la sombra Es la sombra, ¿eh? Mira, guau Pero tienes que mover Ese de la derecha Ah, mira Se ve sobre la sombra Vale Se ve sobre el... Ah, espectacular Este tío está... ¿El qué? Y este es... Pues si no puedes hacer No, tienes que cogerlo desde una esquina o algo, ¿no? Aquí es difícil Estoy aquí dentro Ah, eso es Lo que pasa es que lo que no puedes hacer es... A ver... Aléjate ¿Es algo así? No Aléjate en plan hasta que lo ves entero Ah, vale, no es... Ah, ah, no lo veo Ahí me vas a... Por arriba, ¿no? Por arriba Derecha Arriba Y izquierda Ah, hostia Es que lo estaba haciendo al revés, tío Yo Lo estaba yendo en medio del revés No, no, no Algo así, ¿no? No No, no Yo creo que sí Yo creo que era todo derecha Arriba Y todo izquierda Sí, sí Yo creo que también Todo derecha Arriba Y luego izquierda No, no, no Venga, hombre ¿Ves? Venga ¿Y ese dónde tiene la sombra ahora? Aquí Si te alejas lo ves bien, ¿eh? Si te alejas y lo pones encima de esto Lo ves perfecto Este es Pim pam, pim pam Pim pam Dos Ah, qué cabrón Pim pam Pim pam, pim pam No Esto no funciona ¿Sí? ¿Va a ser esto? ¿Cosa así? Sí, para arriba Todo recto Vale No, te acuerdas Ah, es fácil, ¿no? Está bien Este está bien marcado No, no está bien No, no No Ah, mira Se ve Se ve en el de la izquierda En el de la izquierda se ve Sí, yo también Yo también lo hubiese hecho Eso Pero es que está como movido Mira, ah, vale Es como si estuviese desplazado ¿Sabes? Sí Como si empieza aquí ¿Sabes? Ahora hace Eso es Dos Yo haría Sí, hace dos Hace dos Hace dos Luego otros Ahí, sí Ahí, sí, para arriba Eso es Izquierda No, izquierda Algo así, ¿no? Yo hubiera hecho izquierda Es que Lo voy a mirar, tío Pues no me acabo, claro A ver Vale, sí Hazlo Empieza ahí Empieza ahí No te muevas En plan Coge el de la derecha Desde aquí lo puedo hacer Abajo Es uno abajo Uno Dos 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 Arriba Arriba Aquí, aquí Derecha Eso es Sí, sí Aquí dos Arriba Dos Eso es Y ahora es al final Perfecto Muy bien Esto se nos ha ido de la madre De repente no tiene nada que ver Con lo que veníamos a hacer Pero también guay Todo No, pero es que somos adictos a los puzzles A esta Mira este Que cabrón ¿Dónde está? Mi cámara no está cargando bien No, no Ahí Sí, sí Lo he hecho mal sin querer Vale Vale, ¿y es? Otro más Abajo Otro más Hasta la mitad Sí, yo creo que estrés a la derecha Me voy a dar talencia Sí, tiene que ser uno más, ¿eh? Porque si no, luego no me da tiempo Dos abajo ¿Sabes? Para hacer esto Eso es Ahora hasta abajo Eso es Ahí, sí Qué buenísimas Va Esto va muy bien Las sombras no No son rivales Ah, esto está aquí en el suelo No, hija Buen Dios Pero se ve el círculo, mira Buah, se ve como el culo Ah, vale Vale, entonces es Tienes que mirarlo desde la izquierda también la piedra Lo voy a apuntar en papel Un segundo Se mete gente al directo ¿Por qué no has hecho eso? Y luego se van, tío Había cinco personas No nos gusta nuestro contenido No hablan Mira, qué mierda Si está Cuatro colgados Genial, chaval Si está siendo genial Yo creo llorar John, ya no eres primero en España ¿Cómo que no soy primero? Hay otro tío haciendo ¿The Witness? The Witness ¿En España? Con siete espectadores Bueno, España en español Es primero en el mundo Cuidado ¿Es primero en el mundo? Sí A ver, voy a entrar Voy a entrar Un ataque de dos, por favor Una raíz Una raíz Una raíz Le ponéis un comentario Hay un tío que juega mejor Vamos, ¿cómo se llama? Ah, está usado el barco Usado esto No, no Spoiler, spoiler Ese barco es inexpugnable Encima tiene gente que comenta, tú Con siete personas Nada, pero eso es un pringao Pero igual tiene a esos míticos Tiene a nueve A nueve personas Nada, pero es que está jugando solo el tío Es que ese tío tiene la cabeza grandísima, eh Creo que es un poco más A ver No sé cómo es, eh, Néstor Estoy confundidísimo Tú, ¿por qué estamos viendo un directo? Ay, qué voz Su voz es horrible Pues por eso no tiene No tiene tantos viewers como nosotros Yo creo que es imposible Reviste el coñado Yo creo que es imposible Tú, ¿podéis dejar de ver eso y despoilearos, por favor? ¿Con cuántos te has quedado? Es que se me ha ido en dic a ver a ese tío, seguro Se me ha ido en dic a ver a ese tío Au revoir Au revoir, has dicho Es que este es para este, no para esto Se me está yendo la flapa Es que este está aquí Son los tablones, ¿no? Vuelvo, vuelvo Ah, no, no, no Ah, estaba yo mirando el siguiente y está flipado No son los tablones, no Son los tablones, ¿no? Vuelvo, vuelvo Ah, no, no Ah, estaba yo mirando el siguiente y está flipado Ah, perfecto Ahora llego del streaming, qué guapo Son los tablones Ay, mierda, perdón Soy yo Estoy viendo muchas cosas repetidas Yo digo que es esto Como un tío explotando la cabeza Eh El tío has dicho que sí, se ha ido ¿Ah, sí? Sí Buenísima Están viendo al otro Esto es imposible, chavales Ojalá de meteros con el random, tío Por chavales No, aquí he fracasado Porque al final ¿Vamos a la izquierda? A ver No, no entiendo este Es ¿No lo ves aquí, la sombra? Sí, sí, veo la sombra Pero no entiendo dónde se conectan las cosas ¿Algo desde ahí no puedes? Sí Pero yo creo que la sombra Sería Así, ¿no? Sí Yo creo que no Yo creo que sí Yo creo que eso es así Yo no veo que suba Y ahora ahí a la izquierda Hasta casi el fondo Parece el examen de sistemas digitales Mete izquierda Haciendo la codificación en res ¿Otra izquierda? ¿Otra más? ¿Una para arriba? ¿Izquierda? No funciona Yo creo que no estás en la buena Ah, no Ah, vale, no El del medio Vale, es verdad El del medio sube para arriba Es que esto hace El del medio va para arriba No, es que como que se repite la sombra dos veces No, no, no Hazme caso El tablón del medio Sí, mira, mira, mira Sube una casilla para arriba No, es una casilla para abajo Justo donde tienes ahora el ratón Esa es la raya de lo de abajo Es como que tienes que subir lo de en medio una casilla Eso es, eso es Tiene razón, tiene razón Eso es lo que decía Que no me encajaba Vas bien, vas bien Sube, sube Ahora sube una Sube, sube, sube Sube izquierda No, no, no No, no, no Pero es algo así, eh Sí, sí, sí Tira, hazlo mismo otra vez ¿Así? Así No, 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 no Tienes que Espera, igual sí Sí, sí Sí, porque hace un bajoncillo Estaba Peleón, eh Ya tenemos todos Esta puerta está cerrada Esta puerta está cerrada Sí, pero esto se va a la nada Así que habrá que entrar para adentro Pero lo del barco Joder, eh El barco, no lo hemos dejado Mira, mira, mira Oh, oh Dios Esta noche me voy a descargar el Zelda Breath of the Wild Os lo digo Y mañana jugabilidad de Zelda Breath of the Wild ¿Para el ordenador? Sí Se va a ir muy regular, eh Me va a ir muy regular Pero me lo descargué hace... Hay mucho bug y así Me lo descargué hace tiempo Y ya funcionaba más o menos bien No vale la pena jugarse una obra maestra así ¿Es una obra maestra? Está muy bien, a ver Pues... Pero es que no puedo jugármela así, no Está muy feo Es que me ha dado mucha envidia en Nica Porque ahora está disfrutando de nuestro directo En plan... Yo tengo la Switch aquí en casa Yo lo tengo aquí en casa, además En la Switch Sí, me lo dejó un colega ¿Cómo se streamea desde una Switch? Ya Con una capturada Ah, bueno, tendrá modo No sé qué hacer Ahí tienes un puzzle, ¿no? Para abrir una puerta o algo No, pero esto ya... O sea, ya hemos bajado, ¿te acuerdas? Que se cerraba y era para joderte la vida con... Sí, sí, sí Pero no sé cómo dar la vuelta por aquí para atrás Por la cantera no será ¿No? Y es que me he perdido, no sé dónde estás Ah, es que esto es la... Pues... A ver, la historia es que... Igual entro aquí dentro a ver si desde aquí dentro... Vale, 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 vale Mira, mira, mira Ya sé por dónde es ¿Cómo entro? Este es el castillo Donde los... Los laberintos Sí Eso es un muy guay, ¿eh? Lo de los laberintos por la polla Ey, John, ¿qué me decías? Me decías algo Entonces... John Hola Dime, Cristina No, ¿qué has dicho antes? ¿Por cierto, Cristina? Y no has dicho nada No sé, alguna Te querría insultar o algo Vale, gracias No, no te preocupes No es nada Es que no me voy a quedar con la duda, eh Para siempre Que no sé lo que te quería decir, Cristina Vale Estabas hablando del Zelda ¿Qué? Eso es uno, eh Estabas hablando del Zelda Mira, mira, mira Por aquí Del Zelda Ah, por cierto, Cristina Del Zelda Estabas hablando que mañana va a haber stream del Zelda No sé qué Ah, por cierto, Cristina No, yo te digo Por si te acuerdas Ya A coño Que ya sé No, coño no Vale A ver, a ver Un poquito de orden No, es para mayores de 18 Esto puedo decir coño y pito Eh, chicos ¿Qué? Estoy todo perdido No sé qué hacer Ah, mira Estoy todo perdido Ya no ¿Habéis visto ese audio? Ya no, ya está No ¿No habéis visto el audio? Chicos, estoy en el aplazo Estoy todo perdido Buenísimo Eh Pero es cortito, ¿no? No Tan cortito Sí, porque no O sea, si te aleja el disco No lo veo Colócame No te dejaba, ¿no? No te dejaba Vale, más a la izquierda No, no Tenéis que hacer bien el círculo Sin más O sea Ahí Ahí lo tenéis No, pero ahí No, pero no puedes acceder Ahí No, no No Tienes que subirte A la plataforma A la izquierda, creo Es ahí Es ahí No, desde arriba no puede ser Yo creo que tienes que estar más arriba Mira Mira tu izquierda Mira tu izquierda en el suelo A tu izquierda Mira tu izquierda en el suelo Tienes una Tienes una mierda ahí que te molesta, ¿no? Néstor ¿El qué? A tu izquierda El sillón este, claro Pues Hay un puto sillón Pues el sillón está para Ah, no, no, espera Vete mal Ay, no Va, no El sillón está para que no te puedas Para que no lo puedas hacer O sea que tienes que Es que Está el sillón justo donde te tienes que poner ¿Te pones delante del sillón? Así o así Ah Ahí estaba, ¿no? No Tío, pero ¿por qué es tan hijoputa este puzzle? Lo hemos visto de sobra, Dios Igual hay que poner la barca o algo ¿Eh? Ay ¿Lol? No, no Más cubierto Que no haya línea Es que es de aquí, está claro Ojo porque tiene una mancha Naranja también en el otro lado, ¿eh? Ojo porque eso es raro Sí, pero esto también ¿Qué tienes detrás? Justo detrás está el sillón, ¿no? Te pega Sí Ponte detrás del sillón Ahí Me tapa la hierba No me deja Echa un poco más adelante Un poquito más adelante El sillón no te deja subirte, ¿verdad? Ya O sea, puedo intentar Pero esto es la interacción Te lo han puesto ahí bajo, ¿eh? Yo creo Sí, sí Es que me Está en Uy Está en Para que parezca que sí Pero Está en el sitio exacto Para que no puedas Entonces Significa que Sí, sí Ahí en el suelo, ¿qué hay? Mira al suelo justo Mira al suelo Nah, eso son sombras Ah, vale Es que tenía como formas Más o Me voy a ir moviendo Entre el área Pone algo, ¿no? Son letras Lo del suelo son letras, ¿no? Me ha movido Me ha movido a saco Pues igual sí que hay que mover algo Porque me ha movido Y me ha puesto así Sí, sí, sí Y falta un cacho en medio Ahí está Es este ahí Porque no puedo Hay que poner la barca O algo debajo Sí, tiene pinta Porque Tiene Buah, con la barca Qué locura Pues tiene pinta Porque Me ha movido, ¿eh? Me ha movido y me ha puesto aquí Te lo juro No hay letras en el suelo En la hierba ¿Qué no, tío? ¿Tú qué es eso? Eso son Las sombras Pero son muy raras No decía esas, ¿eh? Decías las anteriores A ver, alguna cosilla El barco Ya se puede haber vacunado I'm drowning in the night And I can't sleep until I feel your touch I see Uh Mira No, hay Uy, qué feo No, no te deja ¿Cuándo haces o qué es? Que estás cerca Que estás cerca Eh, al de izquierda hay otro, ¿no? ¿Dónde van? Al de Al de las sombras Hay muchísimos, ¿no? Ahí me ha colocado ¿Y hay otro más a la izquierda? Bueno, pues estos se han portado Son cuatro ¿Queda este? No, pues ya lo siento Este ya está Este No, es el otro Ah, ya están todos Son tres Eh, espera Mueve un poco más despacio la cámara Que me ha parecido Ese es raro, ¿eh? No O sea, esa grieta que hay ahí No, igual es una entrada Sin más No sé, da igual No, tampoco puedes entrar No, no, no Decía una que hay más otras Bueno, triple puzzle especial I'm drowning in the night So I can sit until I feel your touch I say No, survival esto de repente, ¿no? Es el Es el Para balas, munición Eh, eh, eh ¿Qué se me hace? Todos los sitios feos ahí, tío No, esto es bonito No, es verdad Siendo tan bonitos como son en algunos sitios Hoy No hay un puto puzzle, ¿no? Me está No, no hay nada Igual es que tienes que ver algo desde fuera Desde altura o algo Se puede ir para allá Tiene No No sé Eh, para, para, para Vuelve, vuelve un momento Vuelve un momento ¿A dónde estabas? A, eh Un poco más ahí Un poco más a la izquierda Un poco más a la izquierda ¿Atrás? ¿Atrás? ¿Lo del suelo? ¿Lo del agujero? Mira hacia la izquierda Sí Sí Esos Me han parecido raros, eh Sí Ahí está Nada, pero es que ya los veo Ya los veo aunque no se vean Es muy largo, eh ¡Ah! 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 Un poco más a la izquierda ¡Ahí! No No, no te voy a dejar, eh Tienes que pillar bien los No, no Los desbujes Más a la izquierda Ahí Muy bien Estas van a saber Sí, al de las sombras Al de las sombras del bosque Sí, eso es Oye, ¿por qué te dejamos saltar ahí? ¿Cómo se lo había eso? En el mar, en el mar no había Joder, qué susto Una cosa ¡Vuelve para atrás, vuelve para atrás! ¡No, no, no! Mira ¿Dónde dices? En el mar Eso verde No, a la izquierda, izquierda, izquierda ¡Oh, oh, oh! Eso verde Sí, sí, sí Fijo No sé, eh Sí, sí, sí No hay bola Sí, hacia la derecha Ahí atrás ¿Sabes de dónde va a ser esto? ¿Sabes de dónde va a ser esto igual? Desde el barco Sí O sea, desde el bote Pero sí Tiene mucha pinta Y ese de ahí también Y ser un type Con ese De cosa Bueno, pues estupendo Pues mira Aquí arriba creo que no hay nada No Habías encontrado uno atrás, eh O sea, el que habías encontrado, mira Y abajo Audios, no No, gracias No, 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 gracias Eh, me he perdido Era por ahí Eso es ¿Vas abajo, no? Sí Sí En esta Ahí Ahora empieza a subir el nivel del agua Uf ¿Ese sonido? Sí Pi Qué asco Tú, pero tarda mazo Igual no, eh No será el audio de arriba Son las gotas Son las gotas ¿Cómo que las gotas? Las gotas Tiene pinta Qué cabrón Eso no está bien, ¿no? No, no, eso no era O sea, eso Tienes que fijarte solo en las gotas Ya, no, eso me regí O sea, eso he dicho Que eso ha sido una Pero y los colores Que O sea, no No entiendo Ya, los colores yo tampoco, eh Nueva mecánica Qué pesado Qué buenos sonidos No me está terminando de convencer Oye, ¿cuántas horas en total, Cristina? Lo del Prime Eh, 500 minutos 500 minutos Ojo, ¿qué hacemos con un directo? Los 500 minutos Del tiro Este, que tenemos 8 horas Que tenemos Escucha Pues no, pero con lo de ayer Luego tenemos que mirar Las estadísticas de cada directo, eh Porque hoy vamos a hacer Un puto huevo Y tenemos 3 todo el rato Tendrás que mirar tú Plus estadísticas ¿Cuántos eran? De media 3, ¿no? Sí, 3 usuarios No, no pone de media 3 Ponía 3 usuarios concurrentes O algo así, ¿no? En plan, todo el rato Tienes que tener 3 Mínimo 3 Si no, como que no te cuenta igual Muchachos, block Ya, es que Mucho block Vamos a hacer pruebas En ese Sí, a lo loco Sí Bueno, a lo loco veo consentido Decían Dika Antes con lo de Con lo de El Breath of the Wild Que te haga caso En plan Que lleva 3 días sin parar De darle ¿El qué? ¿El qué? Que me hagas caso a mí Con lo de que no lo juegue en el PC Sí, no lo juegue en el PC De verdad Yo es que una vez probé, tío Y va muy mal Todavía la Wii U Porque encima Ni siquiera estarías emulando la Switch Estarías emulando la Wii U Y... Todavía no se emula muy bien, tío John, también necesitas 50 seguidores, ¿eh? No sé cuántos tienes ¿En serio? Sí Tú me sabes que la vida era tan fácil Vale, ¿qué hacemos? Eso es un puto huevo, ¿eh? Pero no debe ser muy difícil conseguir eso, ¿no? Cada sonido será un color Solo tiene un cable ¿Dónde están los cables que salen de esto? No... Es una puerta, ¿no? Es una puerta Ah, vale, vale Sí Vete a lo loco haciendo cosas, no sé Es que es mucho cuadrante, ¿eh? Para hacer a lo loco Haz... Pequeño rosa Grande rosa A ver, pequeño... No, espero No, es que está complicado, ¿eh? Yo estoy escuchando, ¿eh? No, no, no... No, no, no... No, no, no... Y... Creo que casi lo tengo Estoy apuntando Pero es que no suenan Yo solo oigo 3 Igual si tienes que hacer Los naranjas Nada más Son 3 distintas Tío 3 notas Una es muy grave Así que va a ser O esta ¿Qué pasa? Se me ha capillado Yo creo que debe ser Va a ser o esta Para, para, para Vuelve donde lo vayas intentando pasar O esta la primera Vuelve donde lo vayas intentando pasar Se me ha capillado tío Ahí algo pasa Es simétrica Es simétrica Que feo Pero esto no es Igual es el puzzle más jodido Que habíamos intentado Esto tiene que abrir algo increíble No sería el, el, nuestro amigo El, el que nos ha robado Ya verás como no hay nada dentro No puede ser, no puede ser solo sonidos No puede ser solo sonidos Vaya por dios ¿Por qué no? Porque hay demasiada información en esto Colores y tamaños Solo sonidos no puede ser Hay que ver algo más Hay que irnos con los sonidos Y lo otro Eh, colores tío Colores, colores Eh, la luz es roja La luz es roja Vale Vale, vale, vale La luz es roja Buena Me cago en su puta madre Tienes razón ¿Qué es? Yo no estoy atento ahora Estoy aquí al LOL No, no No, no Es que no lo sé Puede ser sonido Pienso en alto Vale Creo Es que me está explotando la cabeza Pero creo que puede ser Que la luz tenga los colores cambiados Y sea un mítico puzzle De De las líneas Es que eso no sé si lo visteis John Marcos Así es seguro que no Pero tú te acordarás igual Eh, Cristina De los puzzles de línea Azul y amarilla Sí Vale, eso es Con una coges O sea, es Uno de un color Otro de otro No es Eso es Y el negro No es el sonido Ya, pero no sabría Cómo dividirlos Pero el sonido también No sabría cómo dividirlos Eh, mirad A ver Quitadle el filtro rojo A ver El filtro rojo Le está dando Mira entonces Es que Hay que coger los negros Y este tiene que coger Los morados Y el otro tiene que coger Los naranjas Así que Voy a tirar desde este Sería Hasta aquí Bueno Sonido, espera Yo creo que Es que No, no No hagas que sea el sonido No, yo creo que son las dos cosas Yo creo que es para despistar Yo creo que no Espera, voy a poner a cargar el portátil Se me acaba la batería Primero el gordo entonces Habíamos dicho, ¿no? Me flipa que veo mejor Eh, el directo en el OBS Que en mi pantalla No entiendo Vale, mira Tengo una cosa Tengo una cosa Y es que Es que creo que son Vale, creo que ya caigo O sea, mi teoría Por un lado está Con este lado Hay que comerse Estas de aquí De alguna manera, ¿vale? Y con este lado Estas tres Vale Porque son del mismo color Y porque estoy bastante seguro Que las notas No son del mismo Las negras No son del mismo color Son grave Eh, bajo Medio O sea, creo que Esta parte sería algo así Vale Entonces el otro también Creo que con otro sonido Sacamos el de aquí Pero son impares, ¿eh? ¿Qué? Están impares O sea, no pueden seguir el mismo sonido los dos No, es que eso es lo que pienso Que no siguen el mismo sonido Entonces pienso que uno sigue este sonido Y que hay que hacer triqui mañas Para hacer este el de las gotas Para que también este Haga el suyo De la forma que tiene que hacerlo Pero no sé cuál es el otro sonido Haz prueba A ver, espera Me estoy escuchando ahí Es agudo Medio Y grave Pero son cuatro Y la gota es la última No, yo escucho tres Aquí hay cuatro a este lado Pero tú dices gotas Yo digo gotas Todo el rato es lo mismo, ¿eh? Son tres Son tres que es agudo Medio y grave Yo creo que es la negra de La negra de abajo A ver Buah, no tengo ni idea Chaval Si le quitamos el filtro rojo ¿Qué se ve? Yo creo que son Por un lado las gotas Y luego por otro lado lo otro El sonido es el que es más siniestro Sí, yo creo que eso hace Como que empieza en medio Baja un poco Y luego empieza a subir O sea, sería medio bajo Medio alto ¿Ves? Ahí sube Nada, muy sutil Pero es que vuelve a sonar Y es diferente Sí, sí Ahora va a ver Y va a sonar diferente O sea, haría algo así, ¿sabes? En plan Algo de este rollo Ahora es más agudo Ahora es más agudo No, el de fondo está para molestar Nada más Para que pensemos en los sonidos Yo haría algo así, tío Sería Yo haría En este lado Medio Bajo Medio Agudo Y haciendo esto Que a la vez pille Bajo Agudo Medio Aquí En plan A ver Así Así Dos Pillo al pequeño Hasta el fondo Y luego baja Derecha Eso Derecha Y baja Sí Dale Por el mover Lol Uuuuuh Uff Tú, qué miedo de sombra Me cago en la puta Pues no estoy muy convencido No estoy muy convencido tampoco Con como tal Esto es de esa o no ¿Esto es de esa o no? ¿Qué mierda es esa? ¿Por qué me vibra? Ya tenemos Pues no, no he terminado de entender el puzzle Esto que más salió Ya tenemos la realidad de Feynman La verdad Hay otro ahí Ah no Este juego debería ser Debería haber Recibido el goti Sinceramente No tiene tantas cosas El goti es va a otro rollo Pero si se le han dado el goti Al fallout 4 Prácticamente O sea ¿A cuál? Al fallout 4 No, no sé No sé si le han dado el goti Pero Al fallout 4 se lo dieron Pero hace mil Pues eso Esto se merece más que el fallout 4 El goti No Puedo echar a Cristina del Del Discord No Dame permisos Para echar a Cristina del Discord Pues ya estaría esto Bastante decepcionante El tema del barco No, pero ya Solo eso No puede ser Sí, era el secreto O sea que Es algo secretillo más Pero vamos Así de hacer Si queréis buscar De Abelisco Pero no creo que haya nada más Vete a por el siguiente vídeo De Feynman ¿Sí? ¿Para qué? Que no, que no Cuando tengamos todos Vale, vale, vale Sí, mucho tiempo Si no Con seis o así Mucho texto Eso es de la Tegame Eso Tenemos tres Y el primero tenemos que hacer capturas No, tenemos Vale, ¿a dónde vamos entonces? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué haría lo del bosque? A ver Lo importante es que yo se entretenga Tiempo suficiente Como para que estemos Cuatro horas en directo Y ya hayamos hecho la mitad De lo que necesito Bueno, cuatro horas Ya llevaremos, ¿no? No, no Llevamos tres y media Pero es un puto huevo Si lo pensáis, ¿eh? O sea que es en todo el mes Es hacer ocho horas En todo el mes Que lo único que Ayer hicimos ¿Ya tienes algún otro vídeo? No, pero fue hace tiempo eso Pero En los últimos treinta días, ¿no? ¿O qué? Pero ha sido hace menos de un mes Sí, claro Vamos a mirar en Mediados finales Veintipico, veintidós Veinti... Espera, voy a mirar a ver ¿Dónde se puede mirar esto? A ver Estadísticas del canal o algo así A ver, vídeos Conectado Canal Fue Hace catorce días No, eso sí Tu primer vídeo Y era cuarenta y cinco minutos Y hay cosas que no guardaste Yo creo que las ocho horas ya las tienes Sí, pero no De ayer fue dos horas clavao, ¿eh? ¿Clavao? Dos cero 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 Pero se guardó Eh... Un Pokémon Se guardó Todo no se guardó Pero Pokémon, sí Pero porque eso es cuando Entonces se va a guardar esto también Vale, de puta madre No sé Eh... Consigue que cinco personas Te atén a la vez Siete de cinco ¡Oh! Consigue... Te atén a la vez Vale, solo tengo nueve seguidores, ¿eh? Necesito... Eh... Bastante más ¡Oh! Sí, sí Ya he conseguido Lo de... Eh... Solo desbloquear la capacidad de confeder ¿Dónde estás yendo? En... En una mierda de mi... De mi... ¡Oh! ¿Este es de esto? Estaba sin estrenar, casi Mira tus estadísticas ¿Qué te apuestas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Media de espectadores 3,2, ¿eh? Tiempo transmitido 12 horas 30 minutos Cristina Pues ya Ya tienes ahí de sobra Es... Seguimientos 12 seguimientos ¿Qué es esto? Necesitas... Desde aquí Espectadores únicos 55 Igual... Igual bajas la media de espectadores Como sigas retransmitiendo, ¿eh? No, ahora mismo Estas las estoy subiendo Tengo 4 Vale Vale Eh... Si vas... Ahora 5 Eh... Vamos a seguir con el video No necesitas seguidores, entonces Si, tengo que pensar en plan como... Pero tengo que mirar todas Seguidores... Tiene que haber otro más de ese rollo Como con un círculo De ese... Había uno que era como un cuadrado ¿Cómo? Una U, más bien Si, el otro de esos Si, era como un... Eso es Como un cuadrado también de este rollo Que no sé dónde puede estar Ya Estar por aquí Es que no sé muy bien dónde ir, la verdad Eh... ¿Y si subes arriba al monte? A ver qué se puede hacer Eh... A ver que nos falta Si falta algún das Es que no pone por nada Por ningún lado Esa es la putada Que no es que te diga Ah... 3 de 7 Ya ¿Y este de qué sacamos? ¿Te acuerdas? Que turbio, ¿no? No Este será el reloj este Hay un reloj por aquí Igual es eso Va, seguro que ahí hay alguno Con lo de la luz Ahí no estábamos pendientes de esto Buah, ya no teníamos ni puta idea Tiene que caer un monstruo Mira ahí Ese círculo de ahí del medio Mira, y estos círculos de aquí son trisospechosos Ya, eso no hemos hecho nada ¿Y cómo es eso? Eh, mira, mira Estas líneas del suelo blancas ¿Y esto qué? No, eh Fraude total Pero estos de aquí Espérate Es que a mí yo no hemos hecho nada Desde luego No, eh Ah, vale, sí Ah, hace falta 7 días únicos de stream Cristina Ahí hay mazo ¿Cristina? Ah, sí, es verdad Sí, sí, sí Ah, vale Un problema de 3 espectadores concurrentes Por ahí no puedes bajar ¿No? ¿Cómo es? Ah, mira Es que qué formas eran Me he olvidado por el escenario de las formas No, por ahí no es ¿Para arriba? No, tampoco puedes Si te digas Ya, las formas son clave Ah, por abajo, por abajo No, no, no Diagonal, diagonal Derecha, derecha No, no, derecha Abajo, abajo, abajo Abajo, derecha Está apagado No, no, no Ibas bien Recto, recto, para abajo Ahí, recto, para abajo Derecha No, no, derecha, derecha Ahí, derecha Ay, no puedes Que está cerrado Joder, mierda Me había emocionado Guay, qué sonido más agradable Es como el brillo Mira, es que Ah, según donde te pongas Brilla o no brilla Si no brilla, no vale Si no brilla, no te deja pasar Ya, me está jodiendo los pimpanos Lo tienes, lo tienes Hacia arriba Luego No, estoy flipando Pero cuál es el objetivo Tienes que empezar en uno que brilla Y terminar en otro que brilla No No, pero igual yendo por abajo Ahí, izquierda No, me dice que nada hay ¿Y aquí qué? ¿Aquí 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 qué? Vale, sí Acaba abajo Vale, vale, vale Acaba abajo Qué guarro Qué guarrada, ¿no? Ah, vale Ah Faltan tres días más, Cristina ¿Qué día fue el primer directo? El 21, ¿no? Hace 14 días No sé Vale, o sea, queda mucho Podemos hacer dos más Dos más ¿De qué estamos hablando? Yo, claro El de hoy Si lo cortas Porque abren lo de O sea, te dejan tener suscriptores Y tenemos suscripciones que las tardan en el canal Pero, John Días únicos de stream ¿Qué significa? Porque, claro Ahora, este stream ¿Qué cuenta? Como dos días Como un día No sé Ya es del día siguiente No, no, no Esto como un día Un stream que no se cierra Es de un día ¿Tú? Sí, sí, o sea Siete días distintos O sea, si yo cerro el streaming Ah, tengo los caminos posibles Sí, tiene pinta Son muchos, ¿eh? Son Uno, dos, tres Cuatro, cinco Quedan siete Voy al baño un momento Y vuelvo en cinco minutos Ya, yo también Te dejo el mando del streaming ¿Vale, Cristina? No me digas eso Ah, tienes que salir De los De otros puntos Igual Así es El primero Comparte pantalla No os preocupéis, chicos No me estás haciendo ni caso Mirad el directo Mirad el directo Tú, yo no estoy dentro ¿Cómo que no estás dentro? No estaba dentro No, hombre No dejes esto Esto es muy feo Esto es muy feo Y ahora que hago yo Cuento un buen día Se ha ido gente Ahora porque hay tres personas Ay, me salen cinco a mí Pero porque va un poco Por detrás, creo No sé, no entiendo nada Pero si el problema Si va a ser un problema Como lo deje en plan Con menos de tres Porque iba a empezar A bajar la media De hecho, ahora está bajando La media No te vayas Eh, vale Me voy a quedar en cero Es que me estoy meando mucho Me estoy meando a pito lleno No, no, aguanto Aguanto Todo sea por las suscripciones De Twitch No, no aguanto No aguanto No aguanto Voy a poner a leer el quijote O algo El quijote es esto Estoy buscando, eh Así que si os quedáis Ahí tenéis En un lugar de la mancha De cuyo nombre no quiero acordarme No ha mucho tiempo Que vivía un hidalgo De los de Lanza de Astillero A dar la antigua Rocín flaco Y galgo cordor Una olla de algo más vaca Que carnero Salpicón las más noches Duelos Y quebrantos los sábados Lentejas los viernes Algún palomino de añadidura En los domingos Consumían las tres partes De su hacienda El resto De ella incluían Sayo de Velarque Lanzas de velludo Para las fiestas Con sus pantuflos de lo mismo Los días de entre semana Se honraba Con su vellor Y de lo más fino Tenía en su casa Una ama Que pasaba de los 40 De una sobrina Que no llegaba a los 20 Y un mozo De campo y plaza Que así ensillaba el rutín Como tomaba la podadera ¿Qué? Que listaba la edad Que listaba la edad Hay cero espectadores Que listaba la edad ¿Qué has hecho? Ahora vengo No me extrañaría Prisaba la edad De nuestro hidalgo Con los 50 años Era de complexión recia Suco de carnes En punto de rostro Gran madrugador Y amigo de la caza Quieren decir Que tenía el sobrenombre De Quijada O Quesada Que en esto Hay alguna diferencia En los autores Que desde Que de este caso Escriben Aunque por conjeturas Verosímiles Se deja entender Que se llama Quijana Pero esto importa poco A nuestro cuento Basta que en la narración Del no se salga El punto de la verdad ¿Qué es esto? Después de saber Que este sobredicho hidalgo Los ratos Que estaba ocioso Que eran los más del año Se daba a leer libros De caballerías Con tanta afición y gusto Que olvidó casi del todo Junto al ejercicio De la caza Y aún la administración De su hacienda Y llegó a tanto Su curiosidad Y desantino En esto No entiendo estas palabras Desatino ¿Qué es desatino? Desatino Dicho o hecho Muy equivocado O desacertado Falta de pino Pues vale Si me se lo rompió Y así llevó a su casa Todos cuanto pudo haber de ellos Y de todos De su casa También Como lo que compuso El problema De silva Porque la claridad De su proca Y hacía Sin trincar A razones suyas Le parecían de perlas Paro Gracias Néstor Por volver tan rápido ¿Qué está pasando? Estaba entreteniendo A la audiencia Con Don Quijote No sé Están leyendo algo No entiendo Un segundo Se ve la estrellita Ah que está gambra Vale Muchas gracias Por escucharme Me alegro de que No te hayas aburrido No te hayas aburrido ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gambra ¿Estabas escuchando el quijote? Que bajo Ha caído el nivel ¿Qué es lo que mis panas Que hay que Ahora En junto Eh gambra Eh ¿Puedes en plan Darla a seguir por favor? Porque no sé si te las No sé si lo has visto Pero Eh Lo que quiero es conseguir Que me den lo de Lo de poder suscribirte Y para eso hay que cumplir Como unas normas Y son 8 horas de streaming Eh En 7 días distintos O sea Mínimo todo esto En 7 días distintos Eh Con una Con un promedio De 3 espectadores Y 50 seguidores Y solo falta Lo de 50 seguidores Creo que si llegara ahora A 50 seguidores Me activaría Lo de suscripciones Y Y podríamos En plan De resuscribir Me recuerdas A la irache Jugando al ajedrez Tu puta madre No te No le he dicho A seguir ya Vale ahora Si ya estoy del ¿Por qué lo dice? Lo de En plan No entiendo ¿Quién es irache? No sé ¿Quién es irache? Eh Una de Que empecé con nosotros Tengo un puré En el microondas ¿A Thor Mendy? No A Thor Mendy Como sabía No Follow por pena Venga Gambra Vete de aquí Por favor De verdad Es que no sabe No sabe animar No sabe animar Este chico Tú hacer las combinaciones Estas Una que juega Para que le dieran créditos No No juega O sea Es porque tenemos Suscripciones que gastar Y si no En plan Vamos a Vamos a Conseguir el dinero De Amazon Y hervía Y perdía todas Porque era más mala Que la hostia ¿Quieres jugar luego Así en un ajedrez Conmigo? Va Ya Pero estoy Tiene malísima la jodida ¿Cómo será? Mira ¿Puedes hacer en un momento Pantallazo De los símbolos estos Cristina Para tenerlos? Sí Eh Pues En plan ¿Quieres jugar ahora? Es que ahora voy a comer Un perú Un perú Un perú Un país Un puré Ahora venga Un puré A estas horas Un perú Son estos A ver Espera No se ven En plan Es que hemos tenido una idea A ver que te parece ¿Vale? Ah Son los de arriba Fijo Son los dos de arriba O sea Nos metemos todos en el Discord Uno Streamea el Discord Y todos vemos el juego por Discord Que no tiene casi latencia Entonces Mientras uno juega El resto Vamos ayudándole O hablando sobre el tema O en plan Riendonos sin más Y todo esto lo streameamos Aportando Disfrutando Y es una especie de podcast De podcast gaming ¿Qué te parece? Pero me joden estas Ah vale Tengo que pillar Que yo también me aburro Eh Pasadle Pasadle a gambra Ahí vas bien Ahí vas bien Pasadle a gambra Pasadle a gambra Ahí, ahí, ahí Ahora, ahora Voy, 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 voy Voy, voy, gilipollas Voy Ahí está ¿Por qué me insultas? Si la que no me hace caso Eres tú Perdón Perdón No es que no te haga caso Estoy a muchas cosas Jeje, ya está Uno más Y Y ya están los dos ¿Has pasado por el discorso? Si Vale Vale Pues yo creo que Van a ser de aquí arriba También Es que no los veo Se ha hago zoom y no Se ve un poco Hay uno que es Muy turbio O sea, da mucha vuelta A ver Lo voy a hacer más Un momento Justo el de debajo Del que está iluminado Es como súper raro Vale Eh ¿Estás a ser ya? Con nosotros Eh No ¿Qué? Que si estaba a ser con nosotros ¿Cómo? ¿Qué? Yo creo que los puntos Son lo que te Vale Vale Yo creo que el primero Lo puedo hacer Lo veo El primero lo veo ¿Sí? Sí Mira Es que desde aquí yo creo que puedo ¿Se me deja? Sería así ¡Ah! Pero es ahí ¿Por qué no me ha dejado? Mira, no está iluminado Porque no está iluminado, ¿no? No Ahí igual Pero ahí no veo el final, ¿no? Ahí Se ha unido un tal Borja También Un servidor Otro Claro, ¿por qué has pasado la isla? Con el enlace Había una persona más Vale, pues vamos a conocer Hola, Borja Eh... ¿Pero Borja? ¿Se le conoce? ¿O es un...? No sé No sé yo, ¿no? A ver, estoy intentando ver él Esto A ver Hola Yo creo que aquí igual ya no hay Yo creo que aquí ya no hay más, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pero por qué ChrisDev me vacila? Plan pasando capturas mías Borja Ah, ¿sabes dónde? Creo que hay algunos Mira, esto me acuerdo Cuando... Lo he mirado Lo he visto antes Cuando he encontrado lo de la playa Borja no se mete Borja, métete Bro Vale, eh... Así es, para ver el directo Tienes que pulsar sobre... Bueno, ya sabrás, digo yo No has utilizado Discord No eres tonto Aquí hay uno fijo, ¿no? Sí Ah, ¿estáis streameando también Discord? ¿Pero cómo qué? Porque hay mucha latencia en Twitch Borja, te has desconectado a Discord Muy feo Ah, espera, espera, sí ¿Le echamos? No, no No, no, no Borja es parte Yo no puedo, no puedo Dale a seguir, bro Bien ¿Cómo que no le puedes echar? Sí le puedes echarle, ¿no? Pues bueno, el server es de Discord Ah, vale Para tener una visita más ¿Cómo has dicho? Que dejo el Twitch abierto Para que tengáis un visita... Un... Una visualización Más, de estas Vale Ahí, eso, ¿no? Tienes cinco ahora, ¿eh? Contenta Ahí, espera, el cielo, el cielo Vete atrás, vete atrás Mientras me como... ¿Qué es lo que te dan por tener un montón de pavos durante mucho tiempo? No, las nubes de la derecha La posibilidad de suscribirte Esas, esas, esas El botón de suscripción, sin más O sea, ¿sabes, no? Venga, vale Pero yo sé para qué lo quieres llamar Sí, sí Da igual Para ganar pasta Pero no vas a ganar pasta Sí Pero suscripción es de pago Las suscripciones de Amazon Prime Las que son gratis A mí me dan pasta Oh ¿Qué quieres crickearlo y...? ¿Y cuánto has ganado hasta ahora? De momento nada Porque no tengo el botón todavía No, pero no te empiezan a pagar Hasta que no llevas un mes Y no sé qué Eso estamos consiguiendo Al lado, estoy jugando a Yakuza 7 Y un pavo me ha tosido Y me ha resfriado a un personaje O sea, solo nos faltan los 50 seguidores El resto de condiciones ya las tenemos Claro, pero 50 seguidores en este plan Pues, ¿qué te voy a decir? No, sí Porque no hace falta que lo vean Solo tengo que decir a la gente Que se me siga en Twitch y ya está Pero, ¿y tienen que ser a la vez? ¿El qué? ¿50 seguidores? Sí No, no, no Tres viewers Seis espectadores Ojo Tú pues me pongo a hacer cuentas Hacer cuentas mierdas No, haced O sea, empezad a enviar a vuestros amigos Este directo Que se me... Que se me imagina que vergüenza Hola, ¿quién haya entrado? Que nos le estamos pasando muy bien, tú Hombre, esto es maravilloso ¿Cuántos sonidos tienes ahora? Eh, 10, ¿no? Tendría que valer ¿Qué estás buscando en estos? ¿Había de qué máximo? Que llegue una persona nueva No sé para quién somos Y estoy comiéndome un puto Mira, mira, mira Es que Es que de verdad Uy, un cacho de pan No sé cómo piensas que sea el 90% de Twitch Pero esto yo lo creo que es la mitad buena Esto sin duda está en el 50% Está de puta madre, chaval Tú no has visto lo mal Mira, esto es un círculo No, sí Tú no has visto amigos míos el Twitch Cuando está ahí en el agua, ¿no? Cuando el reflejo hace... Tiene que ser otra perspectiva No, no, no Yo creo que es ahí No, no, no Sí Cuando reflejan están en el medio del círculo el agua O algo así ¿Sabes lo que digo? Estoy ya un poco reventado, ¿eh? Y llevas estando reventado, cabrón, dos horas Llevas jugando en LOL Ay, ay, ay No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si has tardado en llegar Joder, este es el turbio Ya, pues sí Ahí, ahí Salió, salió, bueno Increíble ¿Este se veía en el dibujo que tú has pasado? Eh, sí, creo que sí Perfecto ¿Qué dinámico? Eh Puerta Unos bonos cereales No, un puré, un puré Un potito ¿Puré? Sí, sí, te lo juro Está buenísimo ¿Y qué? ¿O no? Joder Y un cachopano Mira, me he quedado de pan Hala, yo el otro día hice puré con la calabaza O sea, que me viste coger ¿En serio? ¿Estaba buena? Sí, estaba muy buena Joder, ¿en serio? No, no, tiene que caer Puré a las 12 de la noche Tremenda psicópata, chaval Hombre, pues el puré entra solo Sí, sí Ahora quedan los cachitos de pan Para que mi pronunciación sea Mejor de lo normal ¿Habéis hecho el círculo que hay ahí arriba Encima de él, esto? Sí, lo acabo de hacer Vale, perdón Yo estoy atento Estoy a muchas cosas Nada, es que Néstor Néstor y Cristina nos garrillean Esto es increíble Hay un 7% A ver, a ver, a ver Este es espectacular Escúchame Mirad el Vamos a ver la dashboard Hay un 7% de lituanos Que nos están viendo Un 6% de alemanes En Estados Unidos 6% República Checa Ese será Dani, digo yo, ¿no? Dani Usué Puerto Rico, Argentina ¿Qué es loco? ¿Qué es esto? ¿Qué buscas? Cosas Ya Nos estaba y dando vuelta Allá abajo hay algo, ¿no? Sí, eso es lo que Ahí había un Hemos entrado antes Y la barca, tío Va, cogemos la barca Venga, vamos a darle un Vale, es esto de Es lo de afiliado Transmite 8 horas 10 con 51 llevamos Transmite 7 días distintos 4 de 7 Media de espectadores 3 3 con 11 ¿Y esto? Me falta Mucha pillas Consigue 50 seguidores Nada más Chicos, o sea, falta Tengo 9 de 50 Pues tienes que currártelo Pero muchísimo ¿Este canal es oro tuyo O es en plan de la comunidad Esta que tiene ahí Contada? Eh, de mío El dinero es mío No, sí, sí, no No, no, no El dinero es para En plan, lo que saquemos de Amazon Lo que le tanguemos a Amazon Es para tomar algo Al principio Cuando sea famoso Cuando sea famoso Que os jodan Eh, pues también Un 1% por lo menos Ya nos salvará, ¿no? ¿Un cuánto? No, yo estoy poniendo Un 1% al menos Aquí dejo de currar Venga, hombre Pero pídele más de un 1% Por Dios Que un 1% Un pánico a la pipa Bueno, pues por eso Y para que acepte Porque si no no acepta ¡Vamos! ¡Joder, pero! ¡Vamos! Que ahora se lo está currando Todo Néstor Luego ya se lo tendría que currar ¿Qué todo Néstor? Pero si estoy yo aquí Con toda la plataforma abierta Y gastando de mis datos Tú ves como lleno de De lleno de la cara Claro, es que lo tienes llenísimo Bonito Está llenísimo, eh Esto es el molino ¿Dónde era? Ah Esto es el molino ¿Molino? ¿Tú crees? Y es... Mira, porque van por zonas Yo creo más que por tipos Porque estos estaban todos En el desierto Fíjate Ya, sí Los he hecho todos Estos dos Ya, los he hecho todos Qué bañada Joder Qué maravilla Estos dos Estaban en el... Han sido lo de la... Sí Lo de la... Un reflejo Uno más ¿Cómo era? Era el del cuadrado Interrupción El que faltaba Sí, es el del cuadrado El del cuadrado, ¿no? Vale Vale, ¿dónde estará? Tiene que verse Yo creo que no Yo creo que no está saliendo bien Acercándote, ¿eh? Porque los dos Los has visto desde lejos No sé ¿Eh? ¿Qué dices? Es amarillo Sí Yo también lo he visto, Sir Sí, sí Era un círculo, ¿a qué? Desde arriba Desde arriba Yo no he visto nada, ¿eh? Sí, sí, sí El jarrón, ¿no? Sí Míralo Ah, mira Ay, lo he hecho mal Buah, qué buenísima Es que como todo pillado Y de repente Ya, ¿por qué? ¿Por qué me he catao de algo Y tú también, ¿a qué sí? De... En plan En el que es como que se juntaba Y he dicho, ¡eh! Pero no tiene... Es durísimo que sea La persona que estoy streameando Y no me enteros Ni de... No me he hecho un cuarto Así funciona el capitalismo Así funciona el capitalismo El que tiene al final el tingalo Y se lleva todo Es el que menos sabe de qué van las movidas Venga, hombre Así puedes decir que te ha pasado el witness, John Sin duda Si quieren pruebas Voy a hacer como el pavo ese Como el pavo ese Que... En plan, que streameó Un partido de... Bueno, un combate de... Un partido con el mando de la ley Que puto es lo mismo Leyenda Voy a hacer así Mira, 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 mira ¡Alta jugabilidad! Te voy a salir todo el rato Yo creo... ¿Puedes hacer pantallazo de esto, Porfis? De estos tres Voy O alguien, vamos Vamos Haciendo todas las cosas Y los demás A ver Voy, voy Espera que no... Todas las cosas no Que todavía no se ha suscrito al canal, ¿eh? Ahí está Yo creo Que... En la playa tendría que haber Puede ser En lo de detrás del desierto Y así tendría que haber cositas Es que aquí hay muchos, ¿eh? Hay cinco Y son como muy rectos Estos están al lado del desierto Y hay un hueco entre los dos Si vamos en orden ¿Sabes? Ya, ¿tú crees? Las zonas que están separadas Están como separadas ¿Sabes? No sé, no sé Es triplazo, ¿eh? Pero justo está pegado el desierto En toda la zona hasta de atrás No he sacado nada Me parece rarísimo O sea, aquí hemos sacado como Todos los que he sacado Los he sacado O dentro de este gastelu O aquí fuera Pero aquí atrás No he sacado ninguno Y me parece muy... A ver Que no... Que abro bien lo del Discord, perdón Joder Te he conseguido un seguidor yo, Marcos Que sepas ¿Es tu padre? No Perdón, sí, sí, te lo iba a decir, ¿eh? Aquí tiene que haber cosas A ver, las gracias tampoco Que va a ser también para ti, ¿eh? En el mismo porcentaje Digo las gracias a él, no a mí Ah, está dentro de... ¿Está en el directo? No sé Yo le he pasado el enlace Pues no, no sé, perdón Le he pedido que te siga Perdóname por esa comida, Juan A ver Muchas gracias F***ing Bishardo Tienes que leer los nombres Y... Pues no hablan en el chat Tienen que hablar en el chat Si a tu público no... No te quieren luego Tienen que hablar en el chat Si no, no me entero De hecho Está... Está peleón, ¿eh? A ver si ha entrado alguien Ah, seis espectadores Ahora sí Ahora seguro que está tu amigo aquí, ¿eh? Y tiene un directazo de pantalla en pausa Es que veo fatal... No, se lo va a pasar bien Se lo va a pasar bien Comparto mi pan contigo ¿Conmigo? Con tu amigo Es que yo creo que de aquí tiene que salir ¿Tu pan? Mi pan ¿Qué pan? El pan que me estoy comiendo ¿Quién es, por cierto? ¿A quién lo has dicho? Es tu padre, ¿verdad? Te ha reído, pero es tu padre Es que fijo que es tu padre ¿Pero tú eres filipollas? ¡Eh! Es que es buenísimo ¿Qué ves? Sí, sí No estás ni cerca Porque... Pero que sí, que sí Increíble Bastante fálico eso Menos estruendos, oye, por ahí Ya ves ¿Este cuál era? Este salía, ¿no? Sería el primero Ahora mira, eso sí que está guay No sé ni nada Este juego se lo he pasado a mi hermano hace años Pero me he pasado un chusquero Es que... Jugarlo solo es muy duro, ¿eh? ¿Tu hermano se lo ha pasado? Sí ¿Qué has hecho? No, pues tu hermano tiene la cabeza gigantesca ¿Qué ha pasado? No, mi hermano tiene la concentración en alacete Porque en ese juego te enseñan a hacer las cosas de una forma Y luego te dicen No, pero ¿no te has dado cuenta de que cada vez que saltas a la patacoja Se ilumina aquí una luz? Entonces tienes que juntar estas cuatro luces que se iluminan Y hacer una estrella Mira otra A mí me va a hacer una puta mierda eso No, no es verdad que pase eso, ¿eh? Mira Joder A mí me ha enseñado tres ejemplos de... Está salido nada más subir, ¿eh? Estaba aquí y ya A mí me ha enseñado tres ejemplos de... Pues está el primero, ¿no? Pero hemos hecho alguno ya Es que me he perdido un rato, ¿eh? Este es el primero Voy a ir a la balizca a comprobar, ¿vale? Que no estoy muy seguro Que estaba ahí un poco... Encontra una cosa muy loca No sé si la has visto La de la playa ¿Cuántos seguidores? No, no he visto Escucha Me tengo que poner notificaciones de seguimiento De que cuando sigan... Voy a mirar cómo se pone Mientras tanto tenéis un increíble directo de Néstor jugando Pero John, ¿tú por qué no tienes en plan contenido para streamear? Sí, mira Eso, eso Vale, vale ¿Cómo? Que tienes todas las tonterías Menos lo que haces No, cada vez streamea uno Mira, yo he hecho una cosa Y a ti cuando te toca, ¿qué haces? ¿Jugar el ajedrez? Sí, básicamente Pero te voy a bajar el volumen de los discord Porque... Ay, Dios mío Ya, está muy alto, ¿eh? Sí Así no funciona el directo Y hombre, la tienes que apoyar Si quieres estar aquí, tienes que apoyar en el directo de... Así era, en la penumbra, como siempre Al 200% Cómprate una play 5, John Es que no se me oye Yo no tengo al 200% No se me oye Estoy siempre muy bajo, así Compara con los iguales Tengo el micro lejos Yo lo hago bien Mira, pues he hecho aquí esto Que ha sido locurón supremo Ahí no había una ¿Dónde? ¿Dónde? A la izquierda Ah, vale, es un streamlapse Me cago en mi Es que hay una raya A la izquierda Pero no hay bola Es que necesitamos... Mira, mira lo que... Esta que he encontrado aquí Están rompiéndose los... Los bits por segundo Mira, mira Hala, hala Ya, que... Entonces yo creo que igual Las líneas rectas salen desde la playa abajo Igual También parecido Porque no he mirado nada de eso Y no sé Mira, mira más huevos Mira más De un lado A tomar por todos Sí Es un poco ira de olla Eso, la verdad Pero bueno ¿Sabes? Igual aquí hay... Igual sí que se va a hacer algo con el sol No sé No sé, yo creo que aquí el sol no pinta mucho Ojo, ojo porque se estaba volviendo un poquito a blanco, ¿no? El sol Lo decía en serio, ¿eh? O sea Va a ser con el sol y las nubes Igual sí, ¿eh? Que no, que no No hacen líneas rectas Eran muy rectas, ¿eh? A ver, es que... Joder, es que no quiero salir a mirarlas Va, lo voy a hacer No sé No Es que eran dos hacia la izquierda Y dos hacia... Y una hacia la derecha Mientras tanto Los que no están en directo Pueden ver una barrita subir En todo caso serían unas Y en todo caso no da Si fuese con el sol sería desde el bote Que no te digo yo que no, ¿eh? Es espectacular La verdad Pues no sé si serán aquí ¿Dónde miramos? Miro más abajo O en... Eso que estará alto Mira, miramos más Mira, esas nubes, esas nubes Espera, espera, espera Y si vas a... Lo de la izquierda ¿Esto? Sí Esta es la seis Las dos ¿Las dos? He hecho esta Ah, vale, es verdad Sí, sí Ah, que es con el brillo del sol Vete a tomar por el culo Miramos dentro un poco más Que pasa muy rápido, yo creo Solo hemos sacado una Y esto es grandecito Pero es que ya hemos hecho O sea, toda la columna Estaba ya completa, ¿no? De este... No sé Ya, es que eso es raro, tío Me da último vistazo de rápido Que todos atentos cinco minutos Está petando directo Eh, estoy perdido ¿Por dónde era la entrada, tío? Me he liado Ah, por atrás, joder Uy Se me ha pegado la canción de Mi Pan ahora Ya, un poco muy también Mi Pan Mi Pan Mi Pan Mi Pan Mi Pan Voy a cantarla, Cristina Que está muy bien Ya, Kaku Ya, Kaku Estoy con el Yakuza Contra unos exhibicionistas Y te enseñan el rabo Y te meten miedo Esos naranjas Mira, mira, mira Mira uno No Sí, ahí hay un Tienes que ponerlo bien Pero sí Yo no lo veo, ¿eh? Sí, sí El reflejo, sí El reflejo Vale, vale, vale Y estará sin reflejar también Espera, espera ¿Y el círculo ese rojo ¿Ya lo habéis hecho? Eso Ah, vale Es el reflejo, ¿no? Disculpa Pero igual es otra línea No, no, vete más para atrás Hay dos líneas Esto Ponte desde la barca Ahí está Ahí, ahí Eso es Ahí, eso es Qué buena, qué buena Vale Ahora nos falta una Hacia el otro lado O sea que Fijo que es el sol Desde la barca, tío Que no, que igual es el mismo sitio, ¿eh? Aquí Que va, no creo Sí Fijo que es el sol No, el reflejo Es recto Es una línea recta Aquí no creo que pueda No habrá más reflejo O sea que ya la derecha Hay más Escucha, puedes Si lo pones al otro lado También se completa, ¿eh? Si lo miras desde la derecha Del todo O tomar por culo Necesitamos uno que vaya De izquierda a derecha Venga, ahí está Esta no va a ser No No llega, tío De reflejo Porque había más No, pero porque En la derecha Hay más pintada No llega, tío Estas cosas van muy justas Sí Ese círculo rojo En lo de arriba No te pega ¿Cuál? O sea, ponte a la derecha O deete para la derecha No Y anclarlo en alguna de estas Sí Ah, dices hacerlo aquí Claro, claro Alejándote No, no No lo veo Tiene Tiene color rojo por detrás Estas Esa barra tiene color rojo Sí, pero no Y aparte que no tienen No tienen O sea, primero Estas dos barras Ya están hechas Porque son las del reflejo Son las únicas Que tienen finales ¿Sabes? Ah, es verdad Es verdad Porque lo que tienes que buscar Al final son finales Ahí es donde sacas el punto Y yo aquí diría Que no hay más Estas no tienen nada De, ¿sabes? Yo es que estoy seguro De que es el sol Desde la barca Hacemos una vuelta de barca Habrá ¿Dónde hay barqueo desde aquí? Creo que hay barca en las Cerca Bueno, cerca Ah, en el Donde lo belisco Y le metemos un repasuto Y luego las otras zonas del mapa No sé cómo ir La verdad No tengo ni puta idea Vas buscando Pero este va muy bien Es que a ese Nada Y el molino Y esto que a saber La verdad Pero estará por el pueblo Fijo Por la parte del molino Será el río Así Que quedan cuatro La barca creo que La vamos a espiar Desde aquí Agustísimo ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué turbio esto! ¿El qué? Perdón Es que estoy viendo Directo de otro De otro De otro Que duro esto Que se mueve Que da vueltas ¡Qué locura! Aquí no hemos llegado ¿Va a salir? O sea, creo que no Hostias, esto es el Me cago en la puta Es el El de Piratas del Caribe El barco ese De los cojones Ya ves Mira el mapa pirata Que tienes aquí La perla negra Ah, vale Aquí tienes el mapa No, la perla negra Ahí hay uno No, la perla negra Bueno, no sé Aquí puedes mirarlo Como decirlo que no, ¿no? No, pero no Teníamos que haber cogido El barco antes, ¿no? No sale nada completo Sí, es que se activó En el pueblo, tío Lo activé Cuando estaba explorando Y he dicho Hostia, tú Se activa aquí el barco Pues entonces Podríamos ir Este es el desierto Así que podríamos ir En plan por aquí Y nos vamos Por ejemplo A la cantera Ay, tiene velocidades Increíble Madre mía Tiene velocidades Para que lo pares Y de todo Claro Pues esto es la La polla relativa Porque como haya que parar Para hacer algunos puzzles A ver quién lo para en su sitio Ponlo más lentito Ponlo más lentito Eso, eso Lentito, lentito Ah, se puede parar Le das al del este Se parará De hecho Ahora vas a ir marcha atrás Puede ser Ojalá, eh Ojalá Te imaginas maniobras Te piras de la isla Y dices A tomar Por culo Vamos al fornite Un segundo Hostia Se ha quedado calmado Es que de repente Que marcos luego poco Tío Para, para ¿Cómo que me vives poco? Ah, porque me has bajado Ahora ya te digo bien Te subo, tú sí Vale, vale Pero ahora has vuelto a hablar Más bajo Y ahora se te oye Demasiado poco Los cables Los cables en el agua Igual la chucho un poco más Eh Curiosa la mecánica del barco Tiene unas mecánicas muy curiosas Todo el juego O sea, continuamente el juego Es una bañada Está muy bien pensado todo Y es para que te lo tomes con calma O sea, con plan Bueno Yo, yo Y nosotros ahí Venga Puzzle, puzzle ¿Qué porcentaje del juego lleva? No sé Mucho Te lo podría decir Creo que sale Si lo Si le doy a Load Mira, pues así vamos 316 más 36 Y son como 500 Más 150 Una cosa así Más 8 316 más 36 ¿Qué es más 36? Los Creo que son los Los totems Todos estos Sí Creo que Y luego Solo tenemos 36 Hombre, solo Son unos cuantos Me parecen una barbaridad Sí Joder Chuchale ¿No eran 100 y pico? En total, sí 150 Sí Joder, pero Si no hemos Los hemos descubierto hasta tarde Ayer hicimos algunos sin querer No sé yo si esto del barco al final Igual para el otro lado Me acabo de revivir Yo confío en lo del sol, eh Así es Es un frío que flipas En cuanto se acerque voy a Es que a mí no me pegan las nubes, eh Con el sol Ya No veo sentido, nada Es que es muy redondo Ya Tienen que ser, tienen que ser Hicimos que hacer el reflejo Del agua Ah, es que el sol Próximo directo lo hacemos con Lo hacemos con En Steam ¿Vale? Corta Y hace ahora otro Igual si es el reflejo Hay seis espectadores No, no, no Ahora no me va a contar Que no, que no Dejales tranquilos No pasa nada Si es por mí Es por En plan, para ponerlo De las alertas de seguidores Alert box Piedra Creo que el nubarrón negro Es de referencia para que te pongas Ahí, no te apone el sol ¿Cómo? El nubarrón negro Es para que te pares justo Es el sol Eso es Entonces venga Echa la línea Es probable Para, para, para Para el barco Para el barco Mira en el agua Mira al cielo Mira al cielo Esa línea de nubes Es bastante turbia Mira hacia la derecha A ver, es que veamos la línea ¿Cómo es la línea? No, no, no Ah, vale Es una mirada Igual tienes que subir la piedra esa, ¿no? Tienes que subir la piedra esa No, no Resúbete al pedrolo Al que has llegado Al islote No sé Si hay una piedra Acerca de donde parece que tienes que estar Probablemente sea encima de la piedra ¿Esta piedra haces? Pero no podemos subirnos, ¿no? No, no puedes No puedes No Desde ahí abajo Ah, no No sé Está claro que desde aquí no es Porque no puedo pillar nada Lo dorado eso de Tiene que ser más adelante Por cojones Lo dorado de la derecha No lo verás desde aquí ¿Qué dorado? Eso ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Claro, es eso Eso vas a hacerlo Se va a iluminar desde aquí todo ¿A que sí? Puede ser ¿Cómo? Eso es Sí Ahora sí Ah, pues vete más rápido Tienes que pararlo ¡Ay! Sí, sí, sí ¡Ah! Es al revés Ahí va, ahí va, ahí va Ahí empieza, ahí empieza Ahí empieza Pero no Porque se va a acabar Y no voy a poder seguir Vete metiéndole A ver No, porque empiezo desde aquí, tío Lo tengo que hacer en dirección al revés, tío Sí Pues para Y tías el barco No Pero yo creo que puedo llegar hasta ahí Y hacer Meterle cubo A ver si te engancha No, porque mira Me engancha aquí Y Tenía Si voy en dirección al revés Sí que lo puedo hacer Y este no tiene final Y ese es el último Oye, pues bien No me esperaba encontrarlo tan Como la chucha, ¿eh? ¿Podré salir desde aquí al revés? ¿Esta dónde llega? Ah, vale, vale Yo creo que puedes parar y girarte ¿Tú crees? ¿Puedes probar? Yo creo que no ¿Al agua? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Al agua? Yo creo que sí Prueba, prueba, prueba No voy a decir que no Pero vamos Me sorprendería muchísimo ¿No puedes cambiar el mapa ahora? Sí, eso es Qué máquina Qué asco de ti Qué máquina Qué máquina Qué asco Tenía razón total, ¿eh? Fíjate, fíjate A toda máquina Bueno, pues venga Que la hache un poco Tía, yo creo que si lo enganchas bien Lo haces hasta rápido Pero, ¿para qué arriesgar? Bueno, en el momento Puedes volver Madre mía, tú El refresco de FPS Del mapa Es bastante limitado, ¿eh? Hola, niños Entró un sirme dentro ¿Qué fue? Se ha perdido No, no más Se ha perdido Vete frenando, ¿eh? Ah, no, 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 no No he dicho nada Sí, sí, igual Igual vete frenando, ¿eh? Ah, alto bus Es que me han metido en presión Que no, que vas, yo más Que no, que vas No, que no Que no, que no Que no Te lo vas a pasar No, no, no Te vas a dar la vuelta Te vas a tener que dar la vuelta En modo macho En modo macho En modo macho sin chaqueta Ey, este directo es Machismo free Perdón, no quería unirme a la llamada Gilipollas Cago en Dios En plan Lleva Endika toda la tarde Aguantando esta puta mierda de directo Para darme un espectador Y yo le falto más al respecto Perdóname Endika Al respecto Al respecto Al respecto, sí ¿Por qué no? Ahora Lo tenemos, ¿eh? Acelera, acelera Vendría vinándole acá Luego va a ir al molino, ¿eh? Nada, es increíble este tío Como controla Achúchale ¿Pero dónde queremos ir ahora? Pues quiero ir a ver el obelisco A ver qué queda ¿Quién diría que este juego Iba a ser el La pre-alpha Del Del Assassin's Creed Black Flag ¿Eh? ¿Qué va, tío? Es del ¿Cómo se llama ese? ¿De piratas? Que se puso de moda Que era un mojón de juego No me acuerdo Al Surrilac le gustaba No le va a gustar Le gusta el Kenshi también Al tío ese No, Tarkov es otra cosa Y ese juego Sí que está bien El Kenshi Ha acabado todos los juegos John Marcos Cuéntanos tu experiencia En el Kenshi Mientras voy a ver el obelisco Mi experiencia en el Kenshi Ha sido Literalmente No haber hecho nada No entendía nada del juego Es que Yo creo que son esos juegos Que en verdad la petan Porque son buenos Para hacer directo ¿Sabes? Porque es gracioso Puede ser Porque salen chorradas Como en míticos juegos Que están estos Para que lo jueguen youtubers Al final ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Vale, sí Pues antes hemos visto Una cosa súper guapa Que Sí Desde aquí igual no se ve Pero Mira, estas Raíces tienen forma de pez Y hacen reflejos de peces Una cosa muy Historia Mira, pues Quedaría No queda nada, eh Este lo acabamos El molino Yo quiero acabarlo, eh Queda el molino Y este Que a saber Pero estará cerca del molino Porque sí que es verdad Que Al lado del molino No estaba lo del suelo Sí Vamos al molino El tirón Pero los del suelo No estaban ahí, ¿no? No, pero los del suelo Estaban atorados Pero el molino También había algo así ¿Quién? Dica Dice Estoy tinteado y borracho Tinteado y borracho Ha perdido al LOL Es verdad Habrá perdido el class ¿Qué pingo? Sí ¿Qué ganáis al canal del class? Estás comiendo pan solo Un par de fragmentos de skin Pan solo Pan con pan Comida de tontos No sé, ¿sabes? Sí No Sí Sí, es que me voy a tontos, ¿eh? Cristina Felipollas ¿Por qué me he ido, ¿no? Nada Me quería meter contigo No te veo Me quería meter contigo Venía ya de fuera Pero he seguido en casa Oh, ¿salió? Antes no te había dejado Un poco extraño No, antes no lo ha dejado Antes no lo ha dejado En la que viene ahora Claro, en esta No te ha dejado pasar Nada, pero es que el gameplay De este juego es increíble Arriba del todo Esto me deja, tío Vale, espera ahí No, no, no Ay, mierda Aguanta, aguanta toda la... Todo el aspa Sí, sí, sí Ah, claro, porque tú sí Haces todo el aspa, ¿eh? No, a ver Yo iba con retraso Estaba mirando el directo Ojo, la cámara Ya Ojo, que te llevo A ver, ¿entonces a dónde... A dónde... ¿Cómo van a ir? Pues ahora sí que voy a intentar salir A ver si me deja Me había rayado, tío Si tienes todo recto para arriba No haces No, esta es la vía que tienes que echando Sí ¿Qué fue? Sí, sí, sí La fácil Sí O sea, tienes que intentar Salir y bajar Pero había otra, ¿eh? Acuérdalo desde ahí Bajando hacia la derecha Sí, la otra, ¿cómo lo haces? ¿Así te pillas rápido? Desde la... No lo sé Mira a ver Deja bajar ahí Ahora tengo que salir desde aquí Pero... No, es que no me he hecho... Entonces es de otra forma, ¿eh? Es que engancharle ahí Pero... No, otra vuelta no des, ¿eh? Tarda la vida ¿Y qué hago? Sí, sí, da otra vuelta Me renta más Que si la otra Es que esta es la única Que puedes pillar Perdón Es que no conseguíamos Que fuese para el otro lado Solo se paraba Igual hay... Igual sí que puede ir para el otro lado Y somos subnormales Eh... Puede ser Pero de todos modos No, que no No De todos modos Esto hay que hacerlo Porque para la siguiente Es la única manera Por el otro lado no puedes ir a la otra A la rota ¿Cómo para el otro lado? Hostia, espérate Creo que ya sé cómo es Creo que ya sé Bajará ahí, hacia la derecha Sí Y a ver si... Ah, pero no Tenía que haber bajado desde la otra Voy a intentar hacerlos de aquí Pero no, si no reinicio A ver si creo que ya sé cómo es A ver si me deja bajar No te deja, eh No te deja Es este de aquí Creo que ya sé cómo es ¿No veis que está rota? ¿Cuál? El aspa Está rota aún Entonces ya puedes pasar por debajo Ah, bueno, claro Pero tienes que atravesar Y aún así no puedo ¿Cómo? Pues tendrás que hacerlo Desde la de en medio Y no desde la de abajo Por la perspectiva Ah, mira No, 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 no Ya sé cómo es Ya sé cómo es Tienes que moverte Páralo, páralo Tienes que moverte a la derecha ¿No ves que hay otra amiga pintada? Y desde la derecha Te conectas a... Sí, 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 ya me ha conocido Varias, pero... Yo creo que no, eh Aquí tienes bastante Tienes todo el alto, ¿sabes? Y el largo Si lo haces desde la de... La del otro lado No... Baja abajo Baja abajo Baja abajo No, me va a intentar que... Baja abajo del todo No, 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 no No, sí ya lo he intentado Sí, ya lo he intentado Sí, ya lo he intentado Sí, ya lo he intentado Arriba no sé Yo me voy a intentar Desde arriba, a ver A ver qué pasa No, desde arriba es imposible Que puedas Desde ahí llega Desde ahí es imposible Yo digo En plan a tu derecha Que no, pero no llega al siguiente O sea, ahí sí llega Pero ese no es No, pero ahora se baja No No, tampoco me deja bien Tienes que ponerte en ese Gírate, páralo, páralo Dale aquí A ver, venga ¿Qué quieres que va a llevar? Gírate a la derecha Mirad Esto desde la derecha No, 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 no Si lo que me quieres decir Es que hay más palos Lo sé Pero Pues eso No estoy seguro De que sean siquiera Ves, eso tiene dos Ese tiene dos Entonces puedes cambiarte Desde ahí Pero yo Las aspas solo giran hacia un lado O sea, solo las verdes hacia un lado Sí Bueno, claro No, no lo tengo Yo ya lo pensé en su día Y no lo tengo nada claro Porque ni la perspectiva es buena Ni están del todo pintadas Te tapa No me convence mucho, la verdad Vale, pero mira Mira lo del sentido De las estas, sí Entonces Joder, qué pena Acaba de pasar La pena es que no se puede acelerar El hijo puta de puzzle Es que tienes esto Yo pensaba que si le das Para el otro lado Deberías Para el otro lado, ¿no? No paras, no paras Pero se para, tío Ah, no Sigue girando, eh No Se está frenando No Ah, va más despacio Sigue girando más lento Va muy lentito Joder Pues hazlo así Y si no Tiene que ir muy lento Para que pueda salir Si no pones ningún igual Se para Espera Ando lento Ando lento Hostia Pues igual sí Y es para joderte la puta vida Y qué es Efectivamente Y está alrededor No, está parado Es que ahora ha parado Sí, porque ha fallado Has parado porque ha fallado Si falla, se para Hácelo muy rápido O muy lento No, pero está activado Este lado, eh Fíjate Ah, es verdad Mira Se ha parado No No Eso para Vale Pues es hasta velocidad Y es así Tiene pinta Pero qué agonía, eh Qué feo Bueno, le doy cuando Te va a quedar legal Yo creo Yo creo que no se está pasando Por algún Porque no estás Aléjate más No, pues el ángulo Ponte más lejos El ángulo, eso es Ahí Ahí es que te voy a dejar soltar Yo creo que sí Que va a ser Es la que queda La anguriña La anguriña Vale Vale Además Vale, es que hay que observar Ahora sí, se también hay que dejar pasar, ¿no? Ahora sí hay que dejar pasar, sí Por favor Qué mierda se ha que dejar pasar, sí Según me intento, chavales Ha estado bien el hack este del juego Ha estado bien el hack este del juego Que mejor que me pilla Que me pilla luego al volver Que me pilla luego al volver, tío Tengo que intentar hacerlo de aquí, así Que no me deja, tío Es que no te deja El cabrón de mierda Es un cabrón Joder No estés esperando En plan Cuando se acerque Gira hacia la izquierda Desde ahí no ves el de abajo No puedes O sea Aunque te dejes saltar Luego no puedes pasarte Ya No, esto tiene que ser Último try Ya, y de todos modos Tampoco tendría claro Cómo es el siguiente Porque el siguiente No sabría que caiga Sí, con el siguiente, ¿no? Ah, con el aspa Con el siguiente aspa Sí, pero si Esto sale desde aquí Va, es que aquí Jodido, jodido Bueno No, pero es que se deja Demasiado fácil Confía yo, Marcos Tira para arriba Medio para abajo Tira para arriba Tira para arriba No, no te deja, ¿eh? Es que es que no quiere Igual no es así, ¿eh? Es que no quiere, efectivamente Porque no, no O sea, a mí me da esa sensación Como, sobre todo Comparándolo con el otro Eso es que funciona muy bien Que es como mazo cantado En plan de Es así Pues, no sé Rendición Miramos en internet Como se hace ¿Quieres caer? A votación Yo soy el jugador Así que no Esto del suelo Esto del suelo Hemos hecho Sí, esto hemos hecho todas Yo creo Fijo Sí, estas eran las Es que había una Que era así como muy rara Yo creo que sí Estas son de las del pueblo Sí, estas son todas las que nacían de aquí ¿Aquí abajo qué? Pero nos quedaba una Así la rara ¿Hay foto de eso? Oye, ¿y el molino Desde muy lejos? No No, no tiene tinta ¿El qué? El molino desde muy lejos Igual se completa con algo El molino se completa Buscando en internet No hay foto, no De eso The witness Pero tiene que ser ahí Yo creo The witness ¿Cómo se dice molino? Molino Eh Wind Waker ¿En serio? No No sé En el fondo se llama así Wind Waker Es la La varita que levanta vientos O sea, es el levantador de vientos El despertador de vientos Wind Waker Wind Waker Es rota Eh Wind Waker Wind 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 Waker 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 Si el que queda suelto Está igual pull Esta zona Wind Waker Ehhh Entonces The witness Wind Waker Wind Waker Hostia, es que mirad Cómo hace los Adiós Las formas No sé Buscamos ese último serpentoso Se llama The Witness El vídeo que estoy viendo se llama The Witness Biggest Secret Un último vistazo así ¿Habéis oído? No El vídeo que estoy viendo sobre el molino se llama Creo The Witness Biggest Secret ¿Estás compartiendo? En el directo Sí Ah, no, no, no Pero igual no es, eh Igual es un secret a ese caso Otro canal, eh ¿Cómo? Me han ido a clickbait Un publi de otro canal No estoy desayendo Es que este sí que me ha masqueado un poco Vale, tarda muchísimo en cargar esta puta mierda Te extraño Cristina Cristina, por favor ¿Puedes irte a dormir? No, es broma, eh No te vas a dormir Pues porque te conozco Nada, da igual Está todo petadísimo Repito, te extraño Está petadísimo el PC ¿Va a extrañar el PC? Internet también, supongo Internet sí, pero no Pero yo era el PC Bastante... Mi móvil tiene que estar ardiendo Madre mía Porque tienes un croma Mi móvil está ardiendo No tengo un croma Va a ser hirviendo Buah, mira Si me pusiera aquí un punto Y tuviese que coger No sé qué Lo haría así Ya me voy desde Abando Hasta San Mames Haciendo una forma ahí Específica Evitando los chicles pegados No sé 14% de batería El streaming El streaming Tiene límite de hora Porque El móvil Pierde batería Mientras Eso Te hay que reventar la batería Que flipas, chaval Te hay que comprar Un móvil nuevo Ya puede darme dinero Lo de Amazon, chaval Ponlo a cargar ¿Por qué no lo puedes acargar? Está cargando Lo que pasa es que Descarga Porque lo usas... ¿Apierde batería A pesar de estar cargando? Sí, sí Es porque lo usas de router, ¿no? Lo uso de router y de cámara Y de cámara también Sí, sí Y de micrófono no lo uso Porque me he comprado uno Estás mirándolo en el windmill, John Marcos ¿O no? ¡Mira! No, ya no ¿Eso ves? Buah A ver, a ver Espera que me he perdido Que estoy en el directo No sé por qué Ese es Ahí hay alguna forma Curiosa ¿Ves? Mirar al suelo 40 ratos Has tenido su... Nada, pero este tío Es de tener un don Muy buena Es de tener un don Madre mía Está... Un don no Que me he recorrido palma a palma En todo el desierto Tienes el don del trabajo El don del trabajo Solo nos queda el molino Pero fijo que es el molino Hombre, sí, sí, sí Estás convencido Me apuesto lo que sea Marcos, búscalo Yo creo que no, ¿eh? Para, 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 para Que igual hay que Igual hay que hacer justo esa forma Tú, pero es el molino El molino gira en sentido contrario, loco Ya, bueno, pero vamos Básicamente haces Sí que es verdad Que haces un cuarto La mitad de tres cuartos ¿Sabes? Eso lo íbamos a hacer Sí o sí Búscalo, John Marcos Venga Que doy Que es que hay que terminar el obelisco De Windmill Estoy orgulloso, ¿eh? Deberías Mirarlo en el directo ¿Y este dónde estaba? Aquí En verdad estaba bastante cantado ¿Has hecho otro? No, no, no Es porque me apetecía Fardar de lo que yo había hecho Ahí está Está ya, ¿eh? Viéndose Vale, pero sin sonido, ¿no? ¿Qué más da el sonido? Si dice algo Que si dice algo importante Lo dirás Está con sonido Claro, no Es que eso es la cosa Yo no lo voy a escuchar El Molino va en una dirección Pero tú vas en la dirección Contrario, John Marcos ¿Sabes? Ojo Pero ¿dónde se está metiendo? Se ve entrecortado Ya, se ve bastante Pero este tío no ha hecho Molino ¿Qué está pasando? ¿Has oído? ¿Qué? Que se ve entrecortado Vale Entonces voy a poner el directo Nada 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 Ah, es que loco El Molino Los tutoriales del Molino Son bajando A ver a Feynman Porque está en el Molino ¿Qué? El tonto de Feynman Está bajando por ahí Dentro del Molino Ah, pues busca Windmill Environmental Puzzles Creo que los llamaban O Windmill Obelisco Algo así O... Ya, ya, ya está Ya está Vale, se hace Vale, te digo exactamente Donde se pone Mira, tío Vaya ruido Está petando algo Está petando Está petando ¿Qué? Espera, eh Dice algo Ah, ¿qué ha pasado? Me cago en la puta O sea, lo hace Lo hace Estoy viéndome un vídeo ¡Ah, mira! Utiliza el bug, loco ¡Hala, loco! Utiliza un bug ¿Qué bug? Sí, sí, sí He catao como es Utiliza un bug Pero no puede ser Mira, haz eso Pero en plan Quédate en la línea De la derecha vertical Intenta Intenta subirte al otro ¡Hala, es verdad! Lo he visto también Yo también Y cuando ¿Sabes lo que te ha hecho De transportarte a un aspa antes? Sí Te hace lo mismo Súbete Súbete al que te toca Súbete al que te toca A ese Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja Y mónate en ese Mónate en ese Vale Vale, ahora En la siguiente que te venga Mónate e intenta salir No te va a dejar salir Luego Cuando intentes Cuando llegues a la siguiente raya vertical Te montas en la raya vertical Mal O sea, ahora me monto Sí Y ahora tienes que buguearlo O sea, que es un bugardo esto Ahora tienes que buguearlo en plan Claro Mónate en esta Mónate en esta Debajo Y ahora Claro, la movida es como que No, te va a devolver al otro No, pero yo lo habéis hecho ya mal No, lo habéis hecho ya mal Ahora le va a devolver al de arriba El bug lo que hacía era Te mandaba desde la derecha a la izquierda Te envía al anterior Tienes que conseguir Tienes que ver el vídeo tú, Néstor Páralo Páralo un momento No, no, no Quiero guía, venga Esto es gameplay Vale, escúchame Haz exactamente lo que te diga Ah, vale, vale, vale Ya sé, ya sé O sea, es lo mismo que has hecho Pero en vez de quedarte en la de la derecha Haciendo para la izquierda Hacia la derecha ¿Sabes? Como para que te pille el propio Aspa Ah, vale Ah, vale, vale Que te pille la misma, ¿no? Eso es Y te lleva a la línea vertical de la izquierda Y si hago esta en esta, ¿qué pasa? Pues te lo hará Te lo hará bien ¿Pruebo? Sí, prueba Tienes que salirte por la derecha, ¿eh? Voy a probar Pruebo en esta, ¿o no? No, en la siguiente Va, va Salta a la derecha No, no, venga En la siguiente Pero salte por la derecha, ¿eh? Salte ahora por la derecha y baja para abajo Ahora, 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 ahora No, no, pero más Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Ah, vale Pero ¿cómo es posible? Es un poco pelear, ¿no? No, no, ahora no te montes No te montes No, no, no Bájate, bájate abajo No, no, no Que sí, acábalo, acábalo Ya está Sí, eso es Vale ¿Puedo hacer la otra? Pues ahora tienes que hacer lo mismo con la otra Sí, sí, sí Se nos está yendo la olla esto Esto un poco feo, ¿no? Buah, está el sonido Sonando El sonido me está reventando Voy a bajarlo, voy a bajarlo Baja de montón Suena que peta, que peta ya, ¿eh? Está petando A ver, es que esto mola cuando lo descubres una vez, pero... ¿Qué cosas te hago aquí, eso? Cuatro espectadores Cuatro espectadores No, nada mal, fijo que mal Se ha ido este Ya Salte, salte, salte Pero no puede, o sea, no entiendo esta mecánica, ¿eh? Oh my god No, yo tampoco Es muy turbio Vale, aquí tengo que salir y bajar Hacia la derecha Eso es, salir hacia la derecha Ahí estás ¿Qué dices? No ha funcionado Te ha troleado Porque luego te ha pillado mal Tienes que quedarte fuera Lo importante es que dejes el ratón en plan... Ah, lo trae dentro Sí, sí Y la molla es que para hacer esto es más fácil estar cerca, tío Que tienes como más... Sí, el tío lo hace más o menos desde ahí Desde ahí lo hace más o menos Sí, es que... Y le voy a dar en el momento justo Mira, ella está casi, casi Es el primer obelisco, ¿eh? ¿Cuántos son? ¿Lo puedes mirar? Puede mirarlo alguien Que yo estoy haciendo el directo, es lo duro ¿El qué? ¿Cuántos obeliscos hay? Voy Una puta alguna, chico Baja, baja ¡Hostia! Ay, Dios mío, vaya troll Ahí, ahí, buena Yo digo que son ocho obeliscos Digo que seis Ahí, por la derecha Tío, no, me devuelvo Ah, ahí, vale ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Montar... Ah, no, quedate abajo del todo Ah, vale, que sí, la evitas, la evitas Pues... Ya está, será fácil ¿Cuántos habéis dicho? Ocho ¿Habéis uno? Muy bien, esto Y ahora pillas Sí Este es mi juego, ¿eh? Y ahora para arriba Ya está Grande, manito ¿Hemos completado uno obelisco? Sí Es muy posible que sí Uno entero A ver qué pasa Igual se esconde Y no lo ves Como mi pichurila cuando... ¡Hala! Vaya puta mierda, loco Y ya está ¿Te piensas que te iban a dar en el juego? Pues yo Una metralleta nueva La habilidad de saltar o algo Joder O sea, otros macro secretos Te han dado un... Bueno, ya, hemos tenido vídeos de Feynman Robados Que sí, loco Que podrías haber sido más guapo Ya, sí, sí, sí Que hemos dejado media vida Ah, supongo que la gracia será hacerlo esto Oye, ¿a vosotros también nos petardea o es solo a mí? Sí, sí, me petardea Vale Es que igual se me estaban jodiendo los vascos Sí Pues nada, siguientes ¿Has apetado? No, no, no Es que le había bajado volumen Ya no, ¿no? Ya no No, ya no Bueno, pues ¿Qué queréis que hagamos? Uf Ha vuelto a ver todo Sí, sí, sí Vale Mira, voy a parar Paro directo y vuelvo a abrir Eh, vale Pues espera, espera Hacemos todo En plan Para directo Descansamos un rato Cierro directo, chavales Vale, descansamos un rato Yo voy a descansar Rollos Seis horas ¿Qué te iba a decir eso? En plan Decir descansamos un rato Es la una Vale, vale Pues dejamos aquí el directo Venga Es que me la ha subido Mogolling Marcos Yo lo dejo aquí ya Espera Repaso, repaso Tu vamos Increíble Ah Más 40 Más 1 El obelisco El obelisco Loco Pero entonces Ya has mirado mal ¿No eran más Más No sé cuántos Más 8 Igual eran más 6 Pues Alguien puede mirar Total puzzles Voy Bueno, venga Ya estoy Me voy a dormir Bueno Venga, sí Gracias Gracias Mañana Cuando sea Más que mejor Nos vemos 6.50 Eh No Esto se ha visto mal 6.50 523 Más 135 Más 6 Me cago en Dios Lo había recordado mal Me cago en la puta Yo estaba diciendo más 8 Porque pensaba que era en ese más 8 Tú pues Me cago en Dios Pensar que nos queda Me cago en Dios Pensar que nos quedan 200 y pico puzzles Normales Ya, pero yo creo que por el final hay muchos Tiene que haber una barbaridad No, pero Lo de 300 Lo de más 40 más 1 Tiene truqui Porque los 40 más 1 Cada vez que haces 40 Te suma más 1 Bueno, 40 O los que sean Pero yo intuyo que son los mismos Pero No, no, son distintos O sea, son distintos O sea, que la de Bilisco Tiene más o menos Oye, pues muy bien No, muy bien no Muy mal Hemos avanzado muy poco Hostia, pero ese es un juego muy complicado Bueno, si queréis le damos un rato más No, muy bien Hemos avanzado mucho Yo tenía la esperanza De acabar No, hombre, no Cristina Que ya te he dicho que esto no Yo ayer a la noche miré un poco Cuando nos fuimos a la cama Y ya vi que no ¿Qué pasa? ¿Que aquí os fulmináis un juego cada tarde? Sí, casi No, no, no Bueno, según qué juegos Hay juegos que se dejan fulminar El Kensie El Kensie sí que lo fulminamos ¿Y a qué soléis jugar? ¿A qué soléis jugar? Al The Witness Muchísimo En plan Aparte del The Witness ¿Algún otro? Es que no sé Los Kensie Son los plataformas Así que te puedes hacer en muy poco tiempo Sí, eso sí Pero ¿Cuáles os habéis pasado? Así que os gusten Sí, que sé Por ejemplo, hace poco me jugué los Ori Es el primero que estamos jugando Voy a jugar el 1 y me jugué el 2 ¿Es el primero que estamos jugando? ¿Cuál, cuál, los cuál? Los Ori El Orión de Black Forest Es el primero que estamos jugando Con este método Sí, este es el primero Está yendo bastante bien todo Está guapísimo esto ¿Queréis darle un rato más? Yo pararía directo Y miraría lo de Streamlabs Para ponerlo de los seguidores Es que a mí eso Vale, pues míralos si quieres Ah, bueno, vale Pues el dinero A yo le interesan los números Yo, habiéndome despertado A las 2 y media del mediodía Sueño, desde luego no tengo El dinero me lo gasto en cervezas Para mí, Cristina Es que qué feo Míralo si quieres, dice Bien Y es que no te puedo ayudar Voy a... Ah, que te tengo que ayudar yo A mirarlo No, todos No, todos Todos me tienes que ayudar Pero que no es necesario No es necesario No es necesario Ay Pero si es que tienes tú el control Yo no puedo entrar en tu cuenta No, ok El streaming decae Bueno, tampoco está muy... ¿Por qué sigues streameando? Ya 5 horas, 5 horas de stream Escúchame, que esto es como un stream profesional Corta, corta No, pero para dejar de jugar Si cortamos es para dejar de jugar ¿Qué? ¿Qué has dicho? Perdón Que si cortamos es para dejar de jugar Si no, esto sigue aquí Entonces hay que decidir Vosotros veréis Pero yo no me quiero ir a la cama Pues por eso te decía lo de... Lo de mirarlo en stream Vale, pues ya hay un voto de que sí John Marcos Yo lo que vosotros digáis Pero yo solo digo que el streaming Lo dejamos abierto hasta que paremos de jugar Venga, pues hasta las dos ¿Os parece correcto a todos? Vale Venga, ¿qué podemos hacer? Obelisco Lo único que se me ocurre Intentar buscar ¿Dónde habrá más obeliscos? Había uno en la ciudad Por decir Había uno cerca de lo de la casa esa Que se abrían las puertas, ¿no? Aquí hay uno 10% de batería, ¿eh? Vale Pero este tiene la madre de Dios Pues, John, creo que igual tienes que cortar antes de tiempo ¿Y si dejamos de jugar por hoy? Ya, la verdad No Y además estamos viendo Que vamos a seguir viendo lo de los obeliscos O sea, lo de los... O sea, ya estoy alucinando Lo de Streamlabs Vamos a seguir viendo lo de los obeliscos Esto no es como el que salió hace poco Que pusieron... No salió una noticia Que alguien colocó uno por ahí No sé Sí Sí, que iba a ser una noticia Algo de publicidad Iba a ser, ¿no? Qué raro, ¿eh? En esta escena Se ha ido el... Es el ángel de los Simpsons A ver, espectadores solo tres no hay problema Porque como mínimo En plan, pongo los móviles de mi padre y de mi madre Es que estaba pensando, perdón Es que estaba pensando lo de... Vamos a cortar ya porque ahora está bajando la media, ¿eh? De espectadores Estos son los que hicimos en el suelo Yo creo No hay que dejar que baje la media Ya está bastante baja Bueno, chavales Este capítulo Bueno, chicos Bastante bien Muchos puzzles Que ya está guapísimo este capítulo O sea, está funcionando muy bien Eso de... De... Y ahora esto lo podemos resumir directamente Pues ha sido muy duro, ¿eh? Este episodio Ah, y ahora esto lo vas a resumir ¿A dónde? Eh, que estábamos pensando en hacer un canal de YouTube Bueno... Yo también estaba pensando en hacer un canal de YouTube Me aburro bastante Ah, Asir, ¿qué tienes ahora en plan de asignaturas? Pues ahora mismo estoy haciendo el Erasmus desde Polonia virtual Y tengo dos días de clase Joder Y la peña es retrasada mental Hay una profesora que ni siquiera sabe hablar inglés Habla inglés como si estuviera en primaria A Vicente le escriben en polaco, a veces Joder No entiendo eso Trabaja con el traductor al lado Vale Eh, ¿vas a cerrarlo, Néstor? Perfecto Sí Así Así